Bueno amigos, hola internet, pues nada, vamos a ir a otro día más. Vale, a ver, os confirmo, estuve jugando el fin de semana mientras tenía a Mopo aquí conmigo dándome la chapa. No, lo quedé un montón, estaba aquí conmigo, entonces estuve mucho tiempo con él, pero sí que tuve alguna hora libre. Entonces estuve abriendo un mapa, consiguiendo recursos, mejorando cositas, ¿de acuerdo? No he hecho ni una sola misión, no he hecho absolutamente nada, lo voy a dejar todo para hacerlo con vosotros. Pero sí que eso, pues he estado abriendo mapa, he estado abriendo, bueno, consiguiendo un poco de todo, consiguiendo un montón de recursos, consiguiendo un montón de armas, consiguiendo un montón de mierdas, ¿de acuerdo? Entonces nada, si queréis podemos continuar con la misión principal, que es la que estábamos haciendo el otro día. Creo que era... ¿Esta? Sí. Los pacificadores habían cortado los accesos al centro de la ciudad, así que Hakon y yo tendríamos que dar un rodeo para sortear las patrullas. Vale, Hakon nos estaba esperando en otro lado de la ciudad. Vale, o sea que nada, si queréis vamos hasta allí. Que está para allá. O sea que nada, podemos ir para allá si queréis. ¿Crees que está muy largo este juego? Creo que son como unas... Bueno, si te pones a hacerlo todo, creo que son como unas 60 horas o algo así. Pero no sé decirte... Pero la campaña me parece que son como unas 25, 30. No es un juego tampoco demasiado largo. No es un juego demasiado largo. ¡Ey! Cosas, vale. Siempre quise apoyarte mi dispositivo, no me lo permitía. Ahora sí, muchísimas gracias, Len. Muy agradecido. Gracias por esa donación. Muy agradecido. Bueno, pues el otro día no teníamos los drivers de la gráfica. ¿De acuerdo? Sí que en mi otro PC se había instalado, pero en esta, en la 3090 no. Y yo creo que la diferencia es más que evidente como se ve, os digo. Yo creo que es más que evidente como se ve. Yo creo que es más que evidente, la verdad. Yo creo que se nota un montonazo. De momento se ve muy bien, la verdad. Se ve muy, muy chido. Vale, voy por aquí. Muchísimas gracias a los que compartís el directo. Vale, pues nada. Vamos a continuar con Hakon. ¿De acuerdo? Recordáis que a Hakon lo habíamos... Estábamos con el tema del metro. Estábamos con los pacificadores. Que los pacificadores nos habían encargado una misión ahí para intentar conseguir pasar. De acuerdo, por los túneles del metro. Hakon nos estaba ayudando. Estaba esperándonos en... Encima de un tejado. Menudo al hijo. Mirad, ¿veis eso de ahí? Mirad, para que os hagáis una idea. ¿Veis esa especie de árboles amarillos altos? Bueno, pues esos árboles amarillos altos indican los sitios donde puedes conseguir recursos para decoración. Margaritas, setas, ultravioletas, margaritas y miel. ¿De acuerdo? Con esto sí que... Sí, básicamente nos marca un poco el destino. Al principio parece un poco raro, pero luego es muy útil. La verdad es que luego se ven muy bien en la distancia y no tienes ningún problema en encontrarlos. Y yo, vamos, recomendaría que gastéis un poco de vuestro tiempo en pillar recursos y cositas. Porque la verdad nunca está de más. Por ejemplo, entraríamos aquí. Entraríamos en creación y aquí crearíamos medicinas. ¿De acuerdo? Que bueno, la receta, puedes ir mejorándola y aumenta la curación. Tardas menos en aplicarla. ¿De acuerdo? Ya sabéis un poco. Vale, pues nada. Esto... Nada, podemos quitarlo. Ya está. No pasaría nada. Va, Hakon, ¿dónde estás? A ver, Hakon, ¿dónde estás, hijo mío? Vale, Hakon está aquí arriba. Vamos a la moneda. A ver, Hakon, hablo de mi amigo. Vale. ¿Por qué te lo grabaste? Si hubieras estado ahí, como dijiste. Oye, oye, hice lo que pude. No sabía que había alguien más en el túnel. Ah, Hakon, me la liaste, hermano. La muerte de Lucas es un asunto muy gordo. Querían a ese hijo de puta como a un padre. Aitor no tiene el carisma de Lucas y va a tener problemas. Vale. Aitor me pidió que le ayudara. Aitor dijo que me dejaría pasar por el centro. No le va a molar a Hakon. ¿Con qué le tienes que ayudar? Claro, no le mola, claro. Quiere que encuentre el arma de Lucas. El Lázaro. Desapareció de la escena del crimen. Y cree que encontrarla ayudará a encontrar al asesino. Lázaro, ¿eh? Es un puño americano ostentoso, ¿verdad? Conozco notas que trafica artículos robados y mierdas similares. ¿Un perista? Perista tiempo parcial, timadora jornada completa. Sin talento, hay que decirlo. Ahora mismo tiene deudas con media ciudad. Si alguien enviledor es lo bastante imbécil para comprar un arma de los Pazis es él. ¿Cómo se llama? Hoover Kerbatsos. Kerbatsos, cómo mola el apellido, tío. Cada día se establece en el molino cercano y espera clientes. Puede que venda alcohol y maría a los Pazis. Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Hubi. Yo seguiré otras pistas. Vale, seguimos en contacto. El Hakon, como que pasa mucho de nosotros. El Hakon, a la mínima, se pira. Objetivo actualizado. Vale, o sea que te... Encuentra la don en las nudilleras. Encuentra Hoover Kerbatsos. Mola mucho el apellido, tío. Es como... Kerbatsos. Puede que sea rollo lituano. O algo así, tío. Se parece mazo a ti. ¿Qué va, Álvaro? Soy yo muchísimo más guapo. Por Dios. Por favor. Yo soy muchísimo más guapo que este señor. Soy muchísimo más guapo que este señor. Vale, tengo que entrar ahí y supongo que podré hacerlo desde aquí. Lo que pasa es que el Hakon es un listo. Yo a la mínima que lo veo... Me cuentan sus cuatro mierdas y el tío se va, ¿eh? Dura conmigo tres minutos, la verdad. Vale, estaría... ¿Dónde estás? Ahí arriba. Bien. ¿Y cómo puedo subir? ¿Desde aquí? ¿Me dejas subir aquí? Es verdad, es mal guapo, pero él tuvo cinco mujeres. Eso sí, sí, es cierto. Eso es cierto. Creo que me pase. Sí, está aquí. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Jugar? ¡Kermachos! No, no soy yo. También estoy esperando a Hubi, así que... A la cola... ¿Qué vienes por...? Vale. ¿Sabes cuándo llegará? Puede que en una hora, puede que dos. Con el lerdo nunca se sabe. Pero hay que decir que tiene el mejor aguardiente casero. La espera merece la pena. No tengo otra cosa que hacer que esperar, supongo. Pues ahora, sentarnos. Recha siempre se parece a un NPC, sí, siempre. Debe ser que tenga una cara bastante normal. Debe ser que tenga una cara bastante típica y nada fuera de lo común, entonces. Eh, ¿eres Hubert? ¿Quién pregunta? Un cliente. Quiero comprar algo. Ey, eres el forastero al que querían colgar, ¿verdad? Eh, Hubi, tienes un cliente especial. Es ese peregrino del bazar. Espera, solo quiero comprar algo. Ah, es aquel. Entonces ese era Hubi, ¿verdad? Sí. Al parecer tenía una cita importante con otro cliente. Joder, menudo simpático que eres, hermano. Eres un puñetero simpático. Claro, claro. Que me devuelvan también mi dinero. Encuentra al ladrón de las nudilleras. Venga, para abajo. Está huyendo. Muy propio de Hubi. Espera un segundo. A ver, ese imbécil va corriendo hacia el noreste. Vale, o sea que hay que correr a por él, ¿no? Corre, Aiden. Ya casi lo tienes. En ello estoy, papá. Estoy saliendo de la zona de la misión. O sea que me obligas a venir por aquí. Arriba, 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 arriba. Necesito altura. Estoy enrollado porque me está esperando. ¿Dónde está, jugador? ¿Dónde está, hermano? No veo nada, tío. Objetivo actualizado. ¿Dónde coño está? Ah, vale. Si aquí habíamos estado. Sí, sí. Si aquí habíamos estado nosotros. Claro que sí. Llegaré. ¿Qué hago? ¿Salto desde aquí? ¿O salto desde aquí? No lo tengo ya muy claro. Me voy a pegar un bofetón importante. Sí, no lo veo nada claro. No lo veo nada claro, papá. A ver. ¿Me puedo coger? Hub. Me vale. El otro día desde donde habíamos subido. Habíamos subido desde aquí. Hop. Vale, podría subir desde aquí. No te preocupes. No te preocupes. Hop. Bien. Esto, recordáis esta zona, ¿eh? Hubi. Hubbert. Solo quiero hablar. Hubbert, ¿dónde estás, hermano? Aquí estás, Hubbert. No me hagas daño. No sé nada. ¿Sobre qué? Aún no te he preguntado nada. No sé nada de nada. Lo juro. Me han dicho que eres un perista. ¿Perista? Ni de coña. Vendedor de artículos de segunda mano igual. Busco el Lázaro. Era de Lucas. El difunto comandante de los pacificadores. Y no intentes colarme que no sabes quién es, Lucas. Muy bien. Soy Capi y lo sé todo. ¿Sabes algo sobre el Lázaro? Estás de coña. Aunque me hubiesen ofrecido ese puño americano, lo habría rechazado. No soy idiota. Esa arma es demasiado problemática ahora mismo. Vale, ¿por qué huiste de mí? ¿Por qué huiste de mí? Porque tengo a alguien detrás de mí cada cinco minutos, tío. Vale, puedo haber dado razones a algunos para que se cabreen, pero lo arreglaré pronto. En algún momento. Puede ser. El culo de América, exactamente. El culo de América. ¿Cómo sabes que el Lázaro es un puño americano? ¿Cómo sabes que el Lázaro es un puño americano? No dije nada de eso. Vamos. Todo el mundo conocía el amoroso guante de Lucas. No hacía más que lucirlo. Si alguien creyese que lo tengo, también podría pensar que maté a Lucas. ¡Y una mierda! Pero alguien intentó vendértelo, ¿verdad? Ya te lo he dicho yo. Vale, vale. Quizá lo intentaron. Pero no puedo decirte quién fue. Piensa en la confidencialidad de los clientes. Deja de tocarme los cojones. Dímelo. Se llama Maya. La conocí en el bloque de viviendas de Midpacking Square, cerca de la vieja carnicería. Pero no sé nada más. Déjame en paz. Queda encima de unos barracones o algo así. Puedo encontrarlo. Vale. La única salida. Encuentra al ladrón de las nudilleras. Dice que alguien intentó venderle el Lázaro. ¿Conoces a una tal Maya? No. Y es raro porque pensaba que conocía a todas las mujeres de por aquí. Vaya, hombre. A ver, Hakon. A por la sexta, hermano. Hay unos barracones que el ejército montó en el 23 cuando todo se fue a tomar por culo. Creo que ella está en uno de los edificios que quedan por encima. Vale. Mantente en contacto, colega. Hakon. Hakon las conoce a todas, papá. Vale, está... A tomar por el orto, seguramente, ¿no? Ah, bueno, no. Tampoco está tan lejos. Está allí. Vale. Lo importante es ahora cómo bajamos de aquí. Aquí vamos a tener que regresar, ¿eh? Recordáis que el otro día nos quedaron aquí todavía... Nos quedaron aquí todavía dos cajones del Sai. Vamos a venir a por ellos, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a centrarnos un poco en hacer misiones secundarias, en hacer misiones principales. Es avanzar un poquito, pero esto hay que venir a por ello, ¿eh? Joder, es que Hakon es un pichatoro, hermano. Madre mía, el colega. Es un obsesionado de la vida, ¿eh? Con el puñetero... Con las chicas, amigo. Es un obsesionado de la vida. Madre mía. 17 novia estuvo. ¿Sabes? Madre mía. Qué tío. Qué tío el Hakon. Bueno. No mires abajo. Vale, está allí. No está nada lejos, ¿eh? La verdad. Está relativamente cerquita. Vamos hacia aquí. Hop. Hombre, ya que estamos aquí, vamos a pillar esto, por Dios. No vamos a dejar aquí cosas. Amigos, siempre que paséis por aquí y haya cosas que coger, por favor, cogedlas. Cogedlas. Por favor. Cogedlas porque nunca sabéis cuándo vas a hacer falta. Vale. Creo que no hay nada más. Creo que no hay nada. Nada. Vamos. Para allá. ¿Qué pasa, Milton? ¿Cómo estás, compi? ¿Cómo estás, compi? Ah, estamos muy cerquita ya, ¿no? 30 metros. Hola. Hello there. Vale, Maya. Tenemos casi 7 minutos ahora, ¿eh? Oigo algo. Tiene pinta de que Maya está pasando las canutas en algún sitio. No sé dónde. ¡Ostras! ¿Y esto? Vale, ni tan mal. ¿Hola? Ah, aquí ya estuve yo. Es que esto, aquí había un cajón del Sai. Aquí ya estuve yo. ¿Qué significa lo de los 7 minutos? Es el tiempo que tienes antes de convertirte. Cuando entras en una zona de oscuridad, tienes 7 minutos para hacer lo que tengas que hacer antes de transformarte y morir, básicamente. Siempre es una lucha contra el reloj, el juego. Siempre es una lucha contra el reloj. Entonces tienes que aprender a jugar mucho con lo que tienes que hacer, básicamente. Vas encontrando inhibidores que aumentan tus capacidades físicas, es decir, tanto salud como resistencia, y además aumentan tu reloj de inmunidad. Es decir, puedes aguantar durante más tiempo la inmunidad. Por lo que quiero pensar que cuando termines estarás alrededor de los, si los consigues todos, 14-15 minutos. Eh, chavales, estoy buscando a una mujer llamada Maya. ¿Qué es tan gracioso? Maya no es una mayor. No es más que una niña. ¿Tú eres quien intentó venderle un arma de los pacificadores a Hubert? Sí, pero ese capullo no la quiso. Se puso atacado y me echó. Pero ¿por qué tienes voz de... de haber acabado física? Tienes voz de treintañera, niña. ¿Dónde encontraste el Lázaro? ¿Cómo conseguiste un arma de los pacificadores? La encontramos todos. Iba por ahí con estos capullos... Pero si tiene voz de tener cuatro carreras, esta niña. Arely, muchísimas gracias, guapa. Págaselo, hombre, págaselo. Págaselo. Tengo que comprar agua y un marcador para mi hermano. ¡Cumpluidote años pronto, ¿sabes? Madre mía, niña. Y es mi última oferta. ¿Diez? Ahí te pasaste. ¿Diez? De quinientos a diez, tío. Madre mía. Bueno, niña. Siendo completamente sincero, dame las gracias de que no te meta un hachazo y te lo quite. ¿Entiendes? Porque yo no tengo ningún tipo de respeto, ¿eh? No tengo ningún tipo de respeto. Soy un buscavidas. Me busco la vida como sea. Te lo digo. Te meto un hachazo y te lo quito. Tengo el Lázaro. Guay, llévaselo a Aitor. Será todo un regalo de cumpleaños. Aunque no te dé pa' jolera idea de cuándo nació ese imbécil, estaré cerca del metro. Vale. Estupendo. Vale, se está haciendo de noche, os digo. A ver, o no. Oye, hachazo y punto. Ya está. Ahí no hay más que hablar. No, es que no sé qué, ¿no? Quinientos, perdona. Hachazo in the face y... Ya está. Se acabó. No tenemos ningún problema. No tenemos ningún puñetero problema. Yo me busco la vida como sea, amigos. Ah, mira. Encontramos una tienda olvidada aquí. ¿Algo? Sí. Botín. Vale. Vámonos. ¿Misión? Muchísimas gracias, Alberto. Muy agradecido, hermano. Gracias por esa donación. Parece que tiene una misión. Vamos a pillar todo lo que podamos aquí. Una misión. ¿Tú? ¿La esencia de la supervivencia? ¿De qué estás hablando? ¿Quieres saberlo? Cierra los ojos. No me robará o algo, ¿no? ¿Qué percibes? Olor a muerto. Olor. Olor. Algo apesta. Exacto. Olores. Impulsos que van directos de los sentidos al sistema límbico y activan una respuesta emocional. O la ha muerto. Recuerdos. El bienestar de la mente. Pero... Eso huele... A mierda. A mierda. ¿Qué esperabas? ¿Qué crees que usa la gente como fertilizante? ¿Por qué las tiendas olvidadas y suministros de los marketing antics? ¿Será que siempre...? No, es que respamean siempre. Son puntos de respameo. Nunca se acaban. Siempre van a aparecer objetos. Siempre. Por eso no te las marca. Porque nunca desaparecen. Son marcadores infinitos. Bueno... Es que tienes que encontrar algún sitio donde farmear. Me considero afortunada por haber podido trabajar en el único sitio... Porque siempre necesitas de forma... Sin parar recursos. Siempre. Y me pregunté... ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué olor podría hacer feliz a la gente? Ah, olor a mierda. Muy bien, Naira. Sí, señor. Una tía muy bien, muy bien. Esencia de supervivencia. De verdad espero que no quieres decir que oler a mierda es la esencia de la supervivencia. Pues claro que no. Se me ha ocurrido una idea muy emocionante para una nueva fragancia. La gente va a pagar una fortuna solo por olisquearla. Lo de olisquearla para un perfume... Enciéndeme. Enciéndeme. Y casi está lista. Solo necesito unos restos para darle la nota de corazón. ¿Qué necesitas? A ver que igual lo tengo. ¿Restos? ¿Qué quieres decir con restos para una fragancia? Pues sí. Restos metálicos. Entonces entiéndeme va a ser un afroisíaco para robots. Muy gracioso. Lo descubrirás cuando llegue el momento. Si me traes un poquito... ¡Buah! Tengo apatadas, Naira. Tengo toneladas. Tengo toneladas. Igual te diré cuando lo he escrito. De verdad. Mira, terminamos la misión del Tiri. Tengo toneladas. Lo que quieras. Lo que quieras. Naira dijo que también necesitaba lavanda para el perfume. Eso tiene más lógica. Ten trozos de metal. Naira los quiere. Espero que no sea una especie de broma. Hacer perfume a partir de metal... Parece absurdo. Ay, Naira. Por una vez no podrías estar agradecida por lo que tienes. Todos los días la misma mierda, te lo juro. Oye, están muy weechos los modelos, eh, tío. Están muy weechos, tío. A mí me mola, tío. No sé, me parecen muy expresivos. Caray, huele... Es... Uy, es como está en el cielo. ¿Qué es? Serás tontuelo. Demasiado joven para saberlo, ¿no? Huele a coche nuevo. ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo, tío? El olor del lujo es la nota de... Puñetero olor... Puñetero olor a coche nuevo, tío. Y la fragancia del riesgo y la aventura es la nota de salida. Todo lo que quieres es encenderlo y alejarte conduciendo hacia el horizonte. Gracias por ayudarme. No como otras. Ten. Esto es para... No como otras. Lo he empapado en el... Mirando a la compañera. Esto te recordará que tienes que utilizar tu olfato de vez en cuando. ¿Qué me has dado? Misión secundaria completada. Barra ultravioleta. Ostras, pues es la primera que consigo, me parece. Supongo que será aquí. Pues no, no es aquí. Barra ultravioleta. No tengo ni zorra idea de dónde se ve. ¿En mochila? No lo sé. Me parece raro que no aparezca en vista general. ¿En accesorios? No se me va a aparecer. Ni puñetera idea, sinceramente. Bueno. Démosle la importancia que tiene. Aquí se muere gente, tío. Madre mía. Aquí se muere gente, pero a la mínima. Vale, estamos a 150 metros. No sé si tendré algo para vender. Sí, perfume. Vale, vamos a... Vamos a esperar hasta el día. Porque ahora mismo vamos a hacer misión principal. Y luego vamos a hacer misiones secundarias de noche. O sea que... Vamos a esperar a que se haga idea. Parkour a tope. Sí, nada, el parkour está guay. Está guay. Está guay. De momento tampoco es nada súper profundo. Porque básicamente son dos botones. Pero está muy guay llevado. O sea, a mí me parece muy divertido. A mí principalmente me parece un juego muy divertido. La E2, la verdad. Me parece un juego muy divertido. A mí me gusta mucho el looteo. Me mola mucho, ¿sabes? Y no sé. Es un juego que para mí tiene mucho rollo. A mí por lo menos me gusta. O sea que... Mientras a mí me guste, yo creo que... El resto es absolutamente secundario. Vale, pues en principio vamos a... Fede, muchísimas gracias, hermano. Vamos a entregar los nudillos. Bueno, el puño americano este, de marras. Creo que está aquí dentro. El peregrino ha vuelto. Espero que no con las manos vacías. Encontré el Lázaro. Vaya, yo tenía razón. Puedes abrir puertas que a nosotros se nos resistía. ¿Dónde está el cabrón que lo tenía? En Midpacking Square. No lo habrás dejado escapar, ¿verdad? Podría ser el asesino. Era una chica. Tiene unos 10 años. No le mató. Solo saqueó el cazaber. Alto, ya volveremos a ello. Déjanos. ¿Qué fue? Ascendió. Normalmente estos se tatuaban, el rango, ¿no? Eso de tu brazo parece una constelación. Son tatuajes de rango. Cuando empezamos a quedarnos sin recursos, los tatuajes sustituyeron a las medallas. Muestran nuestra jerarquía. Como en la cárcel. Carcelarios o militares. Lo mismo es. Hay una jerarquía. Parecido. Es parecido. Tanto en cárcel como en militares. No tengo el rango necesario para abrir el túnel al circuito central, peregrino. Los mandos quieren que encuentre al asesino. ¡Aitor, me lo prometiste! Calma, peregrino. Cumplo mis promesas. Primero, acepta esto. Una muestra de gratitud. Menuda mierda. Un hacha. De verdad. Tengo que llegar al centro. ¿Lo pillas? Estás buscando a alguien, ¿no? Yo también quiero ir al circuito central. Mi mujer e hijos están allí y no puedo protegerlos porque estoy aquí atrapado. El túnel se abrirá cuando encuentre al asesino. ¿Está claro? El asesino. ¿Puedes ayudarme? ¿O puedes esperar a que lo encuentre yo? Veo restos de sangre en las cuchillas de Lázaro. Lucas se las arregló para herir a su asesino antes de morir. Ese desgraciado ha de tener un buen tajo. Si lo encuentras, no solo me estarás ayudando, también te estarás ayudando. Me está apretando mucho, tío. Me está apretando un montón. ¿Tienes algún sospechoso? El comandante fue asesinado en el bazar. Tuvo que ser alguno de ellos. Los del bazar son gente sencilla. ¿Por qué se iban a arriesgar desafiaros? Esa es la razón por la que quiero descubrir la verdad antes de que las órdenes sean usar la fuerza. Además, las apariencias engañan. Están enfocadísimos con el bazar. Vamos a tener una movida del cobo. Jessica, mucho y maracia, guapa. ¿Qué tal, famo de Siree? ¿Cómo estáis? Carl es un embaucador que va de devoto y lava el cerebro de otros con sus discursos. Dice que todo el mundo es igual, pero eso es un cuento. No puedes ser un líder y un igual al mismo tiempo. Buscaré al asesino de Lucas. Espléndido. Ese es tu billete al centro. Vuelve al bazar. ¿Algo más que debas saber antes de irme? Sí, de hecho. Pero esto es altamente secreto. No se lo digas a nadie. Suena serio. Quienquiera que mató a Lucas se llevó un pequeño trofeo. Cortó el tatuaje de su puto brazo. ¿Qué? ¿Hicieron cortes en su cadáver? Hay que estar puto enfermo. Ya te digo, si mis hombres se enteran de que profanaron a Lucas de esa manera, se les irá. Sería la guerra total. Te lo digo, porque si encuentras ese pequeño trofeo, habrás encontrado al puto enfermo que mató a Lucas. De acuerdo, voy inmediatamente. O sea que le cortaron el tatuaje del rango y se quedaron con él. Y seguramente lo tendrán dentro de una lata de café o algo así, seguramente. Qué bien, qué maravilla. Estupendo. Encuentra al asesino de Lucas. Nada, nos estamos comiendo un marronaco aquí. Guapo, eh. Por cierto, gracias chicos, chicas, los que estáis llegando. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenidas. Carlos, muchísimas gracias por esa donación. ¿Sigues vivo? Sí. ¿Estabas preocupado por mí? Claro. Espero mucho de ti, Aiden. Aquí está, Jaqueline. Aitor quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Te toca hacer su trabajo sucio? Bueno, no me sorprende. Me dijo que empezaste en el bazar. Para sorpresa de nadie, los Pazis y el bazar se odian a muerte. Solo hay dos personas con peso en el bazar. Una es ese predicador venido arriba, Cal. De él estoy al tanto. ¿Quién más? Sophie, su mano derecha. Es capaz de tratar con los miembros más rebeldes del bazar. Le ayuda a mantener el control. También está Doncher, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos liderados por Joe, pero tienen miedo de los pacificadores. Vale, yo iré a hablar con Sophie y tú encárgate de Cal. A no ser que prefieras a la chica. Sophie, no es mi tira. Maemia, Jaqueline. Deja alguna viva, hermano. Maemia. Minerva, muchísimas gracias, guapetona. Muchas gracias. Buen provecho, Steel. Vale, Maemia, pero ¿qué le pasa a Hakon? Está obsesionado. Interroga Sophie sobre Lucas. Está obsesionado. Vale, tendríamos que dirigirnos... Hacia aquí. Hacia aquí, nada. Tenemos que subir hacia... Al bazar. Interroga Sophie sobre Lucas. Vale, está hacia allí. No sé si... Hombre, lo mejor lo que podíamos hacer era aprovechar también y pillar algún recurso de la que... Si pillamos algo de camino... Ahí hay un marcador que no sé qué es. Voy a pillar esto y esto y esto y esto. Voy a pillar miel. Voy a pillar más miel. Esto, esto y esto. Y creo que puedo hacer en creación... Tres más. Y tenemos que irnos hacia... Aquí atrás. Sí. Richard, ¿qué te parece la amenaza de Meta con lo de Facebook e Instagram? Uf, ni idea. Yo ahí ni corto ni pincho, hermano. Hombre, para mí sería una putada porque si se va de Europa yo me pierdo el curro. Básicamente. Gracia no me hace, pero... Yo no soy para decir qué... ¿Qué voy a decir? Nada, tío. Que harán lo que crean conveniente. Como grandes empresas que son, pues harán lo que vean y... Ni idea. Hombre, yo creo que se arreglarán. Porque, hombre, al final es una empresa que aquí en Europa, pues... Sobre el papel da mucho trabajo a un montón de gente. Pero qué sé yo, no tengo ni idea. Sinceramente. Ni pudiera tener idea. ¿Me dejas entrar o...? ¿Qué ha hecho, Aiden? ¿Qué, hermano? ¿Me dejas usar la puerta o no? No, vale, estupendo. Muy bien. Gracias. ¿No me dejas entrar en serio, tío? ¿Pero qué haces tú a la puerta? Pero quítate de ahí. Uf. No me dejas entrar el tipo que está arreglando la puerta, tío. Por saber tu opinión. No, hombre, pues... Mi opinión es esa, que para mí es una putada. Básicamente. Para mí es un putadón. Pero quiero decirte que tampoco controlo yo mucho el tema. Que poco más puedo decirte. Vale, me dejas entrar por aquí. Qué buen rollo todo el mundo, eh. La verdad, eh. Son todos encantadores, eh. Son todos encantadores, tío. Carl me pidió que te llevara a conocerle si aparecías por aquí. Es un avance después de querer colgarme. Gracias, Manu. Muchísimas gracias. Vale, este que es un poco como el líder espiritual. Se parece a Santana un montón, tío. Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad y tratamos esto seriamente. Por eso hicimos lo que hicimos. Se parece un montón a Santana, tío. Espero que nos perdones. Dime, ¿cómo están las cosas en el mundo exterior estos días? Uy, estupendamente, vamos. Estupendamente. Mal. Estupendo. Los asentamientos están reduciendo su tamaño y cada vez hay menos. Me temo que pronto no habrá a dónde ir. No me sorprende, hijo. La humanidad debe tocar fondo para resurgir de nuevo. Y por eso estamos aquí. ¿Más noticias? Se parece a vos. ¿Habrá algún personaje en el juego que no se parezca a mí? Pregunto. Pregunto. ¿Habrá algún personaje que no salga en el juego que no se parece a mí? Cualquiera que tenga un poco así como de barbilla y tal, me parezco a él. Cristian, muchísimas gracias. Cuéntame más sobre tu gente. Muchas gracias. La verdad es que no, pero cuéntame más sobre tu gente. Nos llaman gente del bazar. Sencillamente porque vivimos aquí. Pero quienes somos realmente es un grupo de gente libre. Libres de mentiras, libres del dinero, de religión, guerras, política y la negra sombra que ha cubierto la tierra. Suena muy bien. Demasiado bien para ser cierto, la verdad. Oh, no faltan los problemas. El agua escasea, por ejemplo. Pero con valor y paciencia, algún día crearemos un paraíso. Casi parece que agradezcas el colapso de la civilización. Fue tan trágico como inevitable. El consumismo y la fe en el todopoderoso dólar condujeron a la catástrofe. Así que nos esforzamos para evitar que se cometa de nuevo el mismo error. Sería un crimen. Queremos crear un nuevo orden basado en los vínculos sociales, en la familia y la comunidad. Una sociedad en la que la gente se apoye y acate la justicia. Sin que la policía, el ejército o cualquier otra falsa autoridad dispare a quienes deben proteger. Aquí hay sitio para cualquiera. Pero volvamos a tus historias. Yo digo que tengo una cara súper normal y súper estándar y me sacan parecidos en... ¿Sabes? Porque como que mi cara es súper normal y como que se refleja en un montón de personajes, ¿sabéis? Pero me lo dicen un montón de veces. Aquí en el juego tres o cuatro personajes. Es igual que tú. Yo luego, no sé, me parece... Todos me parecen muy... ¿Sabes? Es porque tengo la cara muy normal, tío. Sin más. No destaco en nada. Entonces, como tengo una cara tan normativa, pues... Parece que aparezco en todos lados. Pero no es por otra cosa. ¿Tú quieres de mi escotilleo, Cal? No. Pero vienes de fuera. Y estás paseándote entre mi rebaño. ¿Y tú que eres el pastor, Cal? Así que... Para entendernos, necesito saber si eres una oveja o un lobo. No, oveja no, hermano. Yo soy lobo. Lobo de toda la vida. No me gusta esa motafra. No es que me apasione esta metáfora. Ah, sí. Ya veo. Los peregrinos no son gente de metáforas o poesía. Son más de actuar. No, hermano. Es que tú eres ove blanco o negro. Y hay grises. Compio. Ah, sí. ¿Y por qué? Si se puede saber. Es que no me gusta nada... Es cosa mía. Es cosa mía. No cuando estás en mi territorio. Pero vale. Te lo acepto. Esa cosa tuya, sea cual sea, no supone una amenaza para nosotros. Después de todo, tú eres solo uno. Y nosotros muchos... Cal, que te reviento, hermano. Ve por allí. Verás a un hombre gigantesco. Es German, su guardaespaldas. Sofi no andará lejos. Y espero que esa cosa tuya no haga enfadar a German. Adiós, amigo. Adiós, Cal. Que vaya bien, bro. Yo y Cal tenemos... Acabo de darme cuenta que yo y Cal tenemos una... No empezamos con buen pie, ¿eh? No empezamos con buen pie, os digo. ¿Qué tal, Sofi? ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué te pasa, pavo? Madre mía. ¿Qué te pasa? ¿Podemos hablar? No le hagas daño, German. Deja que abre. ¿Qué le pasa aquí a German, tío? Pero come más fibra, muchachos. Madre mía. Qué encanto de señor. ¿Sabes? ¿Eres ese peregrino que llegó a la ciudad hace poco? Desde luego estás bien informada. No tengo otra opción. Estoy a cargo de la seguridad aquí. Además, ayer hiciste una buena entrada. Estoy buscando trabajo. ¿Sabes de alguno? Qué buena, Sofi. La gente de aquí dice que puede ser útil. Prefiero verlo por mí misma. ¿Qué tal si primero haces un pequeño recado? Lo que necesites. ¿Qué propones? Ve a ver a uno de los maestros artesanos, Alberto Vincenzo. Ambos conocen la ubicación de los cristales más fuertes. Hostia, no vendí yo cristales en la idea. Necesito unos cuantos para cierta transacción. No vendí yo cristales ni nada. Vale. ¿Qué clase de transacción? ¿Esa transacción hay algo que debas haber al respecto? La curiosidad es el primer paso hacia el infierno, como dice Cal. ¿Y tú lo crees? Yo creo que no debo confiar en extraños. Y eso eres tú, al menos por ahora. Consígueme primero la ubicación de los cristales. Ya veremos qué pasa luego. Vale. ¿Por qué son tan importantes? Porque son muy valiosos, tío. Esos cristales. ¿Qué pasa con ellos? Muy valiosos. Fueron creados por los bombardeos químicos de la ciudad. Son una especie de efecto secundario. La gente cree que la infección se propaga más lentamente si los usas. Sinceramente, no creo que sea así. Pero no hay nada malo en intentarlo. Y por eso son tan importantes para vosotros. ¿Qué pasa, Moncho? ¿Cómo estás? Con muchas otras razones. Son difíciles de conseguir, difíciles de destruir. Y es fácil obsesionarse con ellos. Porque son preciosos, ¿verdad? Pero lo más importante. Son cosas reales y tangibles. Mucho más reales que un trozo de papel y el dinero antiguo. Por eso son tan jodidamente caros. Son como unas... Después de que los humanos bombardearan las ciudades con productos químicos. Se crean como una especie de acumulación de cristales. Y entonces aparecen como esa especie de cristales que son súper caros. Hay de diferentes calidades. Y vale un montón de pasta. Te pagan un montón por ellos. Entonces, la gente además tiene como un rollo ahí... Un poco fijación por ellos. Porque dicen que te infectas más lentamente. Bueno, paranoia, sí que sé. Vale. Cuéntame sobre Alberto y Vincenzo. Alberto y Vincenzo. Cuéntame más sobre ellos. Padre e hijo. Alberto, el padre, suele enrollarse mucho. Antes del momento cero tenía un taller y cantidad de dinero. Vincenzo, su hijo, es bastante tímido. Ambos son artesanos. Y muy inteligentes. Del palo que podría hacer un reloj a partir de un chicle usado y un trozo de cuerda. Venga, Luis. Un saludo, compi. Muchas gracias. ¿Qué quieres decir con a cargo de la seguridad? Has dicho que estás a cargo de la seguridad del bazar. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que si cualquier pacificador amenaza a nuestra comunidad de gente libre, le reventaré el cráneo. Por lo que contaba Carl, sonabais más bien a pacifistas. Intentamos acabar con las viejas costumbres y dar pie a una nueva era para la humanidad. Es una verdadera revolución. Y toda revolución necesita dos cosas para tener éxito. Una ideología y una facción armada para ejecutarla. El brazo armado. Vale, buscar a Alberto y Vincenzo. Vale, hablaré con uno de esos maestros artífices. Deberían estar en el bazar. Hazlo bien y tal vez te demos trabajos más importantes. Mientras aquí el colega no me dé un bofetón, me vale. Mirad lo que os digo. Me parece muy bien que me des trabajo, pero mientras no me des una hostia, me vale. Mira, una misión, tío. A ver, tienes una misión para mí. A ver. ¡Doger! Hostia, cómo mola el diseño de este pavo, tío. ¿Quién sea esa alma hambrienta tuya? Info. Alguien como tú ha de saber muchas cosas. Modestia aparte, no lo nega. Cómo mola el diseño de este pavo, tío. ¿Es posible que algún pajarito te haya contado lo que le pasó a Lucas? ¿Sabes? He oído que un peregrino ha llegado a la ciudad. Muy cotilla. Cuidado a interrogar a la gente. Se entromete en todo. Muy parecido a ti. No puede ser coincidencia. Sí que puede. No creo en eso. ¿Sabes algo sobre Lucas o no? Esa clase de información es cara. No te la puedes permitir. Ya, pero si hay algún... No podría trabajar. Exacto. Si hay algún trabajito para ti, seguramente me darás la información. ¿Tienes algún trabajo disponible? Dale el currículum a mi secretaria y ya te llamaremos. Venga, no me jodas. Hablo en serio. Para entrar aquí así, como si el local fuese tuyo, hay que tenerlos como ruedas de camión. Es que los peregrinos que por norma no caen bien. Puede que tenga un pequeño encargo para un tipo duro como tú. Encárguete de esto y veremos si vale la pena conocerte. ¿Qué necesitas? Nada complicado. Necesito que vayas a ver a un tipo que se ha retrasado con mi pedido. Lleva un par de días sin dar señales de vida. Puede que me esté evitando. O que le haya comido el páncreas un fombi también. Hubie el lerdo. Ah, Hubert. Le conozco, Hubert, el lerdo, el del pelo bonito. El del pelo guay, recordad. ¿Qué quieres decir? Hubert no es oromperista. Hace dinero donde puede. Y ahora mismo se esconde de media ciudad. Es súper paranoico. Vive como una rata en un laberinto para mantenerse a salvo. Tendrás que trepar y encontrar uno de sus pasalizos secretos para llegar. Vale, me arreglo, no te preocupes. Puedo arreglármelas. Me arreglaré, no te preocupes. Dile la contraseña. Sayonara. Para que sepa que te mando yo. Sayonara, baby. ¿Qué tal, Ivón? Nada complicado. Bueno, no sé, a ver cómo va el tema. A ver qué tal será. Mueve ficha. Vale, pues vamos a hablar aquí con... Sí, aquí está. Bueno, sí, esto es lo que podríamos mejorar, pero ahora mismo no vamos a mejorar absolutamente nada. A preguntas a los maestros artesanos sobre los cristales. ¿Sabes algo del artillo del corredor no? Sí, un taller. ¿Y dónde está ahora? Ahora no estás con él, Alberto. Te garantizo que mis precios son inigualables. Me envía Sofi. Dice que sabes dónde puedo encontrar cristales. Alberto está un poco cucú. ¿A quién te refieres? Ese tipo su... El hermano de Sofi. ¿Cómo se llamaba ese imbécil? Barney. El nombre de ese imbécil es Barney. Y preguntó lo mismo. Acerca de la zona oscura con los cristales. Me pilla de nuevas. Entonces, ¿dónde queda esa zona oscura? Está a cien... Uy, Alberto, ¿cómo está, papá? Ciento veinte... ¿Qué cosa ha dicho, Alberto? Papá, ¿puedo decírselo? Por favor. A cien metros del metro. Verás la señal enorme de una tienda de moda y un molino al otro lado de la calle. Gracias. Gracias. Gracias mil, ¿eh? Vale, pues nada, vámonos. Objetivo actualizado. La única salida. Habla con Sofi. A ver, Sofi. A ver, Sofi, ¿dónde estás? Mónica. Esta, ¿qué pasa? Anthony, muchísimas gracias, compi. Gracias por esa donación. Muy agradecido. Germán habla. O gruñe solo. No, no tiene pinta de hablar o no sea. Amiga. Así que por eso se ha desconectado. Está buscando los cristales por su... Y ahora Sofi nos va a deber algo porque vamos a buscar a su hermano. Siento que no es la primera vez. No. No. Siempre está tratando de probarse a sí mismo. La última vez resultó herido. No fue hace mucho tiempo tampoco. Jodido grío. Lo mato. Lo mato y punto. ¿Por qué te culpas que se saque las castañas del fuego el solo? Escucha, tú mismo lo has dicho. Eres nuevo aquí. Hay muchas cosas que no sabes. Soy responsable de la seguridad aquí. Y él es mi hermano. Prometí que cuidaría de él. Prometiste. ¿A quién? No importa. Le daré una patada en el culo a Barney cuando vuelva. Vale, ¿cómo acabó herido a Barney? ¿Cómo resultó herido a Barney? No quiso decírmelo. Me imagino que los pacificadores lo trincaron. Tu hermano te esconde cosas. Eso no es asunto tuyo. Barney, contéstame. Adalberto, gracias amigo por esa donación. Muy agradecido. Un abrazo. Una zona oscura en su estado. Está acabado. ¿Puedo intentar localizarlo? He estado antes en una zona oscura en el hospital. Por favor, Sophie. Por favor, Sophie. Por favor, Sophie. ¿En serio? Sophie, por Dios. Si lo salvas, no lo lamentarás. Todavía tenemos algo de tiempo. Es probable que Barney espere hasta el atardecer. Ir a una zona oscura durante el día es un suicidio. Tráelo de vuelta a casa a salvo. Lo que quieras. Lo que quieras. No, tranqui, tranqui, tranqui. Gunther. O como te llames. La única salida. Misión principal completada. Estupendo. Un hermano desobediente. Esta es una misión nocturna. Vamos allá. Podemos hacerla, ¿eh? Sí, de noche. Vamos allá. A ver, ¿dónde está? Está muy lejos esta movida. ¿Dónde está? Uf. Aquí está. Aquí está, aquí está. Está haciendo una divertida, se parece verdadera y seria. Está haciendo una divertida, de verdad me parece verdadera y seria. No sé, como habitualmente, no sé. Al final estamos pasándolo bien. Al final es de lo que se trata. Al final es de lo que se trata, de pasar un buen rato. Simplemente sin historias ni movidas raras, ¿no? Bueno, muy bien. Tienen que decirme siempre que encienda la linterna porque si no se me olvida. Soy así de listo. Vale, es hacia... ¿Dónde estamos? Hacia allí. 140 metros. Junten el gruñidito. Sí, es un tío un poco intenso. Es un tío un poco intenso. Vale, a ver. Lo primero voy a eso, recuperar un poco y tengo que ir hacia allí. Que está a 100 metros. ¿Aquí hay algún especial? Uf, no, 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 no quiero... No, 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 gracias. De verdad no me interesa. Este es abajo. Vale. Este aquí abajo. Uy, qué bien Uy, qué de gente Muchísimas gracias, Carlos Te lo agradezco, hombre Muchas gracias Te lo agradezco, hermano Te lo agradezco, ¿eh? Muchas gracias Lo tendré en cuenta, ¿eh? Lo tendré en cuenta Te lo aseguro Vale Bueno, tenemos que buscar al hermano Busca a Barney por la noche Lo primero vamos a dejar a esto limpio Me he enterado el vídeo de YouTube entero La verdad, entretenido Está muy guay A mí me gusta No sé, yo me lo estoy pasando teta con él, sinceramente Yo me lo estoy pasando muy bien con él Yo al final supongo que es lo importante Uy, eres tú Mira, aquí hay cristales, por cierto Un núcleo de cristal, estupendo Ahí está Uy Eh, no Barney está jodidísimo Sophie, única Barney tiene mal color, te lo digo Barney tiene muy mal color Está caput Sophie, aquí Aiden He encontrado una radio Y el cadáver De un hombre Un hombre blanco y calvo Lo siento, Sophie Ese no es Barney Es Koyak, uno de nuestros hombres Se marcharon juntos No puede estar lejos Vale, pues nada Investigación Algunos fragmentos de información Pueden estar ocultos a simple vista Investigar Investigar Si de las pilas te forman un camino Que te ha mencionado tu objetivo Vale Ah, mira Esto es nuevo Esto no lo había visto yo Vale, me llevo cosas Si es gratis Me lo llevo Aquí hay más cristales Richard, para cuando que tegas Anderas en YouTube Pronto No sé Está subido ya Llegará, llegará Pero vamos Llegar va a llegar seguro O sea, no os preocupéis Sophie Encontré sangre Es reciente Date prisa Relájate Acaba de decir un compi Que lo de los algo de Tik En las zonas Es un bug Pero aunque no sea un bug Quiero decir Aunque no sea un bug Da igual Porque son zonas de Son zonas de respaldo de objetos Da lo mismo Es decir, tú vas a volver Es que es los únicos sitios Donde vas a poder recoger objetos ¿Entiendes? Son zonas de looteo Y aunque queden marcadas Da igual Porque va a seguir apareciendo el loot Lo de que te aparezca un marcado Da lo mismo Da igual Porque son las zonas Donde van a aparecer siempre objetos Para lootear No hay otras zonas Donde lootear Nada más en estos sitios Es decir Que aparezca el No es como por ejemplo Los monstruos del Sai Que esos Los eliminas Se marcan Y no vuelven a aparecer Esto va a aparecer Siempre O sea que eso es Da igual Quiero decir No tiene que más Que se marquen Que no se marquen Es lo mismo Tener vas a tener que volver A regresar aquí O sea que Subirás el Last of Us a YouTube No Cristian No Ya lo jugué Pero no tengo el contenido No puedo Aunque quisiera No puedo Aunque quisiera Aunque quisiera No puedo Vale vamos a Meteramos aquí más Un poco de Fantástico juego Donde te metes setas Snifas setas Es maravilloso Joder ¿Qué se supone Que tengo que hacer ahora? Salir de ahí ¿Eres tú? ¿Y tú quién eres? Me envía Sophie Yo el verdad Se lo he dicho una vez Por así decirlo No Si quieres mejorar Los objetos Si quieres mejorar Vas a tener que hacerlo mucho Ya te lo digo Porque forma parte Del ABC del juego Tienes que Lootear Una barbaridad Un montonazo Para coger recursos Si no No puedes mejorar Objetos Ni puedes mejorar Eh 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 Bueno Las partes De las armas No puedo Lo intentaré Barney Cuida el lugar De donde viniste Tu hermana Está preocupada Por ti No se te ocurra No metas a Sophie En esto Pero es verdad Tienes suerte De que te he ocupado Aquí imbécil Barney Voy a contar hasta tres Uno Dos Tres Que te largues ya Joder No vas a sacarme Nada Madre mía Barney Es muy idiota Hermano Tío Genial Vale Gracias Barney Me voy a cagar Entuida Ó Be voy a cagar touching Y Lo 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 ¡Suscríbete! 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 de birdie. El rastro me llevará a él. Vale. Cógete. Cógete, cógete, cógete. ¿Está aquí dentro? Sí. Le queda muy poquito. Tiene pinta. Bueno, le queda poquito. A ver, a ver, a ver. Tampoco nos pasemos. Además, es un tío que no conocemos y si nos mueren, nos da igual. ¿Sabéis? Bueno, a ver, hombre. A ver, que no se nos muera nadie. Pero, hombre, de morir es que se nos muera alguien que no conocemos de toda la vida. ¿Está abajo? Sí. Oigo a alguien abajo, tío. No se iba a dejar matar sin pelear. Lo oigo, pero no sé dónde lo oigo, tío. La verdad. Lo oigo, pero no sé dónde, os digo, eh. Estas... Yo diría que son entrada, ¿no? Estas... Sí, yo diría que estas son de entrada. Arriba. Arriba. Hasta arriba. ¡Hop! Uy, qué mala cara, tío. Madre mía, qué desastre. Madre mía, qué desastre. ¿Y tú quién eres? Aiden, ¿puedes moverte? Me envía a Barney. ¿Barney? ¿Cómo no? El bueno de Barney. Ha conseguido salir, ¿verdad? Tiene los cristales. Sí, salió. Y todo gracias a ti. Me he lucido. He matado a tres infectados. ¿Lo habéis visto? Bueno, había dos ya malheridos, pero... Oye... Es mi cumpleaños hoy. Joder, menudo regalazo, hermano. Y... ¿Puedo pedirte un favor? Mi radio... Está ahí. ¿La ves? Tengo que llamar a alguien. Toma, pero tenemos que darnos prisa. Sí, claro. Tan solo... ¿Hola? ¿Mamá? ¿Estás ahí? ¿Mamá? Nathan, ¿eres tú? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? No pasa nada. Mamá, casi hemos... Barney y yo estamos acabando una cosilla. Barney, me prometió que te mantendría a salvo. No te pongas histérica, mamá. Escucha. Tenemos... Los cristales. Los tenemos. Y he matado... He matado a tres infectados. Les he dado una buena tunda, mamá. Tenemos que irnos. Pues sal de ahí y vuelve de una pieza. Barney me lo prometió. Sí, sí. Pronto. Volveré pronto, mamá. Nathan, ¿qué está pasando? ¡Nytha! ¡Nytha! A mí que Nathan no vuelve, amigos. Barney. ¿Estás ahí? Barney. Aiden. ¿Estás ahí? Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias. Barney, acabas de llegar... en este momento. ¿Te ha hecho...? ¿Qué? Se suponía que... No se fiaba de ti. Creía que querías quedarte con los cristales. ¿Me envió a ver a su amigo para poder escabullirse? No es eso. Vuelve al bazar. Te lo explicaré todo. Qué... Qué encanto de muchacho, eh. La verdad, eh. Objetivo actualizado. Vuelve con Sophie. Qué... Qué encanto de muchacho. Atrás. Atrás, señora. Atrás. 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 Qué chaval más majo, eh. O sea que su colega estaba medio muerto y me echó a mí a buscar al colega porque no se fiaba de mí. Qué encanto de chaval. Muy majo. Un tío, vamos... Para tenerlo cerca, siempre. Para fiarse mucho de él, sí señor. Un tío majísimo. Encantador. Encantador. Bueno, pues nada, regresemos. Estamos a 170 metros, o sea que... Hombre, creo que incluso podríamos a lo mejor... Que sería... Por aquí. Sí, lleva pena. Le faltan dos tortazos. Pues se los ponemos nosotros en un momento, ya ves el problema. Creo que este era... Sí, es un afectado raro. Y este... Vale, estoy un huidizo. Esto nos vale... Exactamente. Arriba. No puedo cogerme a ningún sitio, por favor. No puedo cogerme, no puedo cogerme. Aullador. Aullador. Ya verás la liada. Ya verás la liada. Ya verás, ya verás. Hola, Barney. ¿Cómo estás? Encantador. Muchacho encantador. Yo le agarro y presiento a unos amigos. Sí, total. Hola. Qué majo, Barney. Verónica, el tipo era un capullo. Los pacis no dejaban de darnos por el culo con él al mando. Las conclusiones son bastante claras. Lucas se ha ido y las cosas nos van mucho mejor. Amén. Iría mejor aún si cerrases el pico, Barney. ¿Dónde está Sophie? Tú otra vez. ¿Me estás espiando o qué? Venga, 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 venga. ¿Tienes algo que ocultar? ¿Hablas del comandante de los pacificadores? Vaya, el señor me tome en todo. Ten cuidado donde metes las narices, peregrino. No vaya a ser que las pierdas. Ese cabrón de Lucas merecía morir. Es la verdad. Barney, la única verdad es que eres un idiota y que los pacificadores nos protegen. ¿Que nos protegen? ¿De qué? ¿Quién ha tomado nuestro molino? Los pacificadores. ¿Quién se hizo con el control del metro? El puto Lucas. Deberían salir cagando hostias si no quieren terminar como el hijo de puta de su comandante. Se suponía que me esperarías. Supongo. Los planes han cambiado. Temías que fuera por tus cristales, ¿eh? Miedo. ¿De ti? Por favor. Tenemos que mirar por nuestros intereses, peregrino, y ninguno es asunto tuyo. Dos hombres han muerto por culpa de vuestros intereses. Utilizaste a Birdie para distraerme, ¿verdad? No tienes ni puta idea de nada, capullo. Birdie era un hermano para mí. Mi hermana quiere verte a saber por qué, así que vete a molestarla a ella. Qué ganas de meterte machete, hermano, de verdad, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Me encantaría meterte machete y abrirte como una pipa, te lo juro. Ah, sí, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué pasa, Demian? Mira, tienes cara de buen chaval. Digo la verdad. ¿Acaso importa? Conozco a toda la gente que hay en este vertedero, pero a ti no te conozco. Eso será porque acabo de llegar a la ciudad. ¿En serio? Tiene mérito. Tengo entendido que fuera de los muros es un infierno. ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Nada, amigo. Solo te estoy tanteando, y me gusta lo que he tanteado por el momento. Sobre el trabajo, lo primero y más importante es que requiere cierta discreción por tu parte. Te encargarás de asuntos para mis socios, y esos asuntos son suyos, y solo suyos. Ve a ver a mis socios al oeste de Quarrien. Ellos te darán más detalles. Vale, el de mí en este tiene la pinta de ser un turbio. Me lo haré. Entendido. Iré a hablar con ellos. No los hagas esperar. Tiene una pinta de turbio aquí el muchacho. Tiene una pinta de más turbado. Tenemos que matarlos, Cal. Eran familia. Debemos negociar. No se negocia con extorsionadores. No te pareces en nada, tu madre. Además, yo estoy a cargo aquí. Prepara a tus hombres, y le daremos a Joe esos putos cristales. Maldito cobarde. Sé lo que piensas. Pero tenemos que escucharlo, Germán. Es por el bazar. Solo por el bazar. Sophie. Tranquilo, Germán. Recuerda que ha salvado a Barney. Germán tiene una gana de arrancarme la cabeza. Es muy interesante. Nos lleváis muy bien, ¿eh? Digamos que no fue amor a primera vista. Barney tiene sus desventajas. Pero en el lado positivo, su lealtad es inquebrantable. Sí, sí, bueno. Me parece un tío majísimo. Y con tantos problemas que aquejan a Olviledor. Necesito gente en la que pueda confiar. ¿Cuáles son tus problemas? A mí, a mí. Te pica la curiosidad de Aiden. Pues entonces pregunta. ¿Qué quieres saber? Como mola la luz ultravioleta, ¿eh? Como mola el color, tío. El rollo, ¿eh? Hostia, mola mucho, tío. Me mola, me flipa muchísimo el tono que le da al juego esa luz, tío. La luz ultravioleta, tío. Vale, preguntar por el comandante de los pacificadores. Parece que después del asesinato del comandante, las cosas se complicaron entre vosotros y los pacificadores. Oh, eso es quedarse corto. Para ser más exactos, las cosas se jodieron, pero bien. Pero Lucas merecía morir. Desde la plaga, nada ha causado tanto daño a los civiles como él. Fue quien ordenó que los pacificadores tomaran nuestro molino. Para mantenerse a sí mismos, toman una gran parte de nuestros cultivos. ¿Y el agua? ¿A cambio de qué? ¿Protección? Puedo proteger a mi gente por mi cuenta. Empecé a aprender eso cuando era una niña. ¿Por qué me abandonó Barney? Los cristales son valiosos. Los necesitábamos para una transacción. Y ahora tú nos podrás ayudar. Como hice con Barney y con Birdie, porque yo no me sentí de gran ayuda. Barney estaba conmocionado cuando se enteró de lo de Birdie. Por eso te dejó tirado. Quiere... quiere lo mejor para el bazar, Aiden. Cree que nos va a proteger a todos. En realidad es solo un crío. Era solo un adolescente cuando nuestra madre murió. Pero incluso antes, cuando era pequeño, siempre estábamos solos. Ahora es un adulto y no necesita a nadie. Pero si hace daño a sí mismo, cuanto más intenta ayudar a los demás. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Es un adulto o es un niño? ¿En qué quedamos? A ver. O lo mejor es que tienes un hermano que es gilipollas y ya está, Sophie. No pasa nada. No pasa nada. Hay un porcentaje altísimo de gente gilipollas y no pasa nada. Yo incluso en muchos momentos de mi vida he sido muy gilipollas. Y no pasa nada. No pasa nada. Asúmelo, Sophie. Tienes un hermano que está en todo el culo y ya está. No pasa nada. No pasa nada. ¿De qué iba eso? No pasa nada. La muerte del comandante Pazzi solo empeoró nuestros problemas. Mira a tu alrededor, Aiden. ¿Qué ves? Gente muy mal vestida. Algo que la gente de fuera de los muros solo podría soñar. Toda esta gente estará muerta a finales de mes. ¿Por qué? Porque en poco tiempo nuestros suministros de agua se agotarán. Hace dos semanas un matón de la zona llamado Joe y su amigo Jack tomaron la única torre de agua con su banda. No hace mucho vivían en el bazar. Pero Carl los echó por hacer estafas. Ahora se están vengando. Han colocado minas por la torre y amenazan con volarlas y no reciben una donación semanal en forma de medicinas, comida y cristales. Y toda esta gente no sabe nada. No lo bajo que han llegado las reservas de agua. Iba a encargarme de ello. Pero Carl tenía miedo. O sea que hay peña. Hay un grupo que los está extorsionando con el agua. Y los cristales los utilizan para apagarlos para que tal. Y porque no van y los revientan. Los revientan. No les importa que Joe tomara la torre y exigiera dinero por protección. Mi madre solía decir nunca negocios con extorsionadores. Ah, porque Carl está tragando. Vale, entiendo. Así que antes de que Carl tomara el poder... Ella dirigía el bazar con puño de hierro. Y Carl la escuchaba. Después de su muerte se llenó de orgullo y se volvió arrogante. ¿No quería a tu madre que la sucedieras? Sé lo que ella quería para la gente. Comunidad y libertad. Eso es lo que siempre decía. Pero no me preguntéis qué quería para mí. No sé si yo existía para ella. Era una gran líder. Pero una madre de mierda. ¿Qué vais a hacer? Lo que tengo que hacer. Prometí ayudar a Carl. Así que mientras él esté a cargo, vamos a pagar a Jack y a Joe. Y ellos seguirán exprimiendo más y más de nosotros. Y así sucesivamente. Lo más importante es que mi gente esté a salvo. Has demostrado que se puede confiar en ti. Quiero pedirte ayuda. Carl cree que Joe cumplirá su parte del trato y que nos dará acceso al agua. Pero yo soy escéptica. Tengo que enviar gente a negociar con los bandidos. Y no quiero sorpresas. Carl y nuestra gente ya se han dirigido al lugar donde se hará el trato. Asegúrate que todo va como la seda. Buah. Reventar peña. Me mola. Sí, pero a distancia y con discreción. Guay, guay. ¿A distancia? Perdona. No, no. Si yo soy de... Yo gano distancias cortas. Aumento de nivel de combate. Vale. A ver qué metemos. A ver, tenemos por aquí. Finta perfecta. Esquivan el momento adecuado para que tu enemigo quede aturdido. No. No. Bloquea proyectiles dirigidos como flechas o cuchillos. No. Acaba rápidamente con un enemigo distraído. No, me interesa. Cuando bloqueas cara contra el enemigo frente a ti y suéltalo al suelo. No. Lanzan una potente patada mientras saltas. No. Realiza un potente ataque que alcanza a todos los enemigos a tu alrededor. Ese está chido. Realiza un ataque poderoso cuando se encuentres en el aire. Ese me gusta mucho. Ese me gusta. Me gusta. Este golpe terrestre me gusta. Placaje. Caes sobre la cabeza de los enemigos tirándote desde una altura. Hombre. Esto de pisar cabeza a la gente mola mucho. La verdad, eh. Te digo, eh. La verdad. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Aumenta la puntería de todas las armas a distancia. Yo conseguí un arco y no la usé ni una vez. Te lo digo. Me gusta... Me gusta la de pisar cabeza. Si me gusta esta. Dame. Voy a meter golpe terrestre. Venga, voy a meter golpe terrestre. Mete golpe terrestre. Y aquí tengo un punto más. Atravesa corriendo un grupo de enemigos. No. Deslízate mientras corres. No. Eh... Aumenta la velocidad de carrera donde no te peguen espacio. No. Utiliza cualquier obstáculo como apoyo para saltar más alto. Eso está muy guay. Salta mientras subes como para salientes para hacerlas. Eh... Corre junto a superficies verticales. Por favor. Esta. 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 Tic-tac. Pulsa RB mientras saltas en una superficie plana para la ejecución. Esa me gusta. Hombre, es que es una vacilada. A ver si me entienden. No sé si será muy útil, pero... La necesito en mi vida. Gracias, Milton. La necesito, amigos. La necesito. La necesito en mi vida. ¡Hombre! Puedo crear cócteles molotov. Eso está muy bien. Sí. Sí. Alcohol. Trapos y chatarra. Voy a crear unos cuantos. Hombre, cócteles molotov está muy bien. Vale. Me gusta. Me gusta, me gusta. Eh... Protenciador de inmunidad. Hostia, hasta un montón de... Manzanilla, eh. Creo que puedo vender 740. Exactamente. Comprar. A echar de dos manos. No soy yo mucho de dos manos. No soy mucho de dos manos, eh. A ver. Eh... Otro cliente satisfecho. Vale. Mejorar. ¿Qué podría mejorar? De momento no voy a mejorar nada. De momento lo dejo así. De momento lo dejo así. Con la molotov harás una buena limpieza. A mí me gustan mucho los molotov. Los usaba muchísimo en el... En el... En el... En el... Si lo digo, en el 1, tío. Los usaba un montonazo. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Eh... Ve al punto de encuentro con los matones Jack y Joe. Vale. Eh... Hacemos algo... Mira, vamos a hacer... Hacemos alguna... Personas desaparecidas. Reúnte con el grupo que ofrece un trabajo. Vamos a... Vamos a hacer un par de secundarias. ¿Por qué no? Voy a ir haciendo un poco de todo. Vamos cambiando una a otra, eh. Sí, eh. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más extraño el buggy. Yo, la verdad, no... No echo de menos nada a los vehículos, eh. Sinceramente. Soy completamente sincero. No extraño en absoluto los vehículos. La verdad. Ni me acuerdo de ellos, la verdad. Eh... Uf, tengo un montón de morralla aquí que voy a guardar, pero... Ya. A ver qué tengo por aquí. Eh... Voy a guardar esto. Y esto. Eh... Yo soy de una mano. Y esto... Eh... Esto... Y esto. Vale. Vamos a... Echarse a dormir. Eh... Monificación nocturna. Vale. Pues nada. Vamos a... Vamos a ir alternando. Ya sabéis. Hacemos un poco de misión principal. Hacemos un poco de secundarias. Vamos haciendo un poco todo. Vale. Pues este día... Estupendo. Y en principio creo que no va a haber problema con lo de la misión. Porque no es una misión nocturna. No... No estás obligado a hacerlo de noche. Hay algunos que sí, eh. Hay algunos que sí. Aiden. Algo pasa. Susi. ¿Estás ahí? ¡Sofi! ¡Estamos! Aitor. Te escucho. ¿Qué? Susi. Soy Aiden. ¿Qué está pasando? Me acaban de ofrecer un trato muy turbio. ¿Qué no pasa? ¡Olé! Igual acabo sabiendo algo de Lucas. Susi. Necesito algo más que pijase. Aiden huye. Sea lo que sea. Intestinado. Eso haré. Cambio y corto. Vale. Esta misión... Es esta. Vale. Esta es la gente que me ofrece el trabajo. Es que al parecer me da un montón de cosas. O sea que... Eso me interesa, tío. ¿Qué tal Chris? ¿Qué tal Anai? ¿Cómo estáis? Miguel. Bienvenidos. Todos los que estéis llegando. Bienvenidas. ¿Qué quieres? Me envía Demian. Me ha dicho que tenéis un trabajillo. Dirección equivocada. Pero si acabo de hablar con él. Demian. Me ha enviado él. ¿Vienes solo? ¿Por qué lo preguntas, hermano? ¿Por qué lo preguntas? Porque no permitimos la entrada a grupos. No es nada personal. Somos gente cuidadosa. Ya me entiendes. Así que pregunto de nuevo. ¿Vienes solo? Vengo solo, sí. Sí, estoy solo. Más te vale. Venga, entra y baja las escaleras. Allí te lo explicará el zorro. ¿Te interesa o no? Vale. Objetivo actualizado. Abajo. ¡Ey! Un montón de cosas, papá. Ah, pero están en este nivel. Me vale. No sé que puedo coger cosas. ¿Qué tal, William? Vale. Aquí hay algo más. Los trapos. Soy Aiden. Me envía Demian. Vengo por el trabajo. Madre mía. Qué peña además. Tiene pinta de ser encantadora. ¿Entonces? ¿Eres nuevo por aquí? Demian me preguntó lo mismo. ¿Eso qué más da? El jefe te ha preguntado algo. Sigo sin entender qué hago aquí. Estás evitando el tema. Vale. Pues vamos a hablar del trabajo. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, hermano. Es mejor que no te conozcan por el pazar. Bueno, no puedo decir que sea muy conocido. Eso está bien. Muy bien. Vaya. Al fin hemos encontrado al desaparecido. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres de mí? Digamos que trabajo para alguien que se muere. Vale. O sea que quieren reventarme la cabeza. Pero igual no es él quien se muere. Bueno, tú. Menudo meco que me acaba de meter. Relájate. Déjame. Déjame. Déjame coger un arma. Por favor. Dame un segundo. Déjame coger un arma como por ejemplo esto. Sí. Esto creo que te va a... Creo que te va a venir bien. No hay un segundo. Tú preparas. Vengai. Vengai. Necesitas que dispara. Cuidado. 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 Uff, no te vi de venir a ti, tío. ¡Ahí lo llevas! ¡A por él! ¿Qué te parece esto, hijo de puta? ¡Uff, machete barato! Ah, no, vale. Pensé que era... No, no quiero garrotes. No, no quiero garrotes. No me molan nada las armas de dos manos. No, no me gustan nada las armas de dos manos. Cuchillo arrojadizo, me lo llevo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso mismo preguntaron, exactamente. ¿Has venido solo? Sí, vale. Pues... Ahí la llevas. Sí, sí, para que vuelvan. Sí, sí, se la llevaron puesta, os digo. Se la llevaron puesta, amigos. Se la llevaron puesta. Vale, pues nada. O sea que hay alguien muy interesado en reventarnos la cabeza. Creo que no hay nada más. No. Uy, qué cosas más cutres. Es venga, me lo llevo porque soy un putre. Pero poca chicha veo yo aquí, eh. Poca chicha veo yo aquí, eh, amigos. Bueno, pues nada, nos vamos. Creo que aquí veo un par más. No sé si tendré que reventarles la cabeza. O lo mejor que igual son un poco inteligentes y se van. Aquí creo que no puedo abrir. Aquí creo que tampoco. O sea que supongo que eso será de otro edificio. Me lo creo. Venga, me lo creo. ¿Quiénes son? Me lo creo. ¿Y por qué me buscan? Ni idea, Aiden. Tienes que creerme. Por favor. Solo me dijeron que les mandara a cualquiera que pareciera nuevo. No me dijeron por qué. No me queda otra que hacer lo que me piden. ¿Tienen que ver con la muerte de Lucas? ¿Cómo? No. Vamos. Dios, espero que no. Sería terrible. Pero te juro que no sé nada. Entonces, ¿has enviado a más gente antes que a mí? ¿Y los han asesinado a todos? ¿Qué has hecho, Demian? No lo sabía. Al principio. Pero cuando descubrí lo que pasaba, no pude hacer nada. Ah, bueno, entonces... ¿A cuántos, Demian? ¿A cuántos has mandado a morir? Para, Aiden. Para. Lo siento. Tuve que hacerlo. Estoy atrapado. En serio. Tienen a mi hermano. Tu hermano. Habla. Rápido. Soy demasiado bueno. Y dijeron que lo matarían si no hacía lo que me ordenaba. Espero que no me la estés liando, Demian. Porque como me la estés liando... Voy a hacer morcillas contigo, hermano. Están jugando conmigo. Y estoy harto. Quiero recuperar a mi hermano. ¿Me ayudas a encontrarlo? ¿Me mandas al matadero y ahora se supone que tengo que olvidarlo y ayudarte a encontrar a tu hermano? Esto es cabreado. Lo entiendo. Pero míralo desde esta perspectiva. Igual sabe por qué te están buscando. Si te lo pudiese decir, ¿no querrías encontrarlo? Venga, Demian. Soy demasiado bueno, ¿eh? Pero como me la líes, matarile. A ti y a tu hermano. Mato a toda tu puta familia, ¿entiendes? A toda tu puta familia. Hasta tu perro. Si tienes perro, gato, peces de colores, tortuga... Todos morirán. Te lo digo. De acuerdo. Lo más te vale que sepa algo. Te lo digo, ¿eh? Avisado estás. Avisado estás, Demian. Avisado estás, ¿eh? Te lo digo. Avisado estás. El que avisa no es traidor, ¿eh? Vale, hacia allí creo que es. Bueno, aquí hay algo. A ver, esperad. Hop. ¿Puedo entrar desde...? No, ¿cómo puedo llegar ahí? ¿Desde algún nivel inferior? ¿Dónde puedo entrar ahí? ¿Desde arriba? Aquí, perdón. Ganzúame bien. Muy bien. No está aquí. Muy bien. Estupendo. No está aquí. Sé, sé que queríais sangre, amigos. Lo sé, lo sé. Pero bueno, hombre, vamos a darle un voto de confianza a este hombre, ¿vale? Un voto, solo uno. Uno. Sé que queríais sangre. Siempre queréis sangre. No es algo que me pille por sorpresa, ¿eh? Lo que queréis. ¿Qué queréis? ¿Amor o sangre? Todo sangre. No sé, Damien, no lo sé. De toda la vida. Lo que avisa a nuestro traidor. De toda la vida. ¿Dónde lo pueden tener? Joder, todo esto es culpa mía. Soy imbécil. Sí, por ahí andas. Mandar aquí a gente es culpa tuya. Pero lo de tu hermano, no lo tengo claro. ¿Dónde lo viste? Nos atacaron en la zona este de Quarrien, cerca de Devil's Bridge. Lo tomaron de rehén y desde entonces me han estado utilizando. Solo lo hice para mantener vivo a mi hermano, Aiden. Cuando esto empezó, no sabía que morirían otros. ¿Qué es el Devil's Bridge? El edificio se llama así. En la Edad Media creían que los demonios moraban allí. Con el paso del tiempo, la gente dejó de creer en tales cosas. Antes del virus, había un taller mecánico. Ahora está plagado de bandidos. Voy a ponerlo ahí. Supongo que investigaré alrededor de Devil's Bridge. Aiden, ¿en serio? ¿Lo harías por mí? Ni de coña. Lo voy a hacer para que nadie más tenga que morir por tu culpa. Tal cual. Bueno, pues nada. No, 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 no. Mierda, no quería gastar esto. Pero bueno, vale. Ahora ya. Bien, amigos. A ver, vamos a cambiar de arma. Que este arma es para... Sí, bueno, sí. ¿Qué demonios? Voy a meter esta. ¿Ahí? Sí. No sé, ¿por qué no? Vale, estamos a 300 metros. Nada, podemos ir por aquí. ¿Por qué no? Dadle un hachazo. Todos queréis dar hachazos a la gente. Y así mal, ¿eh? Así no estamos para construir una nueva sociedad, ¿eh? ¿Eh? Amigos. Que queréis todo el mundo... Todo el mundo queréis dar hachazos. Y queréis ver sangre correr. Y, hombre, hay que dar un... Hay que esperar un poco a ver qué pasa, ¿eh? Es hacia allí. Hay aquí un... No, no me interesa. Vale, me pilla descamino. Sí, un lugar de... Vale, este está farmeado. Hace un rato. Pues nada, todavía no se recuperó. Tardan los puntos de farmeo, bueno, de recolección, mejor dicho. Tardan un rato. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Aquí estamos intentando... Qué sé yo, ayudar a la gente. Hay gente que a lo mejor lo merece y otros no. Pero bueno, yo lo intento porque soy muy bueno. Soy demasiado bueno. Soy demasiado bueno. Bien, alguna forma de subir... Por aquí, en un momento. Arriba. ¿Dónde vas? Pero por qué... Sube, sube, sube. No hagas eso, por favor. No hagas eso. Eso sí. Bueno, pues no se quiere coger ahí. Vale. No se quiere subir. Qué buena música se trae el juego. Tiene un rollo ahí muy... Es muy como la banda sonora del primer juego. Tiene temas muy particulares la banda sonora de Dying Light 2. Tiene temas así como muy... Se identifica muy fácil. Y ocurre lo mismo con la primera parte. Busca a Cliffs en el Devil's Bridge. Que es justamente aquí, si me equivoco. Estoy encima, justamente. Bueno, tengo alguna forma de entrar. Vale, soy por aquí. Hola. Cosas gratis. Vale, bien. Empezamos bien. Cajas gratis. Muy bien. Una cinta. La banda sonora de primera y ahora la caña. Es que tiene muy parecido el rollo. Son así temas musicales como... Muy particulares, tío. Vale. Yo creo que va muy bien con el tono del juego, tío. La verdad. La verdad. Mejor que el Dying Light original. Yo no creo que sea mejor ni peor. Sin más. Yo creo que... Yo creo que la mayor diferencia entre el 1 y el 2 es básicamente porque el 1 sorprendió más. Sorprendió. Y este ya pues perdió esa sorpresa. Yo no creo que sea inferior en absoluto al 1. Para nada. Para nada. Yo lo que sí creo es que el 1 sorprendió y este ya no sorprende tanto. Sin más. Sin más. Sin más. Yo no creo que sea un mal juego en absoluto este Dying Light. Es un mal juego en absoluto, hombre. Por favor. Yo creo que tiene otro tono y tiene otro... Tiene otro tono. Haran, la verdad, tenía mucha personalidad y tenía mucho rollo, la verdad, la ciudad. Pero yo creo que es eso. Yo creo que básicamente es porque este ya pierde, pues, lógicamente pierde la sorpresa que sí que dio el 1. Pero bueno, yo recuerdo... Lo que pasa es que se nos olvida. Pero yo recuerdo cuando salió Dying Light 1 que le dieron también... Vamos, le dieron por todos lados porque la gente decía que era igual que Dead Island. Quiero decir, lo que pasa es que se nos olvida, tío. Pero yo recuerdo cuando salió el 1 se le dio también un montón de... De... ¿Sabes? Y... Pero vamos, yo no sé, yo... Yo es básicamente lo que esperaba, sin más, la verdad. Sin más, lo que esperaba. Tal cual. Yo la verdad también les tengo que decir que yo no tenía ningún tipo de expectativa. Porque yo ya prácticamente, entre retrasos y no sé qué y no sé cuánto, yo este juego ya... Yo prácticamente lo daba ya, que incluso no iba ni a salir. Y cuando salió no tenía ningún tipo de expectativa. Y oye, ¿qué queréis que os diga? Yo me lo estoy pasando de puta madre. Pero cero drama. Es decir, yo no le doy ningún tipo de drama ni... No sé qué deciros, tío. Es que... No sé. Yo creo que al final nos tomamos muy en serio cosas que no hay que tomarse tan en serio. No sé, nos rasgamos las vestiduras porque a lo mejor un juego no nos gusta tanto como la primera parte, tío. Yo no veo un problema, que quiero que te diga, tío. Pues tienes la opción de jugarlo o no jugarlo. Pero de ahí a montarte un internet drama porque no te guste un juego... Es que me parece una pérdida de tiempo absoluta. Quiero decir, con la cantidad de problemas reales que tiene el mundo, como para encima andar lloriqueando porque... Es que no me gusta el juego... No sé. Pues no lo compras. Es que está al plan. ¿Sabes? Es que, no sé, tío. Yo las cosas que no me gustan no las compro. O no las juego. Ya está. No hay más. ¿Sabes? Pero no ando montando dramas en internet porque patatín, patatán, tío. ¿Qué queréis que os diga? Es tan sencillo como no te gusta algo, pues no lo compres. No lo juegues. Pero no vale eso. Es decir, no vale eso. La gente ahora quiere que quede claro que algo no le gusta y que quede claro que algo es una mierda. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes? Es que tal cual, tío. Tal cual. Se puede disfrutar un juego sabiendo que hay aspectos criticables. Pero es que una cosa es criticar con base. Criticar un juego... Ser crítico está de puta madre. Quiero decir, lo que pasa es que muchas veces se pierde la perspectiva y se confunde. Criticar con hatear. Ser crítico está de puta madre y tienes todo el derecho a decir con propiedad... Oye, pues no me gusta esto porque estás en tu puñetero derecho. Ya sea un videojuego, sea un libro, sea una película o sea hablando del arroz de tu madre. Puedes ser crítico. Puedes jugar cosas siendo crítico. Eso es así. Pero hay que diferenciar con simplemente bokear por bokear. Bokear por bokear. Y, tío, y dar importancia a las cosas que tienen importancia, tío. ¿Sabes? Yo hay un montón de juegos y un montón de historias. Un montón de aventuras y un montón de mierdas que no son para mí. Pero asumo que no son para mí y por ello no lo... No sé cómo decirlo. No lo reviento, ¿sabes? Es que es tal cual, tío. Estamos todos en la misma de que... Puede haber un montón de cosas que simplemente es que no son para ti. Y ya está. ¿Sabes? Es que tal cual. No hay más. No hay más que decir. Es que es tal cual, tío. Y la gente ahora mismo en internet se monta unas películas que a mí me dan una paja, tío. Es que me dan una paja tremenda. Me da mucha pajita. Pero bueno, es lo que hay. Al final, yo soy de los que opina de que, hombre, en ocasiones es más fácil. Algunas ocasiones es más fácil que... Pero sí es cierto que, hombre, se intenta no dar bola a lo que no te aporta. Ya está. Hay días que cuesta más y hay días que cuesta menos. Pero sí es cierto que hay que tratar de pasar un poco de las cosas que no te aporten. Atrás, señora. No sé si es una señora. No, no sé. Van Bata, creo. ¿Hatear o no es hatear? También hay que decir que está a la otra punta. Y es que hay mucha gente, mucha gente en internet, que a la sale muy rentable el hateo. Porque la gente no es tonta. Y la gente sabe cuando hay movimiento. Y sabe cuando sale rentable y cuando no. Y hay gente que directamente hatea porque le sale rentable. ¿Vale? Porque... Porque es así, básicamente. Pero vamos. Perder el tiempo con algo que no te gusta ni... Es absurdo, tío. Es absolutamente absurdo, tío. ¿Sabes? La gente que normalmente hatea es porque en internet es porque le sale cuenta. No hay más. Sin más. Es porque le sale cuenta. Y eso es así. Y que no os digan lo contrario porque es así. El que hatea funciona en internet y tal. Y hatea y... Es porque le sale cuenta y le funciona. No hay otra cosa. Eso es así. Pero vamos, que yo lo tengo clarísimo. Yo a mí, mientras me guste y me lo pase bien, me da absolutamente igual lo que se diga, lo que no se diga. Oye, es que este juego es malo, este juego es bueno. No, no. A ver. ¿Me gusta? Pues no hay más que hablar. Ya está. No hay más que hablar. Creo que tengo que bajar y no se desbordó. Para mí eso se llama la atención. Ya, pero es que claro, hay gente que justamente es lo que busca, ¿sabes? Hay gente que básicamente, muchísima gente, sobre todo creadores de contenido, que basan justamente su contenido en eso. En crear hate, en crear movidas, en tener historias y que la gente encima todavía pica y le sigue el rollo. Pero no es por otra cosa, a ver si por qué creéis que es. Hay un montón de gente y un montón de canales y un montón de creadores que basan su contenido justamente en el hateo. Y la gente pica. Y la gente pica y traga. No sé si podré. ¿Qué pasa cuando se acaba el tiempo de inmunidad? ¿Te mueres? Pues, eh, pues, eh, sí, ¿te mueres? No lo sé. Creo que te mueres directamente. Creo que, creo que te mueres. No hay nada por aquí. Madre mía, ¿cómo está el patio, papá? ¿Cuál es el zombie más odioso y castroso que para ti en el juego? Los hay, voy así, especiales. He visto cuatro o cinco. El que es como un niño que salta. Otro que es como una especie de tanque enorme. Uno que escupe. El que escupe suele dar bastante guerra. Me da bastante por el saco, el que escupe. Luego están los monstruos del Sai, que eso sí me gustan. Porque son como una especie de jefes y están divertidos. Bueno, aquí nada. Seguramente este se nos levantará. Ese, sí, exacto, Dani. El que tira moco. Sí, ese que es tira moco y tal, que es como un escupidor y tal. Damn, es muy coñazo, la verdad. Yo diría que es casi el más coñazo de todos. Yo siempre recomiendo lo mismo, tío. Disfrutad. Haced lo que queráis. Hacedlo a vuestro rollo y ya está, tío. Y no hagáis caso de nada ni de nadie. Simplemente llevadlo a vuestro rollo, a vuestro estilo. Pasadlo bien. Disfrutad. Y no olvidéis que se habla de videojuegos, tío. Muchas veces se nos olvida y parece que estamos hablando de algo a vida o muerte, macho. Y son puñeteros videojuegos que sirven para pasarlo bien. Y parece que muchas veces se nos olvida, tío, lo que son los videojuegos. Que son puro entretenimiento y nada más. Su señora ha muerto. Está fallecido. Vale, generador creo que está activo. Uy, que me quemo. Uy, que me quemo. Uy, que me quemo. A muchos se les olvidó que es diversión. Sí, es que muchas veces se nos va la olla y nos ponemos a hablar como de... Se nos olvida lo más básico, tío. Que los videojuegos son entretenimiento. Y parece que ahora se quedaron solamente en frame rate, en bugs, en 2K, 4K, en qué plataforma, en que si PlayStation, que si Xbox, tío. Pero parece que se nos olvida lo más básico, tío. La verdad me han enseñado una cosa. No es tu último juego, no es tu último cena, no es tu último día. Claro, tío. Simplemente disfrutar por disfrutar y ya está. Y hay que tomarse las cosas pues como lo que son, tío. Que los videojuegos a mí me encantan como el primero. A ver si me entendéis. Me gustan como a todo el mundo. Me gustan como a ti, tío. Pero, coño, hay que darles la importancia que tienen. No estamos hablando de que me vaya la vida. No me va la vida. No me va la vida porque este videojuego vaya mal. Me fastidia, lógicamente. Como usuario que soy. Pero no voy a... No sé qué. Es que no sé qué. Es que, tío, no sé. No me gusta algo, tío. No me gusta. No lo compro. No gasto mi dinero en ello. Ya está. No gasto mi tiempo poniendo... Internet. Bah, mal. Bah. No me gusta. Bah. Que se entere todo el mundo que esto no me gusta. Porque soy el que tengo la verdad absoluta. Y tiene que leerme todo el mundo que no me gusta. Tad, tío. A ver. Que ya está. Que eres muy pesado. Ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Ya tuviste tu minuto. Déjanos en paz. El resto de la gente. Voy a partirme la cabeza con alguien. Sí, por favor. Con un montón de menjero. ¿Demian? ¿Demian? No. Soy Cliff. Hola. El parecido es increíble. ¡Guardia! Espera, para. Vengo de parte de Demian. ¿Cómo has logrado escapar? ¿Escapar? No tengo ningún motivo para escapar, tío. O sea que no... Estás trabajando con ellos, ¿verdad? Bueno. Mira, Cliff. Lo que quiero es que me cuentes lo del asesinato del comandante Lucas. ¿El comandante de los Bacis? ¿Qué pasa con él? ¿Te lo has cargado o han sido los tuyos? Ni de puta coña. No somos unos suicidas. Además, tenemos peces más gordos que atrapar. Como tú, por ejemplo. ¿Yo? ¿Pero qué coño dices? ¿Demian y tú todavía no lo habéis pillado? Vaya. Quiero mucho a mi hermano, pero es un brigado. Siempre lo has sido. Demian. Soy Aiden. O sea que Demian nos lo está liando, ¿no? ¿Has encontrado a Cliff? Sí, pero... Oye, hermanito. Nos has sido de gran ayuda enviándonos a todos estos críos. El doctor Walsh está en las noves. ¡Guau! Es el jefe. ¿Jefe? ¿Cliff? ¿Qué? No entiendo nada. Sí, me secuestraron. Pero enseguida me... Ah, o sea que lo secuestraron de verdad. Para que tú siguieras cumpliendo las órdenes. ¿Qué? ¿Qué? No te pongas así. Era la única forma de que te comportases. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? Y a todos los chavales que me obligaste a enviar. Claro, el hermano no sabía nada. Este pensaba que estaba secuestrado y este mandando en el cotarro, tío. ¿Sabes? ¿El del jefe, claro? Y ahora le has entregado al tipo que más le interesaba. Es él, chicos. Este es el que se llevó el juguetito del doctor. Al lío, al lío, al lío, al lío. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias, guapa. O sea que... El hermano no tiene ni puñetera idea. Vale, maravilloso. Uy, se ha quedado pinchado, eh. Y otro más. Hostia, qué malo eres tirando cuchillos, papá. Es el de los cuchillitos, hombre. Te peiné. Eso en la espalda me muevo, bro. ¿Puedo robar aquí? Con la barra lo condemné. Sí, tío. Con condemné. Qué guapo sube. Sería que hubiera otro condemné, tío. Daka, muchísimas gracias. Franco, muchísimas gracias. Gracias a los dos, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Dónde está una metralleta cuando se la necesita? Yo a mí me mola mucho que sean armas a melee, eh. Me mola. En este juego me mola. Por ejemplo, hay otros en los que no me mola nada, eh. Pero en este juego sí me mola, tío. Sí, sí. Me moló mucho ya desde... Pues, bueno, básicamente te dirías desde Dead Island. O sea que... Siempre... Siempre me ha... En este juego siempre me ha molado este tipo de juegos, claro. No les veo mucha gracia a las armas de fuego. En este juego, eh. Bajo onda azúcar, eh. Es que quién se pone... Mira qué barriles, tío. Qué utilidad tienen esos barriles, pregunto. Lo principal es que hay linterna. Sí, lo principal es que hay linterna. Lo principal es que hay linterna. Estoy completamente de acuerdo. Me dejas coger una... Creo que hay ahí... A ver, no hay. Un placer. Hombre, Cliff. Un placer, compi, de verdad. Para mí no es ningún tipo de... No es problema, de verdad. Hostia, Cliff. Empalao. Empalado, amigos. Empalado. Muy fan, tío. Muy fan. Ha sido fantástico, tío. Muy apropiada la muerte, eh. Sí, señor, tío. Muy apropiada. A ver, a ver si hay algo decente aquí, eh. Porque hay amorralla que me estáis dando, de verdad. Menú amorralla que me estáis dando. Aquí no hay nada. No. Le va a doler el cacas. Le va a doler el cacas. Eh... Nada, hay cangrena. En este momento no se pone nada. Eh... Creo que no hay nada más. Aquí hay un grupo. Vamos a reventar a esta peña, por favor. A ver... Eh... Hay un par aquí. Que no sé quién son, claro. ¿Hola? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Nada, estos son peñas random que hay por ahí. Son peñas random. De acuerdo. Ya he tenido bastante. Eh... Está, doscientos metros. Fatality rectal. Sí, sí, totalmente. Anality. Anality, tío. Anality. Son facilitos, la verdad, los enemigos. No, el rollo es que el sistema de combate... Cuando haces la primer combate es igual que cuando haces... Llevas ciento cincuenta. Es súper limitado. Podían haber... El sistema de combate, sobre todo con... Con enemigos... Quiero decir, humanos... Es... Es... Es siempre lo mismo. Entonces, cuando haces el primer combate es el primero igual que cuando haces el último de todo el juego. Entonces es muy básico. Sí que en eso sí que podían haber metido a lo mejor un poco más de vidilla. Pero el sistema de combate de ataque melee contra... Contra humanos... Es muy, muy básico. Vista a una pelea... Son todas iguales. Por lo menos, vamos, en las ciento cincuenta que hice yo. Son todas iguales. No, es oído. Claro, bene... En una hora yo recostaba un puñado Los humanos flipas Buah, yo no me acuerdo, Clay No me acuerdo la vez que cené ayer, tío No me acuerdo de Daila No me acuerdo de nada, te lo digo No me acuerdo de lo que ceno el día antes Como para acordarme de un juego que juego hace 7 años, tío Me acuerdo, tío ¿Tienes algo por aquí? No, no tienes nada Morraya, básicamente No sé si podré No me cuento nada de hacer He dicho, saludos a Salvador y a pronto saldrá Horizon Tengo unas ganas de jugar Horizon, tío Muy locas, te digo Muy, muy locas Muy locas ¿Qué pasa? ¿Dónde está Demian? Se ha encerrado en la torre ¿Y eso? ¿Y eso? Ni puta idea Empezó a desvariar sobre que no sé qué era culpa suya Ah, que se suicida ahora algo Se tira algo No tenía pinta de querer charlar ¿Hay otra forma de entrar en la torre? La verdad es que no No de forma normal Hay gente que ha intentado subir por la muralla Pero suelen acabar teniendo que raspar sus restos del suelo Lo intentaré ¿Puedo entrar? ¿Por dónde era? ¿Por la... ¿Dónde me dijo hablar con Roger? ¿Por la torre? Sí ¿Tré para la torre de la iglesia? Somos muchos Queremos verte jugar Y vamos Y yo encantado En cuanto podamos Hombre, a ver si tenemos un poco de suerte Hostia puta ¿Y por dónde subo, tío? A ver si tenemos un poco de suerte Y nos dejan jugarlo un poco antes Sé que el juego A mí personalmente Creo que me lo dan Un día antes Me parece Pero no sé si podremos jugarlo del tiro Es decir No sé si vamos a poder jugarlo el día antes No sé No tengo ni idea Pero vamos Que lo intentaré Joder Ostras, Pedrín Yo aquí no veo una mierda Os digo Podré subir No tiene pinta por aquí No tiene pinta de que pueda subir por aquí No veo una forma de llegar, tío, sinceramente Es que por aquí no puedo coger Esto está, es como piedra desnuda, tío No puedo ¡Hola! Ahí venga Estupendo No, aún así No sé cómo llegar ahí arriba A ver si tengo un poco de perspectiva Richard Auditore, sí, sí, total, total Totalmente Mira, ahí Sí, pero luego allí donde sube, tío A ver, espera, espera Puede que a lo mejor no haga falta subir tan directamente No sé si... Puede que a lo mejor no necesite Lo que pasa es que no creo que pueda cogerme A ver, déjase Voy a dejar un segundo A ver si puedo ir a la izquierda Richard Auditore, sí, sí Vale Mejor Mucho mejor Pero bueno, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que no era ahí, loco Que no era ahí ¿Qué haces? Suéltate ¡Suéltate colgado! Vale, esto tiene mejor pinta Esto tiene mejor pinta Bien Aquí Vale, mejor Mucho mejor Hop Vale, es ahí Uy, el buen vértigo, eh Qué bien Vale, qué guapo se ve el juego, eh, tío La verdad, eh Hostia, se ve de puta madre, tío Se ve muy guay, eh Es un bascularía en cinco segundos Sí, sí, no Y en tres Y en tres Mirad lo que os digo En cinco y en tres ¿Llegaré ahí? No llego ni borracho Pues sí, llego aquí Eh Hop Baja Hop Como para luego suicidarse, amigo Ostras ¿Aquí? Ahí arriba, sí, sí Ahí arriba Aquí No te tires, por Dios Demian Quieto ahí, yo me tiro Espera No, Demian, por favor Ya paro Tranquilo, Demian Vamos a tranquilizarnos los dos ¿Qué quieres? Hablar ¿De qué? ¿De tu hermano? De Cliff De tu hermano ¿Qué pasa con él? Para empezar Debo pedir perdón Buah, se me va a tirar abajo Bueno, yo Era desgusto que lo sepas Le hemos dado Le hemos dado mataría Yo lo maté No tú ¿Quieres que me tire? ¿Es eso? ¿Me echas sal en las heridas? Que no, Demian Que no ¿Crees que eso cambia algo? ¿Para alguien? Podría Tal vez te quite cierto peso de encima Buen intento Pero no Vaya, hombre No Yo me lo he buscado Y lo mío Lo de esas pobres A ver, sí, sí Tírate, Demian Tírate Tírate, hombre Tírate Igual debería vivir con ello Pero no quiero Tírate, hombre Tírate Al menos No por mucho tiempo Solo durante Digamos 15 pisos Adelante, hermano Con eso puedo Adiós Adiós, Demian Adiós Un abrazo Muy bien Teníamos que bajar A ver si Igual tenía algo El cadáver Espera ¿Puedo bajar de aquí rápido? Es que igual tenías algo, hombre A ver si me entiendes Igual tenías algo Que rascar Y oye Es una pena Que se lo coman los bichos ¿Me puedo tirar? No No me puedo tirar Oye, no hay manera De bajar aquí rápido Tío, en serio Sí, hombre A ver si Que es una pena Que se quede el cuerpo ahí Hombre Por Dios Que es una pena No, hombre No, vamos a ver Si hay algo A ver Es que Es una pena Tirar las cosas Hombre Hostia, lo que pasa Me voy a meter Me voy a meter un viaje Me voy a meter un viaje Me tiro aquí Hop Ay, dolor de rodillas No, vale ¿Dónde está el cadáver? Ya no está el cadáver Ya me lo robaron Ya me lo robaron Me cago en 10 Me cago en 10 Abono para el huerto Sabéis, abono para el huerto Ya está Todo bien A ver Dejadme pegar un ojo Que a lo mejor Igual me equivoqué de lado Oye, ¿no veríais un Cadáver por aquí ¿No? De un chaval Que se tiró No ¿No hay nadie por aquí? Que tampoco se me importe mucho La verdad Porque a la verdad El chaval se lo merecía Demian Era lo que había, hermano La liaste muy gorda La liaste muy gorda No sé dónde es Me da absolutamente igual Me da absolutamente igual Nada, Demian Un abrazo, hermano Que vaya bien Vale, siguiente Salud Alguien está repartiendo Agua envenenada en el bazar El principal sospechoso Era un mercader llamado Julian Que a su vez Acusó a su proveedor Marco Y lo peor de todo Era que el agua envenenada Ya había llegado hasta Hans El cazador Encuentra Marco Lo proveedor de agua Y encuentra Hans el cazador Pues nada, por ahí va No me ha pagado Lo del año pasado Mi mujer era enfermera Cuando esta ciudad Todavía se llamaba Vámonos Vale, tengo que ir Hacia allí 300 metracos Tía, hostia importante Uf Hostia, hostia importante Que se metió ahí Demian Me parecía majo, eh Pero no aguanto la presión No aguanto la presión No era su culpa Tampoco, eh Os digo, eh A ver, espera Espera, espera Que igual me lo hago Espera Espera Uy, que igual me lo hago Espera, espera 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 Mucho Mucho Secundarias tan chulas Es, eh En 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 Dying Light 1 Pasaba lo mismo En Dying Light 1 Pasaba lo mismo Las secundarias Molaban mucho Tenía Tenía secundarias Muy, muy chulas Dying Light 1 Así con historias Super tristes Y otras así como Muy cachondas Y tal Eh Materiales Vale Bien, bien, muy bien Vale Se está haciendo de noche Hombre, botiquí militar Claro que sí Bueno, pues nada Mira, nos hicimos aquí esto Un cero coma Es como la tarde Siete de la tarde La siete de la Siete de la tarde Mira Para estos convoyes La hora es Siete de la tarde Antes de que anochezca Eh Justo cuando amanece Es el momento de hacer estos Estos temas, tío Es el puñetera momento Os digo Porque no suele haber mucho fondo Y además Suele haber cosas chulas, eh O sea que Suele merecer la pena Y qué tarde Voy a esperar Que suba YouTube Para verlo Lo subiré En cuanto termine Me pondré a subirlo Lo que pasa Que son 80 gigas Hay uno por aquí Lo que pasa Es que son 80 gigas Ah, vale Somos de aquí Vale, sí Eso es de momento No puedo hacerlos Me parece No, porque Sí, esto es de momento Lo vamos a esperar Madre mía Cómo está el patio Está la cosa muy tensa Amigos Algo me marca ahí Creo que lo que me marca Sí, eso es la estación de metro Eso que marca ahí abajo Es la estación de metro Hombre, yo creo que A lo mejor Lo más útil Siendo completamente sincero Sería ser un poco inteligente Ser un pelín inteligente Y Y hacerlo ¿Dónde entro? No recuerdo por dónde entro aquí Sí, pero creo que aquí No puedo descansar Me parece ¿Me deja? No, aquí no puedes descansar Aquí no No te deja descansar No, aquí no me deja Ah, esto está abierto Era 1-0-1 Me parece Eso era 1-0-1 Si no me equivoco Vale, por aquí Gracias Richard No, nada, un placer A ver, si ya os digo Que a mí no me costó nada Quiero decir No me cuesta absolutamente Nada de mi tiempo Al coger Solamente darle un botón Y esperar a que se suba Y ponerle un título No, por mí no hay No tengo ninguna Una movida 80 GB por vídeo El del otro día Fueron 140 Si no me equivoco El del otro día El que subí el otro día De 7, casi 8 horas Fueron 100 No, perdón 120 y pico GB Qué poca broma Sí, poca broma Poca broma Amiguis Poca broma Ah, no Un aviador No, no, no Los aviadores Son un coñazo Los aviadores Son un cuilletro coñazo Bueno, esto ha sido Vamos a ayudar a este Me vas a dar algo Nada, hombre Un placer Sí, hombre Lo que sea Combustible Vale, me vale Ese, sí Ese encontrará El tipo este Que no sé dónde está Por ejemplo Aquí ¿Cuál es el juego Que más te ha costado Terminar? Supongo que algún Rollo Souls Así Un Dark Souls El 1 No, el 1 No, no A lo mejor El Dark Souls 3 O algo así Porque bueno Son juegos que Sabéis Básicamente La gracia es la dificultad Puede que No sé Algún juego De esos Dark Souls 3 O Dark Souls 1 No Blockboard No sé O alguno de esos A buenas horas ¿Agua? ¿Qué agua? Esto no es agua Oh Ese imbécil Se ha llevado La botella equivocada Otra vez Se olvidaría la cabeza Si no la llevase Sobre los hombros ¿A qué te refieres Con la botella equivocada? Se suele llevar Un poquito de agua Con misterio Cuando se va de caza ¿Misterio? Pero el alcohol Está aquí Agua con misterio ¿Dónde está? Agua con misterio ¿Qué te importa? El agua de Julian Podría estar contaminada Está de caza Aquí Es la torre militar A unos cuantos cientos De metros de aquí En dirección oeste A menos que estén los patios Yo voy a la torre Tú échales un ojo A los patios Espera Espera Llévate el alcohol No sea que ya haya bebido Del agua esa Lo que lleva esta botella Acabará con lo que haya En la otra A saberlo cabra Richard ¿Jugaste Hitman? No me gusta nada No es que no me guste No me llama la atención La saga Cero Vale No parece que haya Nada interesante aquí Os llevo Vale Encuentra Marco En su punto de caza preferido Encuentra Marco El proveedor de agua Vamos a ver Madre mía Tío Que habrá ahí Porque Nada Esto Lo que hay aquí Mata lo otro Madre mía A saber A saber amigo A saber Aulladores Tío No me molan nada Me dan Mucha pajita Los aulladores No No te caigas Hombre Que nos va a ver Que nos va a ver El aullador Es que me partía La cara con ese Pero No sé Donde decía Me marcaba aquí Pero no sé Exactamente Donde Hay que hacerlo También de noche Hombre Podríamos haber sido Un pelín más inteligentes Y haberlo hecho de día La verdad ¿Dónde está Hans? Bueno tú Guillermo Tell Papá Bueno va Va Relajémonos Relajémonos Relajados Relajados Por favor Pensé que aquí había una entrada Y no hay nada Pensé que aquí había una entrada Pero no hay nada No veo Ninguna entrada Creo Cógete 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 No oísteis vosotros Aquí al bueno de Hans ¿Dónde está Hans? Ah Es esa torre Vale La torre Vale Entiendo La torre militar Ahora tiene Sentido Que Hans ¿Cómo estás bro? Hans ¿Eres Hans? ¿Qué quieres? ¿Has bebido de esa agua? Pues claro Es la voz de Spiderman Tío Jajaja Jajaja Joder Podría ser veneno Hans Está hablando Está hablando ahora El Capi El Capi Y Spiderman ¿Qué más da? ¿Cómo que qué más da? ¿Siempre estás tan tranquilo Cuando te envenenan? ¿A quién le importa? A mi mujer Desde luego que no Seguro No creo que siga enamorada De mí ¿Qué? Es tu alcohol Bebe Tu mujer dijo Que te lo tragases ¡Que te lo bebas! Y una mierda ¿Qué? ¿Que mi mujer dijo eso? ¿Mi Ana? Ella cree que el alcohol Es bastante fuerte Como para acabar Con el veneno De tu organismo Jajaja Con que mi señora Me quiere y todo Es que poco le queda Que poco le queda La voz a este hombre Y dicen que el amor Ya no existe Toma Por alegrarme el día Bueno Y por salvarme la vida ¿Necesitas ayuda Para volver? No Está bien Esta botella y yo Todavía tenemos Un par de cosas pendientes ¿Qué más le queda La voz? Por Dios Le queda horrible The Queens De Brooklyn Encuentra Marco El proveedor de agua Bueno Pues nada Estupendo Estamos a 137 metracos Vamos a quitar El marcador de aquí Porque es Nada Molesta Más que otra cosa Venga Jordi Que vaya bien Buena jornada Hermano Oye No me tomo un cafelito Todavía Os digo No me tomo un café Muy mal Muy mal Amigos Muy mal No puedo No me decís Ni de tomar un café Ni nada Ni de tomar un cafelito Ostras Hay un marcador ahí No lo había visto Mira Van apareciendo Nuevas ubicaciones Tío Lo que pasa Es que tengo que bajar No sé cómo voy a bajarlo Vale Me ve Uy 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 Cuidado que me ve Cuando empiece La carrera Mal Si Aquí hay un De esto Sobre Venga Hacemos un café ahora Nos hacemos un cafelito ahora Escondite de corredor nocturno Oye sí Que rico Hombre Lo que podíamos hacer Era ser un poco inteligentes Un poco Que luego Luego os acostumbráis Que si Pero digo lo mismo Que luego Luego os acostumbráis Pero estaría guay El echarse un sueñito Y En principio No creo que haya problema Porque sea la misión de día Así no hay problema ninguno Lo hacemos un poco más sencillo Joder Modificación nocturna Vale Esto de aquí ¿Qué es? Además mira Podemos aquí mirar también Hola ¿Cómo estáis? Vale Esto es una tienda olvidada Ojo Porque aquí va a haber un montón De peña Ahora ¿Visteis? Si al final Todos queréis lo mismo Todos queremos Todos queréis lo mismo Un cafelito Pues nada Venga Dejo esto limpio Un segundo Es que esta es nueva Tío Esta Y a ver Que hay por aquí A ver si mola Son recursos Sanos Recursos buenos Y nos tomamos Todos un cafelito ¿Qué os parece? Uy Que susto Que susto Casi me da un perrenque Componente electrónica No sé si puedo acercarme más Y ahora es un pro Leyendo el chat Y despejando la zona Pero es que al final Los juegos Es lo de siempre No os dais cuenta Al principio Cuando todo Y más en este tipo de juegos Que lo haces todo Con un miedo Un terror O tal Ya en cuanto Le metes unas horitas Y empiezas a soltarte Ya yolo Ya empiezas a hacerlo Todo ya De forma mecánica Ya ni miras Pero pasa en todos los juegos A principios Todo Como todo tan Cuidadoso Y tal Y a las dos horas Ya Bueno a dos horas tampoco Cuando llevas unas horitas Ya vas en plan Ya Me da absolutamente todo igual Nada Esto es zapatillas Ahí Ahí El buen sigilo El buen sigilo El buen sigilo Sí señor A ver Ganzúa Por Dios Ganzúa Os imagináis Estuvimos a punto Con el COVID Nos faltó Un par de mutaciones Más Y acabamos así Todos Os digo Un par de mutaciones Un par de mutaciones Más Y acabamos Todos Gilipollados Absolutamente Todos Bueno ya somos Un poco zombies La verdad es que Ya somos un pelín Zombies Si os dais cuenta Ya somos todos Un poco zombies Bueno creo que aquí ya no hay nada ¿No? Que robar ¿No? Oye Le dejo una mochila Hombre por favor ¿Cómo voy a dejar esta mochila aquí? Sí Aquí están las mochilas Hay que alimentar a esa familia What? No sé de qué estás hablando ahí Me has vuelto a beber Hola Encuentra Encuentra a Marco Ey 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 Relax Uy uy Que susto Joder Cómo presta Pisar a la gente en el suelo Cómo presta Pisar a la gente en el suelo Ay 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 Zombie Juan Carlos El zombie Que me ayuda ¿Dónde vas hermano? Ya Juan Carlos Que te pones muy pesado Hermano Te pones muy pesado Ya 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 Vamos a acabar nuestra relación aquí Acabamos aquí nuestra relación Juan Carlos Creo que es aquí arriba Bueno Richard diciendo que si mierdas Que si no sé qué Y luego no para por el café Aquí sigo No paro por el café No puedo entrar por aquí Ventana Hola Sí Hola Hola Aquí Oye Tenemos que ir a vender Que tenemos un montón de Morraya Vaya arma transmisión Hazme cuando me dices Como si me dieran con los morros Es que ojo Que te metan con una transmisión En la boca Poca broma Poca broma De hecho En vez de buscar Inhibidores Buscaría café Os imagináis Apocalipsis Zombie sin café En el 1 Había un montón de café Recordáis que era todo Café y arroz Café Lo del café Tío El arroz Más mítico En el Death Rising 1 ¿Qué tal, bro? Genial Otro ladrón de agua Justo lo que necesitaba Que no, Marco Tranqui Que soy colega Tanto ladrón Y tanto veneno Me voy a acabar arruinando Estoy aquí Porque un tipo Llamado Julian Dice que le vendiste Agua envenenada Yo no he envenenado Nada ¿Estamos? Julian dice Otra cosa Claro Voy a hacerle caso Al tipo Que me vendió Harina mezclada Con yeso Si no eres un ladrón ¿Cómo es que andas Con infectados? Tengo que acabar Con esas cosas De ahí abajo Si no, ya me puedo ir Dando por muerto Esté el agua envenenada Voy yo, bajo yo No te preocupes Yo me encargo De los infectados Y tú me cuentas Lo que ha pasado Trato hecho Claro Trato hecho Marco Polo Marco Polo Marco Polo A ver ¿Puedo bajar Algún bujero O algo Por aquí Para bajar? Marco Polo Mira, bajo por aquí Estupendamente Por aquí A ver Por favor Vayan pasando Vayan pasando Madre mía Que te metan Que me te metan Con una transmisión En la cara Ojo Ojo Que te metan Con una transmisión En la cara Ese personaje Marco Se parece a ti Fernando Por favor Por favor Por favor No empecemos Por favor Si es un cadáver En vida Por Dios Que poca estima Me tenéis Vosotros Cualquier cosa Que aparece Con un poco De pelo largo Y un poco De perilla Y con algo En la cabeza Ya me parezco Yo a él Ya solo lo siguiente Será Parece No, ese zombie Se parece a ti Será lo que quede Ya En cualquier momento Ya veréis Vale Poco común Si estos Si los necesito Suministros curativos Vale Poco iniciador Es que lo veo Lo veo Ese zombie Se parece a ti Y estaría muy feo Por vuestra parte Perdóname que os diga Estaría feísimo Aunque me dijerais eso Aunque sea verdad Vamos a salir de aquí Ala Y que rico Mira 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 que rico Aparta anda Aparta amigo Hombre A lo mejor Yo con 70 años Pues no te digo yo que no No te digo yo que no Dentro de 70 años Cuando tengas 70 años Pues no te digo yo que no Puede ser Puede ser Te la paso El Richard Verso Si Si Eres uno de esos Putos peregrinos Putos peregrinos Estamos a salvo Tienes que ser Un criminal O estar de la puta olla Para pasear tu culo Cientos de kilómetros En un mundo plagado De víricos Lo de puta olla Lo digo con todo el respeto Ah Gracias Marco Muchas gracias Tío encantador Marco Amigo Ladrones Siempre están robándome el agua No podía aguantarlo más Decidí ponerles una trampa ¿Envenenaste el agua a propósito Para matar a los ladrones? Bueno No exactamente No era mi intención Al menos Hace tiempo me cargué a un vírico Que llegó dando tumbos hasta aquí Pero el puto cabrón cayó en la bañera Todo el agua se fue a la mierda Entonces se me ocurrió la idea De darles una lección A esos bastardos Así que rellené Unas cuantas botellas Con agua zombificada Y las coloqué Donde fueran un objetivo fácil No tenían que haber ido A parar al bazal Supongo que me lié Y le vendí un par de botellas Me lié Me lié Eso me pasa a veces En plan Ah es que me dieron A las 7 de la mañana Me lié Me lié Me lié Me lié Me lié Le echarán las culpas A Julian Y le colgarán No te preocupes Por Julian Semejante sanguijuela Siempre encuentra Una forma De escabullirse Y si no Pues una sanguijuela Menos en el mundo Y bien Tenemos un trato Di la verdad Y cuéntale A la gente del bazar Que fue todo un accidente Es que estás Majara Nadie volvería A comprar Hostia Marco Pues hermano Vende No dejaré Que cuelguen A Julian Por algo Que no ha hecho Que le den a Julian Bastante tengo yo Con salvar El pescuezo Buah Marco Te voy a reventar Buah Buah Como me va a apestar Reventarte el puto cráneo De verdad De verdad De verdad Como me va a reventar Como me va a molar Como me va a molar Reventarte el cráneo Pero papá Pero matadlo Pero si estás solo No hay nadie Uy La rodilla A la rodilla Vamos a la rodilla Tiene toca a la rodilla Rodilla Ahí a la rodilla Grande Marco A ver que tienes Harina Menuda Tanta movida Pero si tienes Una bolsa harina Hermano Es lo único De valor que tienes Es lo único De valor que tienes Hermano Hay más cosas En la basura Que en lo que llevas Tú encima Menuda miseria Adiós Marco Polo Marco Polo Marco Polo Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Que yo lo vea? ¿Qué tenéis aquí? Pero esa boca Por Dios ¿Por qué? ¿Por qué tenéis esa boca? A ver ¿Qué? Hay algo aquí Que merezca la pena Tú no llames a nadie Que te reviento Bueno, bueno Vale, a ver ¿Qué hay aquí? A ver Veamos Veamos Alguna mierda Pues habrá Me huele que hay harina Y... Pastillas De esas De... Ya harás Cualquier mierda Habrá Harina Harina Yo voto por harina Pastillas Asporcina Gorro médico Nada Estoy hasta arriba de mierdas Por cierto, amigos Estoy hasta arriba de mierdas Eh... Dejadme crear cosas Eh... Vale Podría crear Voy a crear otra de estas Voy a crear Un par de estas Eso Vale Voy a crear Nada más Nada más Y creo que no puedo crear Absolutamente Nada más No No Sí Me gusta Eh... Cuánto Sí Me gusta Eh... No hay nada Es que yo voy Voy... Yo mi clase Por defecto Es luchador Que es la de Eh... Zapatillas Perdón Luchador Son las que utilizan Las armas a una mano Es que a mí es mi favorita La de... La de armas a una mano Son los que más me gustan Tu skin está muy chula Sí, la verdad Tiene una pinta de macarra Pero... No sé Tiene una pinta muy guay La verdad Así somos Papá Mira con el... El engranaje ahí Que te mete un... Meco que te cruje Vale, pues... Nada Y aquí creo que Eso me parece Que ese marcador Que hay ahí Me parece que es la estación Ah, no No es la estación de metro A ver Hay algo nuevo aquí Creo que van apareciendo cosas Eh... Eh... De forma como random Tío Rincón sombrío Objetos de valor Esto es también Es importante Porque esto nos da mucha pasta Esto nos da mucha pasta Vale, pues nada Regresamos Vámonos Vuelvo al bazar Yo llevo un combo para todo Para curarme No, yo la verdad Suelo ir full luchador La verdad Me gusta ir con el ser completo Lo de la estación de metro Es que lo de las estaciones de metro Me parece que tengo que... Eh... Creo que tengo que... Activar la energía eléctrica Me parece Pero no sé cuándo No sé si es una principal O algo así Porque te dice que no tienes energía Devil We Thinodish Go Hombre, yo creo que son juegos diferentes Lo tienen nada Son muy guays los dos Pero son juegos completamente diferentes Que por cierto Visteis lo de... ¿Visteis lo de... ¿Cómo se llama? El de... Ghostwire, eh El de... Tokyo Ghostwire El de... El de Tango Gameswork El de... El de Camilla Visteis que... En principio iba a ser... Eh... Iba a ser Devil We Thin 3 Y al final... Eh... Sacaron algo tan diferente Que... Que... Que hicieron un juego nuevo El día Sabéis que me mola mucho Las voces random Que se escuchan por ahí Tío Dan mucho palo La verdad Dan cosita Lo de los... Lo de... Los sonidos Que se oyen por ahí El de Mikami Sí, sí ¿Qué dije? ¿Qué dije? Camilla, dije El de... El de Mikami El de Mikami Yo de momento No sé si me gusta o no me gusta Os digo No lo sé De principio me parece Muy extraño Tío El juego No... De primeras No sé si me gusta o no me gusta La verdad Así de claro os lo digo No sé si me gusta o no me gusta Me parece que es el típico juego Que tengo que probar tío Para... Para saberlo Bueno De momento no voy a gastar nada No, de momento me la guardo Vale, vamos a terminar la misión ¿Qué pasa? El marido de Bevin ha muerto Julian Ha sido acusado de envenenarlo Aiden, por favor Diles que no fui yo No fue él ¡Muerto! Ha muerto Le... Le he matado Mi trabajo aquí ha terminado ¡Qué fácil! ¡No pasa nada! ¡Te perdono! ¡Qué fácil, tío! El sebalón de barco Ha recibido su merecido Gracias, Aiden Te doy la mitad de mi harina ¿La harina mezclada con yeso? ¿Eh? Ah... No ¿Dónde has escuchado eso? Menudo pieza aquí el Julian también, colega Sí, una vez Pero... Quédate el yeso Págame y estamos en paz Muy bien Se lo diré a Bevin Vale, misión secundaria completada Combate, tubería de malote ¿Qué decía? Tubería maloliente ¿Cómo era? Tubería de malote What the fuck No sé Tengo una cantidad de mierda aquí Amigos Tengo una cantidad de mierda Pero es que son todos de una mano El juego Yo creo Que el juego Va detectando lo que más usas Y al final El juego te da Lo que más usas Es decir Porque yo solo uso Armas de una mano Bueno, solo uso Sobre el papel Son las que me molan Y las que más uso Entonces el juego Como que solamente te da Armas de una mano ¿Sabes? ¿Sabes cómo sobrevivo en medio de todo? ¿Esas armas las puedes vender? Sí, pero te dan una mierda No te dan Te dan una miseria Para que veáis, por ejemplo Podemos poner esta Y puedo poner esta Y puedo poner esta Y puedo poner Esta Y esta Por ejemplo Y las vendes Y te dan una miseria Bueno, estas no sé si podré venderlas Hostia, mira este machete Ostras, qué guapo este machete Tío Eso es chido Ese machete Mira, por ejemplo Este puedo venderlo Mira, te dan 6 Te dan 6 Es que te dan 10 monedas No, es que no Yo los tiro Os digo Yo la verdad los tiro Literalmente Los tiro Así los digo Oye, me gusta este, tío Machete militar Me lo compro ¿Por qué? Porque puedo No estoy podriendo De dinero Soy así de chula Voy a poner este aquí Voy a pillar este aquí Aquí voy a meter este Por ejemplo Y aquí voy a meter Este Vale, vamos a Mira, aquí por ejemplo Vamos a meter Voy a meter Chispa Voy a meter aquí Fuego Sí, aquí voy a meter Refuerzo Y aquí voy a meter Llama De momento a mí Es el combo ganador La verdad Sinceramente Además porque los tengo Mejorados Y no los puedes desmontar No 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 puedes desmontarlos O por lo menos Yo a este momento No he encontrado Aún forma Ni de desmontarlos Ni de Ni de Repararlos No se pueden reparar Tampoco Por lo menos ahora Hasta ahora No he encontrado A lo mejor Más adelante Encuentras otros mercaderes Y puedes Yo de momento No he encontrado La forma No he encontrado La forma De poder hacerlo Vale Creo que aquí había Una misión Que podemos Intentar A ver No se puede Ni desmontar Ni reparar No encuentras A tus hijos Salieron a jugar Hace un rato Y no han vuelto Normalmente vuelven En cuanto les llamo Niños Vale ya Salid Mo Scott ¿Me oís? Scott ¿Dónde estás? Esto no tiene Ninguna gracia ¿Cuándo los viste? Hace horas Normalmente Estarían ya de vuelta Pero los he buscado Por todas partes Sin nada ¿Crees que les habrá pasado algo? A lo mejor los has visto Mo tiene 13 años Scott 16 No Pero a los chicos de su edad Les gusta deambular por ahí ¿Qué va? A mis hijos No Siempre me dicen A dónde van Y cuándo van a volver Esta vez no fue diferente Pero Se acerca A mi cumpleaños Y me preocupa Que se hayan metido en problemas Planeando una sorpresa Me moriría ¿Me entiendes? Si les ha pasado algo Yo Puedo echar un vistazo Pero es que soy nuevo por aquí Y no tengo Bueno Ni nosotros Pero Si los pierdo a ellos Lo habré perdido todo Si los encuentras Te daré algo Que tenía guardado Para cualquier Qué mala persona soy Soy una persona horrible Soy una persona horrible Me acabo de sentar Me acabo de sentir Ahora mismo muy mal ¿Qué? ¿Un peregrino? Si no fuera Por mis niños No querría tener Nada que ver contigo ¿En serio Nerys? Pues igual te dan mucho Por el orto Y me piro Solo quiero ayudar Porque estoy montado en el dólar ¿Entiendes? ¿Dónde empiezo a buscar? Que tienes cara de muerta de hambre Encima Encima me llama Me llama Escoria En toda la cara ¿Sabes? ¿Sabes? Tal cual Una cara muerta de hambre Esta Y encima ¿Sabes? Lo que hay que oír Amigos Lo que hay que oír Encima ¿Sabes? Busca a los chicos Por el bazar Que mira Pues encima No hago esta misión ahora No me da la gana ¿No la voy a hacer? ¿Por qué? Pues porque yo lo Vale El primer biomarcador Encuentra el primer biomarcador Porque hacíamos más rápidos Y fuertes los humanos Yo quería uno Así que acepté Solucionar Algunos acertijos Venga A tope ¿Qué horas en España? Las 5 y 43 de la tarde 5 y 43 de la tarde Por cierto Un momento fantástico Para hacerme un café Venga Ir a pillar un café Venga Que voy a pillar yo uno Y así aprovechamos Y nos tomamos todos un café Dadme dos minutos Y así ¡Gracias! 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 Vale, aquí estamos, people. Disculpadme. Disculpadme. Vale, pues nada. Bueno, era la misión... Sí, el primer biomarcador. Al parecer tenemos que hacer unos acertijos Y descubrir el código de una caja fuerte Que además nos va a dar Si no me equivoco Nos va a dar inhibidores O por lo menos uno Me parece, o sea que bueno, algo es algo Vamos para allá Vale Joder, la cantidad de gente muerta que hay aquí Un segundo Inventario, creación Creo que no puedo hacer la misma Aquí hay otra tienda, sí It's Van, muchísimas gracias Compi, muy agradecido por esa donación, muchas gracias Gracias, de verdad Que aproveche el café, gracias Mucho fan latino en estos vivos Nos vas a visitar, el mes que viene me voy a Cuba Estaré un par de semanas en Cuba Ah, vale, es el Ah, es el hospital ¿Qué días haces directos? Normalmente el horario habitual suele ser de lunes a viernes De 3 de la tarde A 9 de la noche, hora española Hora española Esa ahí Eh, ¿y por dónde subo, tío? ¿Podré venir hacia aquí? Esto Eh, no, esto es una bajada Esto no me vale Eso es una bajada ¿Y cómo puedo subir ahí, tío? Qué rico Cuba Sí, sí, Iván colega Y... Ah, me estuvo comiendo la oreja Para que fuera Y nada, al final Se iba él Y me estuvo ahí En navidades Comiendo la oreja para que fuera Y nada, al final Pues me apunto Y voy con él ¿Puedo cogerme aquí? No Vale, pues creo que tengo Uy, qué ascazo, por favor Uy, qué asco Hola, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Vale, vale Perdonadme Vale, me voy Perdonadme Creo que tengo que entrar Por otro edificio Creo que tengo que entrar Desde aquí ¿Creo? Me encuentro el primer biomarcador Vale, no me queda claro Desde dónde tengo que llegar Vale, puede que sea desde aquí Pues no, es desde aquí No es desde aquí, no Que te preparen al Cuba Libre Como apenas llegué Bueno, una cervecita me conformo No soy yo mucho de Cuba Libre No soy yo mucho de ron No soy mucho Yo soy más de Ginebra Yo soy más de Ginebra Ah, mira Por aquí creo que puedo subir ¿Tienen idea de cuánta basura biológica hay en un hospital como este? Ah, claro Además en este En este estado Imaginaos ¿Me puedo coger? Sí, estupendo Bien, arriba Vale, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Rápido, rápido, rápido Rápido Creo que puedo cogerme aquí Estupendo Pues sí Pero mi pregunta es ¿Y esto para qué me vale? Ah, vale Porque creo que tengo que llegar a otro piso Me parece Sí, parece que sí Un buen Jack Daniels No soy tampoco Yo soy más de Ginebra Tampoco soy de No soy ni de ron ni de whisky, tío No Al whisky le tengo manía Desde que Hace un montón de años Me pillé una borrachera Pero exagerada Whisky La mítica borrachera Que coge todo el mundo Que le coge asco a alguien Pues a mí fue el whisky Y Hombre, si tengo que tomarme Un whisky guay Lo tolero Pero No puedo tomar más, tío No puedo tomar más La verdad Me da un Uf Pero un whisky así Un poco Guay Uno Uno por lo menos Sí que me lo puedo tomar Pero más No sé yo Vale ¿Podré subir aquí? Sí Sí Vale Pues aquí hay algo Encuentra el primer biomarcador Madre mía Y cuál sé yo Cuál es el Este, tío Pero si no tengo ni idea Pero si no tengo ni idea Pero si no tengo ni idea Pero cómo voy a saber Si no es el código, tío Tendré que encontrar el código, ¿no? ¿O qué? O me lo voy a inventar Pastillas hechas polvo A ver qué dice la misión Porque no me estoy entrando a la fiesta Vale, dice McGregor afirmó haber inventado Un biomarcador Que hacía más rápido Y más fuerte a los humanos Ya creía uno Así que acepté solucionar Algunos acertijos Para descubrir el código De una caja fuerte Encuentra el primer biomarcador Pero no Me ha dicho nada más Es que me mandó aquí Directamente Pero no Sí, está muy bien Pero no tengo código ninguno O sea que Pues ni idea, tío Es como que Como que esto Es el final Esto es como el final O algo así ¿No? Forme y camión Coleccionable de artefacto Coleccionable de artefacto A ver Puede que sea algún coleccionable Pintada Recuerdos Carta Artículo 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 Código de seguridad Ah, vale Es esto ¿Qué se hace más pequeño Cuando le das la vuelta? ¿What? ¿Qué se hace más pequeño Cuando le das la vuelta? ¿Qué le haces más pequeño? ¿Qué se hace más pequeño Cuando le das la vuelta? Ah, el 9 Claro, el 9 Sí, el 9 Sí, sí, sí El 9 Sí, el primero es el 9 Un número impar Quita dos letras Quita dos letras Y se convierte en par ¿Cómo? Un número impar Quita dos letras Y se convierte en par Hostia, tío Un número impar Quita dos letras Y se convierte en par No me estoy enterando No lo entiendo No lo entiendo Os digo No lo entiendo No lo entiendo Un número impar Quita dos letras Y se convierte en par Una niña va a una tienda Y compra una docena de huevos Al ir a casa Se le rompen todos los huevos Menos tres ¿Cuántos huevos le quedan Sin romper? Tres No Claro, tío Se le rompen todos los huevos Menos tres ¿Cuántos he quedado? Tres, ¿no? En teoría tendría que ser El 7 O el 5 O el segundo Es que no entiendo Lo de número impar Quita dos letras Y se convierte en par Alguien ¿Sabes? Una niña va a una tienda Y compra una docena de huevos Al ir a casa Se le rompen todos los huevos Menos tres Se ven Even Al ir a un número clara Perdón Escrito en letra Al ir a un número Pero ¿qué me decís? ¿Que es un error de traducción Lo del segundo? A ver, esperad Número en par A ver, dejadme probar una cosa Dejadme probar una cosita A ver Madre mía ¿Dónde me voy, papá? 9-7-3 Era 9-7-3 9-5-3 Es que no había otra Es que Es que era 9-7-3 9-5-3 Pero es que La segunda yo no entendí Yo me quedé Con lo de Número en par No me quedé Con otra cosa ¿Sabéis? Es que es tal cual ¿The fuck? Pero Era como un error de traducción ¿No? Quiero pensar ¿Qué pasa? ¿Voy drogado? ¿Qué pasa aquí? Trae el primer biomarcador Vale, pues Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Sí Es que yo Yo no encontraba Yo encontré Lo de Por lo del impar Pero yo no entendía La traducción Os digo No os digo No me enteraba De la fiesta No sé Quiero pensar Que a lo mejor Esta Pero bueno Por lo que leo Era como un error De traducción Básicamente Bueno Ya está Pues nada No pasa nada Lo sacamos Porque somos Los putos amos Amigos Y ya está Vale Vale, pues tenemos Aquí esto No te pedí Que lo probaras Solo que me lo trajeras Ahora puede que esté Inutilizado Pero señores Tiene una cara de drogado Por favor Ha sido genial Ser así de fuerte Ya basta Dios sabe Si podré arreglar El MacGregor Joder Los de tu generación Nunca escucháis Ten Lees Igual la próxima vez Que te den material médico Tienes más cuidado Largo Gracias caballero Vale Tenemos un inhibidor Tenemos uno Tenemos uno Vale Coleccionable de artefacto Coleccionable de artefacto No entiendo lo de coleccionable de artefacto Os digo Coleccionable de artefacto What the fuck ¿Qué es eso? Coleccionable de artefacto Sí Pero no sé cuál es realmente Código de seguridad Código de seguridad Abregonzado El diablo quedó Vio como un horrible Era la bondad Y vio virtud En su forma de amor Y vio y marcó Su pérdida Pero sobre todo Lo encontrar aquí Es un canto Visiblemente afectado No sé Es esta El THV Virus Taquistransimio Taquitransmisivo Madre mía Taquitransmisivo Es extremadamente peligroso Y muy contagioso Por lo tanto Se recuerda al personal Que se mantenga vigilante Todo momento Para prevenir que se propague Y que se cumplan Todos los protocolos De sanidad establecidos Se trata de una enfermedad Comparable a la rabia Pero con un pérdida De incubación más corto Y un índice de transmisión Mucho más elevado Deteriora las nucleares Del ADN Afectando el sistema nervioso Y las funciones motoras Primera fase Síntomas gripales Temperatura corporal A los 43 grados Acelera el equilibrio físico Punto de no retorno Un aparato en fase Conocido por el biomarcador Permite mortalizar La infección del THV Madre mía Los nombrecitos Papá Madre mía No sé ni leerlo Con eso ya os digo bastante Eh nada Creo que no tenemos nada Este hombre tiene Una puyeta de amor raya Vamos a comprarle Todo porque Somos grandes Vale No hace falta que me grites Chulo Estoy a tu lado Eh Bien Sigamos ¿Qué más hay por aquí? A ver ¿Hay alguna misión más por aquí? Estaba buscando un empleo Y me encontré con Dodger O Dodger El tipo esperaba noticias De uno de sus proveedores Un tal Hoover Vale Esta es nocturna Si no me equivoco Los mismos síntomas que el COVID Bueno Habla de la rabia O algo así No sé que Ay Qué rico papá Estoy Estás en la Estás en el dólar Estoy montado Estoy montado De una cantidad de dinero Que no sé qué hacer con ello De verdad Voy a tener que empezar A gastármelo en drogas Y en alcohol Y en la mala vida Porque si no No sé qué voy a hacer con ello De verdad De verdad Os digo ¿Qué pasa Adrián? ¿Cómo estás hermano? Voy a tener que empezar A gastármelo en drogas Alcohol y mala vida Porque Uy Vale Qué mala Pues Es Es aquí Sí Creo que sí Invierte en Zombicoin Zombicoin Bueno Me quedo solo Venga va Me quedo solo Hello Uda Atrás No tengo tiempo Para esto Amigos Sexo, alcohol y drogas Yo estoy un poco Como aquel Como el chiste Lo de No sabéis el de Sexo Poco Cuando Cuando uno Hacen unas solicitudes Al ayuntamiento Y Y Dicen Sexo y tal Poco Pues yo estoy igual Yo estoy igual Agua bendita Agua bendita Sí, agua bendita Necesito yo Atrás Atrás Sexo Poco Me lo voy a gastar Todo en NFTs De esos Y Bitcoins Y De esas De esas mierdas Que al parecer Es lo que Se lo gasta ahora La gente de dinero Vale Festo Bueno El que acabo de tirar Yo estoy Sexo desproporcionado Sexo poco Muy poquito Eh Voy a soltar esto Vale Aquí no he visto yo Nadie Hay alguien por aquí Hola NFT La peña muy pesada Con esa mierda De los NFTs Muy pesada La peña se le va la flada Con toda esa morralla Con toda esa movida Que oye Que me parece estupendo Que La gente Busque otra Forma de buscarse La besabichuelas Pero hay peña Muy pesada Con esa mierda Muy pesada Yo estoy aquí Pero no sé Si tengo que estar aquí Os digo Quiero decir Yo no veo Por aquí Tema Es más factible Agarrar Kobe Que tener sexo Ay señor Pues sí Sí Aquí hay Abrimos aquí A ver Hay algo aquí A mí dame cosas tangibles Como cables Y como paquetes de tabaco Eso es lo que yo Eso sí es Eso sí es Amigos Eso sí Creo que estaba aquí Abajo Bueno de primeras Aquí no veo Mucho Sexo con zombies Eso ya me parece Que es un poco depravado Hugo Lo de tener sexo Con zombies Aparte me parece Un poco Un poco guarro Es decir Porque te pones A coger ahí Un poco de carne Y te quedas con Te quedas con ello En la mano No te das cuenta Hugo Es un poco De guarros Que no te estoy llamando Guarro Pero eso es vicio Tienes mucho vicio Hugo Eso ya es vicio Que te pones a quedar Y te quedas ahí Con Imagínate Te quedas con una náloga En la mano Te quedas con un pito ¿Tú sabes lo traumático Que puede ser Quedarte con un pito En la mano? Puede ser terrible Pero bueno Es una gran historia Para contar Lo digo Me parece Una grandísima historia Para contar Es una historia Cojonuda Eso es así Vale Yo no sé Que coño Estoy haciendo Os digo No sé por qué estoy aquí Bueno Pues es aquí Es aquí Es aquí Es aquí A ver ¿Dónde estás? Hermano No te encuentro Quedarte con un pito En la mano De zombie Ojo Madre mía Pero mira esta cantidad De gente que hay aquí Estoy Es Es que te marca Estás en zona Bueno Atrás Caballero Aquí Aquí estoy Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Sí Estoy aquí Estoy aquí Hola Hostias Pues no No estoy aquí Es en el otro piso Aquí Hola Es que vi Pisadas Tío Pero pensé Que me echaba abajo Pero no sé Bueno Pues no me entero yo De dónde es la Movida esta Tío ¿Qué queréis que os diga? Creo que había aquí Me parece Hola Esto es otra cosa Hola Hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí? ¿Hola? Sí Estás ahí A ver Hoover ¿Cómo has encontrado Mi entrada secreta? ¿Llama secreto a eso? Se supone que lo era Pero se te ha acabado La suerte Colegas Sigo sin saber Nada de nada Me manda Dodger ¿Dodger? ¿Qué? Me dijo que te dijera Sayonara ¿Te vale? Bitch Vale Mierda Tendrías que haber empezado Por ahí Dodger pregunta por el pedido ¿Ves esto? Tengo la pierna rota Por eso no tengo el encargo de Dodger Me ha hecho una rincha ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En St. Joseph Street Atraviesa la valla Que hay justo delante del prostíbulo Entra en el edificio Y baja por el hueco del ascensor Wow Para el carro Antes de nada Si hago esto por ti ¿Qué estoy buscando? Contenedores del S.A.I. Según el rumor Que le llevó a Dodger Había una instalación militar Que montaron allí En los primeros días Mola, mola Eso me interesa Que por cierto Tenemos que ir a terminar El edificio del otro día Que no se me olvidó Bebida No me extraña Que Dodger Tenga tanto interés En esta entrega Sí Ven Coge estos petardos E inténtalo ¿Vale? ¿Qué te ha pasado? Sería un gran golpe Para todos Pero yo no estoy Para carreras Literalmente Eh Empezamos a hablar Del pelo de Huber O pasamos del tema Con que esto Es una base militar Sí Aparecieron por toda la ciudad Al principio del brote La base tiene Un lado militar Y uno civil El lado militar Es el que tiene Mierda de la buena El lado civil Probablemente tendrá Más infectados Que Botín Busca la entrada militar Y no tendrá pérdida Cuando estés dentro Cuidado Llegar a la zona De almacenamiento No será fácil El conjunto Normalmente incluye Generadores Encuéntralos Para encender Sus luces ultravioleta Eso mantendrá A raya A los mordedores Que andarán Campando por ahí ¿Qué te pasó en la pierna? Me asaltaron Unos bandidos Cuando me acercaba A la zona Me libré por los pelos Si no hago esto Dodger me matará Oye, por cierto Lanzamos juego para Steam Me acabo de acordar, tío Código Letras Números Steam Asterisco El que acierte el juego Y sea el primero En canjearlo Se lo lleva Por favor Que lo consiga Que lo diga ¿De acuerdo? Creo que era No, este fue el del otro día Este ¿Por qué trabajas para Dodger? ¿Tú qué crees? Por la misma razón que tú Tenemos que hacer lo que sea Para sobrevivir Dodger me indica Donde puedo encontrar objetos de valor Y allá que voy Si encuentro algo de valor Me llevo una tajada Muy pequeña Un tajito Ya sabes Cómo son los buitres Como Dodger Apenas alcanza para vivir Pero es mejor que nada Supongo Lo peor es cuando Dodger Me da una pista falsa No gano ni un duro Ha pasado más de una vez Pero eso a Dodger Se la sopla Tiene a muchos tipos Como yo Trabajando para él Vale Volveré Tan pronto como pueda Gracias Me estás salvando el culo Con esto, amigo Pero yo de ti Esperaría que anochezca Para acercarme Gracias por el consejo No es que esté En una situación desesperada Pero ¿Puedes darte prisa? Me cae bien Hoover, tío Me parece un tío más gente Vale Lo que sí estaría genial Sería lógicamente Encontrar un lugar Para pasar la noche Aquí creo que no puedo ¿Aquí puedo? Sí Sí, aquí puedo Vale, estupendo Sí, la verdad es que tiene un corte de pelo Vamos a decir curioso Por lo menos Vamos a decir cuanto menos curioso Pero parece majete La verdad Parece majete Parece un tío majo Sí Arriba 30 metros Necesito ir a cambiar Mira, además nos tenemos aquí Perfecto Necesito ir a A hacer que sea de noche Vamos a coger aquí algunas cositas Por ejemplo esto Esto y esto Y podemos dormir hasta la noche Y ahí arriba en ese cuartucho Encerrado con una pierna rota ¿Qué come? Ni idea, Álvaro No sé Pero bueno Tiene pinta de ser Buscarse la vida Sin problema Te lo digo Tiene pinta de ser un tío Que se busca la vida Bien Mierda Ahí hay un aullador Tío Cómo odio los puñeteros aulladores De verdad Aquí hay algo Hola ¿Hay algo aquí? Hombre, mira Hay loot Vale, bien, bien Me gusta, me gusta Vale Estupendo Vale Explosivos Granada casera Bueno, bien Hombre, tampoco es que sea aquí para Hombre, mira Sí, sí Hay cosita Hay cosita Otenciador de humanidad Uh Este me parece que ya lo tengo yo más visto Este lo tengo yo más gumeado Este ya lo tengo yo más gumeado Guau ¿Y esto, papá? ¿Y esto? Oh Voy a meterle chispa Voy a meterle chispa De momento sigo un poco Con lo que sigo Voy a meter aquí un poco de llama Voy a meter aquí refuerzo Y aquí voy a meterle Y aquí voy a meterle el amuleto Ojo el espadote, papá Hostia, qué guapo Qué guapo, chaval Qué guapo, tío Hombre, no son de mi tipo Porque llevo más armas de... Llevo... Bueno, sí Un par de dos manos Y otro de tal Sí, sí, sí Aquí es Excalibur Excalibur, amigos Excalibur Lo que voy a hacer es... Hombre, voy a dejarme aquí movidas Porque realmente... Por ejemplo, podría... Este es de una mano Podría cambiarlo por este Y este también... Podría cambiarlo... Por este, por ejemplo Me refiero... Para, hombre, dejármelo... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Dejarme las cositas un poco chidas Para lo que pueda pasar Sabéis, ¿no? Me entendéis Vosotros me entendéis Esto es un morraya Pero bueno, me la llevo Qué sé yo Sí, me la llevo Vale A ver ¿Podré entrar desde dónde? Bueno, realmente estoy perdiendo Bueno, diría... Tampoco perder tiempo Pero bueno Podría ir un poco más fino, la verdad Voy a tomarme unas setas Espada de William Wallace Sí, sí, total, total Bueno, creo que... Creo que es un poco tontería Lo que estoy haciendo Porque creo que debajo Vale, a ver Tengo forma de entrar Vale, encuentra los contenedores del Sai Caballeros, atrás, por favor No se puede usar ahí enemigos térmicos Pues habrá que darle punadilla aquí a los colegas ¿Eso es lo que? ¿Qué? Arras 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 Eso es Richard mata más que el agua de Marco Bueno, este se quedó ahí un poco haciendo la T, macho Ahora que lo voy a poder entrar ¿No? Si no hay nadie Que no hay nadie ¿No puedo abrir? Bueno, no me digas que me da por... No me digas que me da... Bah, no me digas que me dice que este... No, 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 hombre No, no, no No me hagas eso No me... No des por hecho que ese bicho es... No, tío No, 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 no Por favor No tengo forma de entrar desde aquí arriba Pues acaba de detectar que ese sigue activo cuando no está activo Sí, lo da como que está activo porque no me deja abrir la puerta Voy a tener que cargar Ah, no Vale, me callo Bien, bien Estupendo Pensé que había detectado como que estaba... Como que estaba... Perdón ¿Y tú quién eres? Hi, Mark Todo bien, gracias ¿Qué ha pasado? Oímos un rumor sobre este garaje Pensamos que sería un golpe fácil Pero nos equivocamos Eso por idiotas Eh, al menos llegamos suficientemente lejos para poner en marcha el viejo generador militar Y unas cuantas luces ultravioleta ¿Qué pasó entonces? Más adelante el aparcamiento subterráneo está hasta puto arriba de infectados Salimos vivos de puta Que en las secundarias, tío Hay personajes que está muy mal elegida la voz, tío Porque ponen voces como muy jóvenes y voces muy mayores para según qué personajes ¿Sabéis lo que os quiero decir? Las historias... Las... Tengo que intentar cumplir una promesa Las voces principales sí me parece que están guay hechas Pero las secundarias son como un poco random Es decir, hay personajes muy mayores que tienen voces muy jóvenes Y personajes muy jóvenes que tienen voces muy mayores Entonces como que queda un poco... Como que desubica un pelín ahí el rollo, ¿sabes? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? David, David, que hay un montón de Davids Bienvenidos Vale, puedo bajar... Sí, me tiro por aquí Sin problema Encuentra los contenedores del Sai Bueno, pues... Uf, qué ascazo, por favor Abajo 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 Vale, aquí de momento todo guay Vale, nos pusieron aquí... Sí, me llevo todas las mierdas que me encuentro No tengo problema ninguno Uf, qué cantidad de peña Me he recordado al niño de Dying Light 1 Es que antes nos encontramos a una niña aquí Que debía tener como... Bueno, decía que tenía 12 años Pero tenía una voz como de tener dos carreras ¿Sabes? Tal cual Yo no sé si prefiero romper la pierna O caer en ese nido de mierda Uf, no sé cómo tiene que oler aquí ¿Sabes? No sé cómo tiene que oler aquí No sé cómo tiene que oler aquí Tiene que oler bien aquí Jodo ¿Sos detalles son los que hacen juegos de Agoti o no? A ver Yo creo que simplemente está mal elegido Sí que a mi entender podía haberse hecho de otra manera Pero bueno Sí que queda un poco como desubicado y tal Tampoco nada serio ni nada grave Pero hombre Podría haberse hecho de otra manera ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? A pedo de rata A pedo de rata Imaginaos toda esta cantidad de peña cagando y meándose en control Cagando y meándose por encima Imaginaos el olor Tío Imaginaos el olor Imaginaos el puñetero olor de cientos de tíos dentro de un edificio cagándose y meándose por todos los lados Qué rico, ¿eh? Está muy rico el rollo Hostia, no se ven ni para cantar, colega Venga, va, va Ya está ¿Sí? ¿Venís? No, sí Te tengo ganas de estrenar la espada, os digo Sí, sí Creo que estaba haciendo cosas Philips con ella Sí, con ese rollo Un poco como lo que hicieron con el Ambilight y muy de esas Ya no meriendo Es que no es para menos Es que directamente no es para menos Es que dan de todo asco Te pones a pensar lo de a todo el puñetero asco Ya no metas imágenes en mi mente con lo del nepe ya La verdad estoy un poco escatológico hoy, eh Perdonadme, eh Estoy un pelín Estoy un pelín escatológico, disculpadme Hay un montón de recursos por ahí Pero bueno, yo creo que podemos ir moviéndonos Dentro del área de la misión Justo dijo el nepe estaba comiendo Lo siento, Cristian, perdonadme Disculpadme No me odiéis demasiado, por favor A este no lo voy a poder coger por detrás Suena muy romántico, eh Esto en menos uno, ¿no? ¿Qué tal, Bruni? ¿Cómo estás? ¿Podremos seguir bajando? Aquí hay algo No sé qué es, pero me lo llevo Bueno, no son miserables trapos Pero oye, menos es nada, amigos Uf, ojo, ojo Aquí me parece que vamos a acabar ya Mira, zona militar Esto es lo que nos interesa Esto sí nos interesa Pero no sé por qué me da a mí que... Venga, va, 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 va Lío, 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 lío Movida, 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 movida Movida Atrás Tampoco va a haber mucho tema Porque es por la noche Eso sí, tenemos que movernos un poco ligeros, eh No va a haber mucho tema Porque es por la noche Entonces, como es por la noche Habitualmente la cosa está bastante vacía Creo que esta es la zona de almacenamiento militar De la que hablaba, Hubbard Sí Echemos un vistazo No suele haber mucha gente ¿Por qué no usas el arco? Bueno, porque de momento Tampoco es que me haya un automóvil Con algo de arco Además no tengo flechas Prefiero dejarlo por si acaso Para algún momento más indicar Pero vamos, que tampoco es algo que me... Me gusta más andar a melera Lo que vamos a hacer Hay que empezar a moverse Porque ya es la una y media de la mañana Os digo, eh El problema es que necesito entrar Y no sé cómo voy a entrar Esto sí que necesito cogerlos A ver si empiezo a moverme rápido Vale, creo que aquí está la entrada Ahí hay una puerta, creo Por aquí Vale, contenedores del SAE Aquí hay uno ¿Para qué sirven las setas? Para quitarte la infección De forma temporal, eh Dos de la mañana Nos quedan seis minutos, eh O sea que hay que correr, tío A ver que si no se nos mete aquí mucho lío, tío Hombre, mira Aplastador Esto sí me gusta, ¿visteis? Ya nos empiezan a dar armas en condiciones Martillo Nota Habilidades coleccionables La mente no cierra que su protección de armamento y personal La hace ser denegada Como responsable de los recursos para la base Estéis seguros de que perderá la presión En la que se ve sometido Tendrá que pelearse con lo que entiende Vale, pues nada Que no nos den una shit Filtros nunca son suficientes Seguro que a Dodger le vienen bien Eh, vale Pues muy bien No hay nada más Vale, ahí hay uno, creo ¿Qué hay aquí? Busca los contenedores del SAI El almacén militar Aquí tiene que haber otro Ah, no me permite entrar No me lo creo ¿Es de arriba? Vale, pues nada No Bueno, pensaba que iba a ser otra movida La verdad Que bien, que bien No me quejo Pero bueno Pensé que iba a ser un poco más Iba a ser otra movida Parece que he encontrado oro Una botella de coñac gloria ascendida Y puros Habaneros, según la caja Creo que son todas las cosas de valor Toca alargarse Vale, contra el maestro Pike 3 Una breve nota de agradecimiento Por el exquisito coñac que me envió A caer el clamor de esas malditas criaturas Se lo seguro Su generosidad no pasa a la desapercibida Por decir, después de ser más Por decir, después de ser más Por decir, después de ser más No sabe el colega, Nina O sea, que listo O sea, que mandándole coña al otro ¿Sabes? Espero fervientemente que reciba este mensaje Esta jodida situación ha ido mal en peor Ahora estamos incomunicados Con varias instalaciones Incluida la suya Espero sinceramente que usted y su sombra Pueda protegerse Maravilla Vale, pues nada Creo que ya podemos irnos Es que aquí no hay nada Amigos Bueno, no hay nada A ver Nada que nos interese A nosotros Básicamente Porque lo que hay aquí Sí, bueno Son cosas que a ellos les viene bien Pero a nosotros como que nos da un poco más Vale, voy a salir por aquí Venga, son las 3 de la mañana En principio Mierda No puedo salir de aquí No, no, no Y si me subo aquí Puedo Vale Ah, estupendo Muy bien Vale, salgamos de aquí Cagón de hostias ¿Contra quién peleas? Zombies Sí, zombies Zombies Exactamente Puro zombie Puro infectado Creo que tengo que subir a otro piso Sí Tengo que subir a otro piso Arriba Arriba, arriba Puros habaneros Y tú te irás a Cuba Ya, bueno Yo no fumo O sea que ahora ya A mí Como que me da un poco igual Hombre, si puedo Le traeré a alguno A mi padre Que mi padre sí fuma A algunos puros Le traeré a alguno Mi padre Auténtico cubano Ya lo creo Gracias por las ganzúas Pero ¿Qué hacéis todavía aquí? Venimos a robarte lo tuyo Sí Ha tenido la amabilidad De conseguir la mercancía Para nosotros Vale Hay que reventarles Excelente Dime ¿Cómo te enteraste de esto? Un pajarito ¿Qué más te da? ¿Fue un pajarito Con una pierna rota? ¿Cómo lo sabes? Porque yo se la rompí ¿Por qué le atacaste? Hubert planeaba Quedarse con la mercancía Para sí mismo Le iba a decir a Dodger Que no había encontrado nada Necesitaba nuestra ayuda Para lograrlo No sabíamos Por qué podríamos Necesitar a Hubie el lerdo Y ahora no te necesitamos a ti Así que Danoslas ¿Tres contra uno? Hagan sus apuestas Vuelve a contar Cinco Esa es Muy grande Muy grande Sí señor Estupendo Fantástico Parecís majos Pero sois puras Puñeteras Coria Os digo ¿Qué tal si por ejemplo Sí, empezó esta Vaya rango Que me acabo de comer Vale Primero Voy a poner Pillar un poco de altura Arriba Arriba Surprise Motherfucker Vale ¿Estoy hasta arriba? Sí, creo que sí Bueno Bajamos Aquí que tengo más metros Venid 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 aquí Venid Vamos Venid 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 Uy Jonas Un bombista ahí Hombre Y pensé Que me iba a atacar El otro Aquí Pensé Que me iba a atacar El otro Aquí Arde Escoria Arde Bien Estupendo Ahora con vuestro permiso Buah Esto ya está arriba De mierdas ¿Y dónde están los otros? Estos que están Pasaron ya de la movida Venga Están aquí Estos son pesados Estos son de ataque pesado O sea Cuidado A estos no los puedes bloquear Bienvenido Derek A estos no puedes bloquearlos Solamente puedes ir hacia atrás Tengo el arma en la puñetana Mía Vale Voy a Perdón Voy a Entrar Inventario Esto voy a soltarlo Y aquí voy a meter Esta No, perdón Esta ¡Aquí está! ¿Por qué sale el morado en el marcador de arriba? Porque estás en una zona de luz ultravioleta. Estás en una zona de luz ultravioleta, entonces no aparece marcado así, básicamente. Vale, pues creo que ya estaría. ¿Dónde es? Hace allí 38 metros, 138 metros. Bueno, menuda morralla que acabo de coger. Menuda morralla, amigos. No sé cómo funciona lo de la... No tengo ni idea cómo funciona lo de la medicina, tío. Porque hay... Ayuda afecta en algo la luz ultravioleta. Mientras estás en la... Con la luz ultravioleta, no... No, si lo digo, no... Aumenta la infección. Buah, ¿dónde se fue, tío? Madre mía, me acaba de sacar una hora. Está ahí. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. Gracias. Por aquí. El tiramocos Ese creo que es el eudizo Ese es el que corre, me parece Si no me equivoco ¿Tienes algún sitio de vacaciones este año? Bueno, me voy el mes que viene Aunque bueno, estuve de vacaciones hace nada Pero me voy de viaje El mes que viene Pero sí, en verano supongo que sí A ver, todo este tema del COVID Que es un coñazo y tal, supongo que bueno A ver, podré volver a Galicia Que hace un montón de años No, 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 no Que hace unos años que no voy Estaba... ¿Aquí era? Espera, espera, espera No, no está el patio de aquí, colab No, 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 no... Sí, la mola ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 Has interrumpido Has interrumpido la reunión del club de lectura Estaba en una En una reunión de estas de tupper ¿Cómo es de tupper sex? ¿Cómo es esta movida? Tupper sex ¿Cómo es tupper sex? Es que no sé si es así el rollo Venga Johanel que vaya bien Gracias por pasarte Muchísimas gracias Yo tengo ganas de ver algo de Starfield Sí, se hace raro que sale este año Y no se ha visto ni un minuto Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados A que nos muestren tanto Que se yo, a lo mejor A lo mejor que se nos hace un poco raro Pero sí, sí Que sale este año Y no hemos visto ni un minuto Es que no se ha visto nada del juego ¿Qué tal Henry? ¿Cómo estás? ¿Algún problema? He podido conocer a los bandidos que mencionaste antes Dijeron que planeabas engañar a Dodger después de todo Vale, me han destapado el pastel Pero mira, solo iba a ser esta vez Dodger nunca se enteraría ¿Por qué robarle a alguien que te da trabajo? Mira, sobrevivo a duras penas Pensé que solo por esta vez fingiría que me dio una pista falsa Y me quedaría con todo el alijo Tal vez vivir cómodamente para variar ¿Y los bandidos? Pensé que una emboscada vendería mejor la historia No esperaba que se volvieran contra mí Pero claro, soy un poco idiota, ¿verdad? Eso parece Para confiar en un grupo de matones como esos Eso te pasa por ser avaricioso No es cierto, desesperado únicamente Pero no avaricioso Ahora tengo una pierna rota Y no sé cuándo podré volver a trabajar Por cierto, ¿qué les pasó? Trataron de matarme, pero no lo hicieron ¿Por qué los maté yo antes? ¿Y la mercancía? ¿La conseguiste? Me llevé todo Te lo ruego, no se lo digas a Dodger Si lo haces, me arruinarás Por favor, llévale las provisiones Dile que volveré al trabajo en cuanto mi pierna se cure ¿Cómo te mezclaste siquiera con chusma como esa? Parecían normales al principio Querían ayudar por un pequeño porcentaje Luego aparecieron con el psicópata de Klaus ¡Mueltita sea! ¡Soy gilipollas! Me lo he buscado yo solo No se lo digas a Dodger Por favor ¿Me lo pensaré? Venga tío, sin trabajo Me moriré de hambre No pienso volver a hacerlo Lo juro No me hagas reír ¿Crees que me voy a fiar de ti en absoluto después de esto? Créeme He aprendido la lección No volveré a hacer nada parecido Veremos Vale, lo dejamos ahí en plan Bueno, ya veremos a ver qué Ya veremos a ver qué pasa No sé si me entiendes Ya veremos a ver qué pasa Juega 8 a la mañana Mira qué día Qué día, amigos Qué día Maravilloso día Sí, señor Estupendo Un día estupendo Ahí, quemaos Escoria Quemaos Vale, es hacia allí Oye, ¿qué os parece ahora si vamos a buscar inhibidores, tío? Que quedan un par de horitas de directo así Bueno, 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 bueno Así hacemos un poco de todo Hicimos principal, secundaria Y buscamos inhibidores, tío Que tenemos que mejorar ¿Os parece guay? Es que además yo todavía me quedé con el come-come del otro día, tío Hora de desayunar Todos arriba Llevo años plantando calabanzas Y así me va bien Aiden, ¿qué tienes para mí? Encontré estos filtros para empezar Vaya, no es que me vayan a cambiar la vida Pero puedo moverlos y sacarme un peco ¿Y qué tal esto? Una botella de coñac y una caja de puros Eso me gusta más ¿Sabes? Estaba seguro de que había algo de valor en esa base militar ¿Lo ves, Urban? ¿Encuentro mierdas interesantes o qué? Cojonudo ¿Y qué le pasaba, Hubie? Me quería tomar el pelo Ah, Hubie se rompió la pierna Así que yo fui a por la mercancía Le vendría bien un médico Gracias, Egg Muchísimas gracias por esa donación, hermano ¿Qué te recupera? Sí, desde luego que necesitará un médico ¿De qué estás hablando? Ya sabes lo que dicen Cree en Dios Pero rompele las patas a tu camello Por si acaso O tentar ¿Qué? ¿Este psicópata trabaja para ti? Qué joven Bueno, dos soluciones son mejores que una ¿Querías matarme? ¿Quién ha dicho nada de matar? Solo le dije a Klaus que obtuviese el botín A veces se viene arriba Hijo de puta Venga, menos berrinches Mira a Klaus Él no está cabreado contigo Por haber matado a sus colegas Es elección natural Has demostrado que eres más fuerte que ellos Y tú te diste el pero El piro, colega No sabía cómo llegar a Hubie Pero entonces apareciste tú No se puede ser bueno Soy demasiado bueno para este universo Sufría muchísimo por culpa de esa Qué hijo de perra Así que le rompí la otra Para equilibrar Eso es lo que pasa Cuando intentas joder a Dodger ¿Estás de puta coño? Soy demasiado bueno para este universo No hay necesidad de ponerse así Duralex Sedlex Vivimos en tiempos implacables Y la leyenda es igual de implacable No soy demasiado bueno Dijo que no volvería a hacerlo Sí ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Sabes a cuánta gente ha estafado el lerdo? Gente que solo intenta sobrevivir Que tienen familias que alimentar Lleva mucho tiempo pidiendo esto Ha tenido lo que merecía Y no volverá a atimar a nadie jamás Recuerda Las reglas son las reglas Ahora que el mundo se acaba Las necesitamos aún más Sin ellas No seríamos mejores que una colonia de ratas ¿Llamas a esto seguir las reglas? ¿Tus reglas? No saldréis con la vuestra Carl se enterará de todo Carl No se atreverá a tocarme Sé demasiado sobre él Sé demasiado acerca de todo el mundo Incluso Lucas me respetaba ¿Quién crees que está detrás de su muerte? ¿Barnie? ¿Sophie? Barney y Sophie no son más que un par de mocosos Jugando en un arenero Demasiado grande para ellos Por otro lado Están fatal de la cabeza Nunca se sabe lo que se les puede ocurrir Pero sé una cosa La curiosidad mató al gato Gracias por preocuparte Pero no me hace falta Vi potenciar en ti En cuanto te conocí Pero tenía que evaluar ¿Qué tenía entre manos? ¿Qué tal lo he hecho? Eres especial Pero aún tienes mucho que aprender Chaval Me mentiste acerca de Judy Aiden, Aiden, Aiden Este es un lugar para un santo Para un mártir quizá Si haces que te maten Al menos tengo la conciencia tranquila Conciencia tranquila Wunderbar Wunderbar Ah, entonces es Sí, claro ¿Será Alemania? ¿Será Alemania? ¿Austria? ¿O dónde quieres llegar, peregrino? Wunderbar La próxima vez Búscate a otro pringao Pelean, me gusta Nos volveremos a ver, Aiden ¿Pero yo gano algo o qué? ¿Me llevo alguna movida o no me llevo una? Mueves ficha Combate Creo que consigo un punto, me parece Sí Vale, aquí voy a meterle a... Oh, me gusta este Placaje Dice Cae sobre la cabeza De los enemigos Tirándote sobre ellos desde arriba Pulsa X cuando mires a un enemigo desde arriba Esta me gusta un montón Sí, me gusta, me gusta Voy a meter placaje Voy a meter placaje Vale, voy a meter aquí Potenciador Vale, ¿y qué os parece si vamos en busca de... Inhibidores? Comerciar No sé por qué me aparece aquí Vale, abro y aparece el menú No sé por qué Aquí sí Pero no entiendo por qué aquí me aparece el menú Ahora Vamos a vender esto Hacha larga única, ¿no? Martillo de una mano Martillo de pelea Esto sí puede ser interesante Hacha de una mano Hacha de una mano 138 174 Resistencia al daño contra humanos Daño por posición Resistencia al daño contra humanos Bueno, de momento no voy a... De momento no... Vale De momento vale Veneno No, de momento no voy a... No No, de momento no voy a... De momento no voy a eso ¿Puedo ayudarte? Eso espero Estoy buscando trabajo Lo siento La cosecha ya ha terminado El grano está molido Ya veo Gracias de todas formas Espera Toma Un poco de dulce Para que alegres esa cara Gracias Teresa Qué buena eres Menos mal Mamá ¿No sabes quién es ese? Es un peregrino No es un criminal, Benny Míralo A los ojos ¿Ves lo que yo veo? Debemos juzgar a la gente Con nuestros propios corazones y ojos Y no basados en rumores o insinuaciones Gracias Tienes una pinta de... Tontito de la vida, Benny Bueno, pues nada Vamos a cambiar de tercio Vamos a finiquitar esto que tenemos aquí pendiente Sí Porque necesito inhibidores Pero como el comer Pero antes de eso Realmente es antes de eso Tendría que... Venir aquí Sí ¿Richard encanjeado con los logos? Nada, nada Pues a disfrutarlo A disfrutarlo Para eso los pongo Para que lo saque alguien Vale Vale Vamos hacia aquí Y en principio Tendría que venir Hacia... Aquí Vale Que el marcador está por allí Si no me equivoco Son las 8 de la mañana Es que necesitamos ir de noche Entrar y entrar de noche Lógicamente Porque por el día Ojito Y conseguir esos inhibidores Que el otro día Creo que conseguimos Dos de cuatro Santea los champiñones Escalda los sparras Hombre, mira Vamos a coger esto Voy a coger esto Y esto Y esto Y esto Y esto Voy a coger la miel Vamos a dar miel Cojo esto Y esto Y me voy Vale Está allí Sí, es aquel de allí Justamente Sí Oye, pues El rendimiento Va estupendamente en PC Tío Metí los drivers El sábado Me saltó el parche Porque en el otro PC Me saltó Unos días antes Pero el otro día No tenía los drivers De la tarjeta Tío Con los drivers De Con los drivers De Para Die Lie 2 Y joder Va estupendamente Tío Va estupendamente Os digo Richo Siempre empiezas Bien temprano Para México Sí, lo sé Es que aquí Es por la tarde Cuando empiezo Yo normalmente Aquí empiezo En España A las 3 de la tarde Pero claro En América Es temprano Es temprano Es temprano Pero aquí en España Bueno A ver Chicos Te coges Aquí en España Es que es Perfecto Bueno, perfecto Para mí Es la hora ideal Es aquí Y en principio Aquí No tiene problema ¿Cuántas horas ¿Cuántas horas les dará Hoy? Pues lo que normalmente Es 6 horas 6 horas 6 horas 6 horitas Vale, aquí vamos a cambiar A noche Voy a guardar también Morralla que tengo por aquí Como esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y a la cama ¿Qué tal Manuel? Sí, estaremos Como Otra hora y media O algo así Todavía tenemos un buen rato Aquí Estamos haciendo un poco de todo O sea que Estamos haciendo principal Estamos haciendo secundaria Estamos Y ahora vamos a ponernos Con lo de Los inhibidores Lo mismo Para ti Luis Buen inicio de semana Conmigo A ver Déjame coger esto Por favor Gracias Y esto Corazón rojo Saludos XD Saludos Acabo de coger Más mierda Sí, seguro Problema tuyo Hermano Yo no es que Me ves a mí ¿Cara de samaritano O qué? Creo que podíamos Entrar desde la derecha O sea Huber Qué sé yo Cómo estará Pues estará hecho un cristo Le rompieron las dos piernas Hombre Cara de risa Seguramente que no me trae Cara de risa Seguro que no trae Ya te lo digo yo Estará hecho una mierda El uno de Huber Por las dos piernas rotas El pobre Que bueno Decía piernas rotas Y tenía pinta De tener una escencia A ver si me entiendo Venga Te ayudo Sí, sí Venga amigo Que no tengo todo el día Muchacho Nada hombre Gracias Vale Potenciador de dureza Eso es para ponerte duro Para ponerte bravido Gira ¿Qué pasa Joel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venga Entramos 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 Rápido 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 Tengo puntos de habilidad Eso es una mentira No tengo puntos de habilidad ¿Por qué me chuleas? No me digas esas cosas que me... No me digas A cuando quieres decir Que me estás mintiendo Vale Era abajo del todo Me parece Sí, 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 sí Bajo, 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 bajo Creo que teníamos que entrar por aquí Si no recuerdo mal Es que no me acuerdo de dónde era Pero bueno Voy a bajar para abajo Son las 8 de la tarde O sea que vamos muy bien de horario Vamos Va chida la cosa Vale, estamos a 30 metros Bajamos, bajamos 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 Todas las noches ayudas al mismo Pues sí, todas las noches ayudas al mismo Bah, mierda Tengo que entrar desde el otro lado No me deja entrar desde aquí Directo ¿Qué zombies te gustan más? ¿Estos los de Days Gone? Son muy parecidos Son muy del rollo Ambos Son muy del rollo Yo los veo muy parecidos Son zombies corredores ¿Qué tal? ¿Jugarás al Shifu por la gente? Es que No es un género que me mole, tío No me molan ni los Vietnam Ni los Fighting Games Entonces No creo que sea un juego para mí Sinceramente No, no, no creo que lo juegue No, no es que no creo que lo juegue Si me hubiera pasado una Key Sinceramente Sí que lo hubiera probado aquí Con vosotros de jajas Pero No me gasto 40 pavos Por un juego que Tengo muchas papeletas De que no me mole La verdad Es que no me molan nada Ni los Betten Up Ni los juegos de lucha Y es justamente lo que O sea que Creo que era por abajo Estoy por ir a saco Y dejarme de mierdas Os digo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me cojo toda la morralla Que me encuentro por aquí Y ya está Este creo que está Aquí creo que no había nada De verdad Tengo que bajar abajo Porque subir abajo Está complicado A ver, ¿qué hay aquí? ¿Pillo algo de Zender? Bueno, bueno O sea Hombre Mira Vale Vale Hay cosa chica Hola ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno Atrás Atrás Tengo muchísima prisa Por favor Tengo mucha prisa O sea que si no os importa Me voy de aquí ¿De acuerdo? Atrás Amigos Tengo que Tengo que bajar rápido Atrás 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 todo el mundo Creo que era abajo Por aquí Yo sigo bajando Baja 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 Sigo bajando Vale No quiero Bueno Si una lata Venga Si La llevo ¿Por qué no? Creo que aquí puedo abrir No Era aquí No Era aquí No Ah Era aquí Subir abajo Está medio complicado Sí, Patrick Está un poco complicado Sí Es totalmente cierto Subir abajo Está un poco complicado Son las 10 y media de la noche Por favor Pongámonos las pilas 14 metros Cerrado desde dentro 12 metros Voy a Entrar a Inventario Y Esto con todo el Horror del mundo Lo voy a tirar Pero es que la verdad Me gustaba mucho esa Sí Puedo modificar Meter aquí Por ejemplo Vale Me sube 3 de daño ¿Por qué no? Y Y si pongo aquí Fuego Me sube 4 Vale Bueno Aquí pongo esto Que tampoco es que haga mucho Pero bueno No sé En plan Por poner algo Es que las armas chidas Me las voy a dejar Lógicamente Para Hombre Pues para lo que vaya saliendo Vamos a tomarnos aquí Drogas De todo tipo Hostia La que hay montada La pago Que diferencia A la hora de juego Si llegas aquí de día Regresan todos los infectados Y se pone imposible No puede ser Entonces por eso Estos lugares Hay que venir siempre de noche Para que Puedas Moverte con cierta Cierta Facilidad Porque está lleno Igual Hay un montonazo Vale Aquí creo que puedo entrar 12 menos Esta Esta no es interesante Pero puedo meterme ¿Por qué no? 11 y media de la noche Bueno Tenemos 8 minutos En principio Bueno 7 minutos Tenemos 7 minutos Sí, sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ese sí Ese sí Nos importa Este sí Nos importa Puedo abrirse Ah, vale Este no es el bueno Mierda Este no es el bueno ¿Es este el bueno? 12, 13 ¿Dónde está, tío? ¿Dónde lo marca? ¿Abajo? ¿Más abajo? Sí, creo que es abajo Pero no sé exactamente Cómo bajar Os digo Hay tantos marcadores Ahora mismo Que no sé a dónde ir Necesito bajar Sí, sí, sí Necesito Creo que es bajar Es abajo Creo Lo que no sé Es cómo puedo Descender Por aquí Sí Sí Cojonudo Es aquí Es aquí Tenemos 7 minutos Os digo Tenemos 7 minutos Eh Vale Eh Aquí ¿Dónde está El condenador? Para que no se va A montar aquí Va a ser pequeño Os digo Aquí Esta parte la recuerdo Del otro día Esto en el pesito Acabar con ello rápido Recupera Vale Lo tengo aquí debajo Lo acabo de ver Estas partes Están muy guay Hechas, tío Porque Tienen Tienen como Mucho ¿Sabes? Tienes que estar Muy Es aquí debajo Sí Está aquí debajo Creo que puedo Entrar desde aquí Tal vez Buah Aquí me van a Bien Eh Estas partes Están muy guays Tío Porque Tienen mucha tensión Tienes que estar A full Tío Están muy divertidas Estas partes ¿Qué tal, chío? ¿Cómo estás? ¿No se te cansa la vista? No A día de hoy No Por dentro de un año No sé decirte Pero a día de hoy No A ver Vale Estupendo Ya está Bien Tengo dos Y voy a meter Salud Salud Vale Pues ni tan mal Amigos Actividad completada Aquí ya no queda Absolutamente nada Aquí si queréis Ahora lo que podemos hacer Es Antes de que se acabe Todo esto Intentar pillar Todo lo que podamos Aunque no sé yo Lo que habrá por aquí Que merezca la pena Pero bueno Tenemos todavía Seis minutos Para salir O sea que Nos da tiempo Todavía A pillar por aquí Cacho Y esto creo que es la salida Ostras Que bueno Tío Esta salida Buah Entonces si que puedes Si que podemos ir hacia atrás Si Buah Cojonudo Nada Ya está Podemos venir hacia aquí Y buscar ahora Tranquilamente Por toda la sección Esta sección Sabéis Podemos mirar aquí Recursos aquí ahora Como locos Vale Eso creo que no Podríamos cogerlo No Aquí por ejemplo Un poco menos Un poco menos Un poco más Nada Estoy petado de mierda Tengo tanta mierda Que Es que tengo un montón De morraya Tío Mira Tengo un montón De mierda aquí Que no sé Ni qué hacer Con tanto Que no sé Que tanto Creo que no hay mucho más Servidores Estamos influenciados Por lo que Si no De ser servidores Llamar al prójimo Bueno Hombre Si Pero bueno Si Supongo que si Pero bueno No todo el mundo Supongo que no todo el mundo Sigue un poco el mismo patrón A ver si me entiendes Habrá gente que sí cree Y otra gente que no Directamente Pero bueno Al final Lo importante es tener La libertad De decidir Pero oye Los que sean creyentes Y eso Estupendo Faltaría más Pero sí Bueno Al final Pues hay gente Que sí tiene Y hay gente Que no Gusto Podría mandar un Paso A mi esposa Eilin Sí, claro Un saludo para Eilin Vamos Un saludo enorme Un saludo enorme Vale Véndelo Nah Si hay un montón De rayas No te dan Un puñetero duro No te dan nada No te dan nada No salen Es como las armas No te dan un puñetero duro Te dan mínimo Vale Eso es lo que yo acabo de tirar ahora Este no sé si puedo cogerlo Sí, voy a cogerlo Porque es de mejor nivel Y todos esos son borralla Este ya puedo cogerlo Esto que es Esa es resina Resina Quedan Cuatro minutos O algo así Entonces si queréis Podemos subir Y ver que hay por ahí ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? A ver Algo por aquí Mira Todo esto por aquí Alcohol Más cosas Hombre Es que ya que estamos aquí Pues vamos a aprovechar esto A ver si me entendéis Es que es Hay un montón de recursos aquí Estupendos ¿Qué más saleo? Nada más Nada más Esto creo que son trapos Vamos por aquí Creo que no Vale Esto aquí Antibióticos Y si queréis Pues mira Ya nos vamos Y ya está Si queréis Nos vamos Y ya está Vale Creo que era por aquí Y creo que era Aquí arriba Era por aquí O era abajo Creo que era abajo Era por aquí Lo que veo es que el juego no se corta para encargar Esta generación No, bueno Yo lo estoy jugando en PC Diego Yo no sé cómo va en consola No tengo ni idea Esta es la versión de PC Estamos jugando En un PC En un PC tocho Entonces No sé No sé decirte cómo va en consola La verdad Es el 2 No me enteré ¿Cuánto salió? Salió hace la semana pasada Andrea Muchas gracias Guau Muchas gracias Vale Pues Nada Esta ya está finiquita Sí Aquí no sé si hay una misión Un valor sentimental Vamos para allá A ver un segundito ¿Cuánto sube la vida? Bueno, subió un pedacito ahí Sí, un pedacito Tampoco la locura Pero subió un pedacito Creo que hay Vale Este podemos echarle una mano Porque lo que da Merece la pena Vale, a ver A ver qué me das Es el mismo tío Tío, vamos a ver Pero qué te pasa Caballero Estás todo el día por ahí Tirado Te acabo de salvar Hace, no sé Dos minutos Que te salvé ¿Qué pasa con tu vida? Hace dos minutos Que te salvé, tío Y estás otra vez Tal cual Madre mía Uy, uy, uy Paso, paso Paso Paso, paso El mapa parece un rostro de perfil Pues no me había ni fijado Ah, sí Sí, sí, sí Sí que parece un rostro de perfil No me había ni fijado Las cosas como son Aquí no sé si podré vender algo No, porque es simplemente Y eso es una Misión No sé No sé qué ¿Quién me da la misión? What the fuck? Puede que sea por el día Tal vez Ah, puede ser que me lo marquen Por el día Puede ser que sea una misión Que te marcan por el día Asignador Sí, es porque esta misión aparece solamente durante el día Vale, pues nada Estupendo Cambia el elemento de la ciudad Actividad bloqueada Esto de momento no puedo hacerlo Vale Esta es nivel 4 Nosotros somos nivel 3 Seguramente nos pondrá Nos pintará la carita Hombre, podemos ir a Podemos ir a probar Pero No sé yo, tío La verdad Me parece un poco Tonto también Poner Bueno, tonto no Pero a ver No sé Ir ahora y a Bueno Estos son Estos desafíos De correr y tal Que a mí me interesan Menos 10 La verdad Me interesan poquito Misión controlada Sería Aquí creo que tenemos una misión Aquí al lado Un chaval Que es hijo de un científico Me pidió que le conseguiese un CD Muy importante Que según él Puede salvar a la humanidad Vale Es mogollón de tarde Podríamos Creo que me Creo que voy a poder Hacerla con él De noche Entonces Si queredme Aquí creo que voy a poder Venir hacia aquí Sí, porque aquí necesito esto Voy a coger esto Muchísimas gracias Jonathan Muchas gracias Hombre Gracias por Gracias Gracias por Aguantarme tantos años Gracias por Aguantarme tantos años Hombre Creo que es aquí Dentro Uf, lo que pasa Que es muy tarde Tío No puedo hacer Esta misión Aquí ahora Tendría que venir Hacia aquí Cambiar De nuevo Sí Tendría que ir Hacia allí ¿Qué tal chiqui? ¿Cómo estás? Me quedé a medias de todo Ahí con ese salto Voy a cambiar dos veces El tiempo Es decir Voy a Echarme Cambiarlo de día Y luego volver a cambiarlo De noche Creo que tengo Inventario Un montón de Morraya por aquí Esto no lo quiero para nada Vale Eso me vale Vale Voy a echarme a dormir Para que se haga de día Y luego Volvemos a hacerlo de noche Por ejemplo Jonathan Perdona amigo Gracias por la donación Que se me fue la olla ¿Qué pasa Diego? ¿Cómo estás hombre? Pasamos el día en la cama ¿Visteis? El sueño de cualquiera Pasar el día en la cama De noche De noche Vale Puedo aquí Desmarcar esto Y puedo ir a la misión O sea Examina la zona oscura Busca del misterioso CD Ya sabes Qué mierda de misión Ya eras No Es un CD Que puede salvar la humanidad Y luego es Que se yo Un disco de los Maiden O algo así Ya eras No quiero te digo Lo mejor del mundo Estar mimiendo todo el día Yo era mucho más dormilón antes Yo ahora la verdad Duermo pero ya Me levanto súper temprano Y no aguanto la cama Cuando era más Más crío Sí que Dormía Bueno más crío Más chavalín Ahora Duermo muchísimo menos Mucho Mucho menos Te has convertido En Kiko Rivera Quita Quita Por Dios Quita Quita Por Dios Es aquí Madre mía Cómo está el patio Jodo Qué cantidad de gente Tío ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía Qué cantidad de peña Es que además Aquí hay un Un puñetero Eso Hola Atrás amigo Atrás amigo Atrás 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 Me mola mucho Cómo mantiene el lao Eso sí me mola mucho Cuando 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 Mantiene el lao Tío El camuflaje del uno Era muy bueno Ya pero yo creo que Estaba Yo el otro día Lo pensaba Yo creo que estaba Un poco cheto El rollo Lo de camuflarse Aquí creo que Si no me equivoco Creo que no lo hay Lo quitaron Lo quitaron Es que Es que Yo la recuerdo La de empaparse Bueno a ver Que tampoco lo tengo muy fresco A lo mejor Tengo una sensación Equivocada Que puede ser No me hagáis caso Ayer terminé Las 7 horas Duraba poquito También aquí Bueno ¿Tú y eso? Ah Es un tío Que está Venenoso Es un señor Venenoso También creo que Este Este sí que es Mesado Este Ah este lo voy a reventar Este era muy cansino Uf Vaya Me cazo Se comió el goleo ¿Cuándo la segunda parte En YouTube? En cuanto Lo que tarde En subirse Quiero decir Porque daos cuenta Que esto va a pesar Como 80-90 gigas Esto va a estar Unas cuantas horitas Para subirse Mañana Supongo Mañana Supongo Es que estos Vídeos El otro día Eran 122 gigas Ojo Estuvo para subirse Como 6 o 7 horas ¿Qué pasa Barney? ¿Cómo estás? Vale Tengo que entrar aquí Que aquí no voy a poder No Es por el Por el bujero Mira Aquí sí que voy a poder A coger algo ¿Qué tal Paula? Guapa Vale Eres muy pesado Amigo Oh 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 Que bueno Hostia Que guapo Eso Uy Que guapo Eso Ojo Que esto tiene pinta También de estar Bien ¿Qué tal Mariajo? ¿Cómo estás? Guapa Pero sí, sí En cuanto En cuanto Vamos En cuanto Lo que tarde En cuanto termine Le doy el botón de subir Y ya está Supongo que mañana En cuanto pueda Vamos Ahí Vaya que va Mucho 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 Joder Los zapatos del domingo Me hace mucha gracia Lo de zapatos del domingo Más vale Que lo que contenga Merezca la pena Ahí está El CD Es un gustazo Ver tus replays Jorge me alegro Hombre Muchísimas gracias Compu ¿Qué tal Pablo? Un poco menos Un poco menos Yo creo que igual Ni tocándolo Si Dame un pelín Un pelín Menos Ahí La más sensación De agobio Si Es que lo de Lo de El contador Y tal Está muy guay Llevado Eso si me parece Muy Muy chulo La verdad Lo lleva muy bien Lo mantiene muy guay El juego Lo de Lo de Estar pendiente Y mira que Y lo hace tan bien Que alguien como yo Que lo de los Contrarreloj Y jugar contrarreloj Y tal No me suele molar Y lo hace divertido Tío Yo para mí Creo que lo hace muy guay La verdad Creo que lo hace muy muy guay Porque lo dicho Para alguien que no le gusta O que sufre Como yo Lo hace muy muy bien Tío ¿Puedo subir? Ah mira aquí hay cosas Me escribo en el cel Y te veo a la televisión Venga Luis Me tienes en todos los lados Macho Que pesado soy Aquí Y para afuera Bueno anda Pues ni tan mal Ha salido estupendamente Vale Vale ahora Tendríamos que ir Hacia allí Eh Hacia aquí Hay una caja Va a paso Si lo estás escuchando Con una voz más grave Es porque tienes que actualizar La página de Facebook Actualiza Es a veces Como una especie de bug Que os aparece De forma random A los que ve en los directos Donde Es un bug Básicamente Tengo ganas de actualizar Tengo ganas de Lo de los Esto tío Porque esto me parece Tiene toda la pinta De que va a ser El viaje rápido Lo del metro Tiene pinta De que va a ser Todo viaje rápido Estelán Depende ¿Qué quieres? Madre mía Pero como le ponéis esta voz Pero este chico Hizo todas las voces ¿Tienes el CD? Pero como le pones esta voz A Están súper mal escogidas Las voces En los secundarios Pero terriblemente mal escogidas Es como que Cogieron a tres dobladores Para hacer todas las voces Y hay voces En las que queda bien Pero no puedes poner esta voz A este señor Única salvación de la humanidad La gente quema libros Para mantenerse calientes Por la noche Usan lienzos con óleos Para remendar A mí lo de la voz No me ha pasado Lo que sí me suele pasar Es que se descoordina la voz Sí, bueno Normalmente suele ser Suele ser Actualizar y ya está Que nadie dura eternamente Al contrario que el arte Eso es ¿Lo oyes? Y ahora Esta transición Vale, pues muy bien Estupendo No sé si habrá alguna cosa más por aquí Aquí creo que en esta sección Ya están todas Aquí queda Bueno, esto que es morralla Porque estos son Desafíos y eso Y a mí esto no me interesa Absolutamente nada Básicamente Emplúmame el cuello ¿Puedo pillar esta? Sí, sí Puedo hacerlo de día Y así me dejo de mierda No, no sé si puedo entrar aquí No sé si puedo entrar aquí Sí ¿Qué tienes aquí? A ver A ver Voy a vender esto Vale Y tú Comerciar ¿Lo mejoramos algo? ¿Lo mejoramos? Seguimos con... Voy a mejorar los consumibles El potenciador de inmunidad Sí, porque con uno llevas el 50% 145 Voy a pillar otro Vale Lo que no me gusta es Que me parece lioso Me parece muy lioso El... Bueno, a ver Es realista Pero a la vez es lioso Es decir Porque te crea dos Te crea diferentes consumibles Es decir Al final tienes a lo mejor Cuatro o cinco tipos Del mismo consumible Pero de diferente efecto Porque lo hace Por decirlo de alguna manera Como... De forma realista ¿Sabéis? Pero me parece un pelín lioso Sinceramente Porque luego tienes Tienes que andar mirando Cuál es uno Cuál es otro Y como que no me convence Mucho el rollo La verdad No lo veo mal Pero... Me parece un pelín lioso Sinceramente Me parece un pelín lioso Vale Vamos a hacernos de día Vale Mira, este da igual que yo No, 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 no Era aquel Vale Sí, pues para allá Vamos ¿Cuánto estamos? No, todavía nos queda Nos queda todavía Para el nivel 4 Un buen rato Nos queda un buen rato Todavía Para el nivel 4 Hay calabazas Nos cojonudas Para aquí Venga Venga, 8 de la mañana Es... Vale Un contenedor de inhibidores Un contenedor de inhibidores Y es ahí ¿En serio me metes aquí ahora? ¿Ahora, tío? Me atrajo esta lola Que había perdido Me explicó que era incapaz De afinar sin ella Parecía ser que el viento La había empujado Hasta un andamio No muy lejos A falta de bomberos Me propuso ayudarla A recuperarla Recupera la estola De visón De... Vale Estupendo Pero... Joder Si lo digo a saber Hubiera venido de noche Y hubiera pillado Vamos, voy a venir Lo tengo clarísimo ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¿Arriba? Sí Lo que voy a hacer Es luego venir de noche Madre mía El visón, papá Y otra vez Que se va Ahí no llego Ni de borracho ¿Dónde está el bicho este? Está ahí arriba ¡No! Uf Ya, ya Luego vuelvo Luego vuelvo ¿No me deja subir? Pero... ¿Por qué no me deja subir? A ver Déjame enfocar A ver Luego no me dejas girar Arriba Tío No te enganches ahí Sube por aquí Eso es Vale Pues no sé Por qué no me dejas Subir hasta ahí No te coges No te coges ¿O qué haces, tío? Pero cógete, muchacho Pero ¿Por qué haces ese movimiento, tío? No tiene... No tiene puñetera lógica ¿Por qué haces ese movimiento? Simplemente cambia y sube, tío Vale Que me parece estupendo Vale Pero... No sé por qué está haciendo eso, tío No entiendo por qué está haciendo eso Pero... Eso es Cambia ¿Pero luego qué? ¿Luego qué? ¿Luego te sueltas? Madre mía, colega Gracias Es que se suelta... Se soltaba automáticamente, tío Ahí Bueno, no Y no me deja cogerlo Ahora sí Cuando rozaba arriba Como que se soltaba, tío Y no tenía lógica ninguna Será mejor que vaya al bazar Y le devuelva esto a Lola Vale No sé si podré... Salto ahí Tengo que venir hacia aquí, amigos Ah, claro Esta es esta Pero es nivel 4 Y hay 4 Claro, este es el que... Claro, aquí además aquí todavía... Hay cosas que no puedo venir todavía Bueno, no puedo venir Sobre el papel A ver si me entendéis Construido por los monedos cerezo Construido, resbloquea la estructura ¿Y esto cómo va? Porque... ¿Qué es este? ¿Es este? Sí ¿Y por qué este no puedo cogerlo? Me acabo de dar cuenta Tío Ese está como en rojo, tío No sé por qué no me... Este no sé... Este... No sé yo... Porque aquí gasto mucho No sé si tardas mucho ahí... Tendría que subir Volver a subir ahí... Y ahí ya gasto mucho Puede que a lo mejor no tenga... No tenga... El suficiente... No, no tengo... Yo creo que todavía no tengo... No tengo suficiente estamina Creo que no tengo suficiente estamina todavía Los gallumbos No llego... No, no tengo suficiente estamina para hacerlo todavía Porque en ese último salto... Joder... ¿Y si salto directamente? ¿No puedo hacerlo directamente? ¿No puedo hacerlo directamente ahí arriba? Sí, debo tener que poder hacerlo ¿Cómo no voy a poder hacerlo? No, no llego... No, tengo que hacer el salto intermedio Lo que pasa que... Lo que pasa que... Da la sensación de que llegas Pero no puedo Porque tengo que cogerme aquí Tengo que cogerme ahí Tengo que llegar ahí Y luego tengo que llegar ahí No puedo hacerla todavía Vale, pues nada No puedo hacerla todavía Pues... Puedo venir hacia aquí Devuelve a Lola su estola de visón Que está... ¿A dónde? Bueno, sí ¿Qué hago? Pues sí, voy a quitarla de delante Voy a quitarla de delante A ver si se va a buguear la misión o algo Y luego la liamos Voy a... Para no mezclar misiones Porque... A ver si... Se buguea o algo así Y luego se mezcla misiones Y no me deja terminarlas Entonces prefiero... Terminar Y ir cogiendo otra Y haciéndome ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Cómo estás conmigo? Para no ir mezclando mierdas Porque si no igual... Luego igual tienes por ahí Parkour Parkour Deslízate mientras corres Corre hacia las piedras Hacia arriba Sobre superficies verticales Hostia, esta me parece súper útil A ver... A ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿está aquí? ¿Cómo? Deja... Corre y mantén apretado Ah, sí, sí Sí, no sé Vale Es correr y mantener apretado ¿No? Esta Corre, hace... Pulsa y mantén el revés Para una ejecución Sí, bueno Lo mismo lo que pasa Que ahora subes Sí, lo que pasa Que ahora subes directamente Antes a lo mejor Tenías un paso intermedio Y ahora Como que la haces del tirón Qué rico Esos gritos Por ahí De gente siendo devorada ¿Qué tal son las misiones secundarias? Sí, bien Están un poco Al nivel del 1 Bueno, puede que a lo mejor Estén así, así Estén así, así Es que las del 1 Yo recuerdo algunas muy guays Eran así como muy tristonas Pero sí, van por ahí Van por ahí Pero son guays, eh Son guays Está... Está... Bueno, pues me alegro mucho Mereces una recompensa ¿Quieres que Lola te premie Con una canción? No, no, gracias No, gracias Tengo que irme, de verdad Qué pena ¿Cuánto habría deseado Arrullar a mi héroe Conquistador? Uy, Lola Si estás un poco cucur Te mereces una recompensa Más adecuada Que una canción Eso sí, sí, eso sí Toma esto Con toda la gratitud de Lola Gracias, Lola Bonita Gracias ¿Qué me das? A ver O tengo que reventarte la cabeza A ver qué mierda me diste ¿Qué me diste? Bueno, vale Sí, bueno Vale Un momento la traer menos personas ¿Tenemos bien roido de esgón? Es algo pochillo roido de Isla Tampoco me parece una historia Como para volverse loco La verdad La verdad Tampoco me parece Una historia como para Cumple, sin más Sin más Es un poco como Una historia un poco Estándar Tampoco es algo que sea Algo que te vaya a estallar la cabeza Ni muchísimo menos La historia Por lo menos lo que llevamos ahora Luego más adelante no lo sé Pero de momento Tampoco es que te vaya a estallar una arteria Creo que aquí sí ¿Sabes? Tal cual Al final El juego donde lo que destaca Pues es un poco Pues eso La parte jugable El tema del parkour El sentido de que Bueno La ciudad es como Un enorme Parque de juegos ¿Sabes? Está hacia allí Está hacia allí Está hacia allí Me tiro aquí en plan Lo cuelo Ya lo sé No me lo pongas a mí En los labios Porque ya lo sé No me digas Ah Cuando me quieres decir Contenedor de inhibidores Porque me pongo ¿Sabes? Yo os digo Yo Dead Island Yo recuerdo Muy guays Misiones secundarias Que tenía Que eran súper tristes Y a mí Dead Island Me flipa mucho Dead Island ¿Qué queréis que os diga? Fue un juego Que pillé en un momento Que no sé Me moló mucho Me pareció Un puntazo Dead Island Sinceramente Me pareció Un juego Que a lo mejor Yo lo recuerdo Mejor de lo que es Pero Dead Island Uno me parece Que en el momento En el que salió Fue un juego cojonudo De Dead Island Luego Riptide Bueno Ya baja bastante el nivel Y es un poco más De lo mismo Pero Pero Dead Island Uno Hostia Está muy guapo Tío Tiene unas misiones Súper turbias Y todo Con un tono ahí Súper tristón Y súper hardcore ¿Sabes? Con un juego súper violento Y súper Hostia Molaba mucho Dead Island Luego Dead Island Riptide Pues bueno Ya no Fue un poco más Porque Riptide Básicamente Era como una expansión Pero el primero A mí me gustó muchísimo El Dead Island Uno Creo que puedo dormir De Dead Island 2 Parece No De Dead Island 2 Vamos Estuvo jugable Joder Hubo una demo Tío Hubo una demo Y hablarán De que querían rescatarla Rescatarlo Pero no sé yo Sinceramente Me encontré Con un pequeño Conagallas Que me ofrecía Un trabajo Si conseguía comida Para sus padres Me daría la superarma De su progenitor Pues nada Yo creo que sea Por ayudar Yo si ese Hombre 7 minutos Tenemos ya Lo que no sé Es por dónde Coño se entra Aquí Geluda No Yo nunca los jugué Pues están Muy Bueno Ahora ya Si que creo Que bueno Dead Island Y Riptide Pues yo creo Que envejecieron Un pelín mal La verdad No mal Pero si que Bueno Creo que sacaron Una Perdón Creo que sacaron Una remasterización Si yo creo que habían sacado Una remasterización Puede que a lo mejor Si Pero si que Yo jugué la versión De Xbox 360 Y Bueno Jugarla ahora Pues igual Es un poco me Sabéis lo que os quiero decir Pero Puede que haya salido Una remasterización Ahora Hombre Lo que pasa Que ahora si que Se te puede Después de Puede ser que Se te puede hacer Un poco duro Ya Sabéis Pero yo lo jugué No hace mucho Hace igual Dos o tres años Y me lo pasé Puta madre Básicamente Y creo que fue La remasterización Si no Hombre Aquí está El muchuelo Son los padres Viste Estos son historias Estos son historias Rollo de Dice Land Y rollo Esto Esto es muy De Dice Land Y muy Dying Light 1 Son historias Son historias Como muy tristonas Muy turbias De un marido Que tiene Habla de la mujer Y tiene la mujer Metida en la bañera O en el O en la cocina Encerrada Porque es un zombie Y no se quiere Dar cuenta Esto es puñeteramente De Dice Land Escucha Chaval Sabes lo que significa Transformarse ¿Verdad? ¿Qué crees? ¿Que he vivido Escondido Bajo una piedra? Claro que lo sé Bien Entonces Tus padres Ya no están con nosotros Se han transformado Ni de coña Mira Kevin No metas la mano El Kevin No metas la mano Puede ser peligroso para ti Me las arreglaré Entre tanto Volvamos a los negocios Joder Kevin A toper hermano Te dije que si te contrataba Para la misión Te pagaría ¿Tienes la comida? Si Toma Toma Claro Toma Genial Gracias Ten mamá Ten papá Disfrutadlo Que no metas la mano Niño Nos vemos mañana No os preocupéis Porque para traeros comida Y aquí tienes Esta es la super arma Mi padre No la necesita ya Si No No tiene pinta De tu padre Necesita mucho Gracias de nuevo Mis padres Están muy agradecidos Como puedes ver Si Si Vamos Los escucho Si Si Están encantados De la vida Y Mira Si 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 Mira Vamos a ir merendando Menuda mierda de arma Que me dio tu padre Papá Perdona Niño Perdóname De verdad Perdóname Pero vaya mierda De arma Amigo Menuda mierda De arma No puedo matarlos Estos A ver No puedes matarlos No te deja el juego Que mala persona soy Me acabo de dar cuenta De lo malísima persona Que soy Me cago Me cago en mi vida Que mala persona soy Vamos a intentar Reventar a este Nos dará tiempo Podremos Porque somos nivel 3 Yo creo que si Venga Vamos a intentarlo Si nos revienta Que nos revienta Estamos para jugar aquí O que A que hemos venido aquí A ver Que alguien me lo explique A que hemos venido aquí A reventar bichos Pues venga Vamos a intentarlo No 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 puedes Está ahí como un muro invisible Para que no hagas el cafre Como yo Para que no seas un desgraciado Sabes Encima que te dan un arma Que no cliques Una mierda de arma Nos ha dado un truño El niño Ricón sombrío Que nos ha dado un truño Que no está mal decir Niño Nos han dado una mierda de arma Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo entendemos Contenedor de inhibidores detectado Bueno Vamos a sacar el arma top Venga va Iremos a por este A ver Nos reventará O que Eh Bueno este es nivel Es que es nivel 4 El hijo perra Igual nos cruje Pero bueno Intentémoslo Vamos allá Helouda Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Joder Qué mal empecé Hostia Aguanta Aguanta ahí Aguanta ahí Que te voy a reventar Desgraciado Aguanta 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 Tira de mierdas Tira de mierdas Wow No sé qué hubo ahí Pero me lo acabo de comer Horriblemente Gordo No sé qué había ahí Pero Aguanta Ha hecho Boom 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 Uff Eh Relájate 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 Este es nivel 4 Eh Son todos nivel 4 Un saludo Bolut necesitas Un saludo Ahí te va. Ha ido para todo, cogeoslo. Cogeoslo para vosotros. No, 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 no. Bien. Mierda. 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 Son las 10 de la noche, nos da tiempo. Me comí un Hadouken. Me acabas de comer ahí un Hadouken. Dale, dale otro, dale otro, que lo lleva. Bien, 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 bien. Hadouken. Voy a curarme. De seguro lo matas con el arma que te dio el niño. Qué crueles sois, eh, pobre niño. El que me dio esa mierda de arma todo ilusionado. Acercaos. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Uy, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Vale, vamos a meternos... Drogadura aquí. ¿Dónde estás? Como llegue ahí, te reviento, cago. Voy muy follado. Voy muy follado, mirad lo que te digo. Va, 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 ahí comiste, ahí comiste. Ay, me sale ahora este. No, me lo compré. Voy, voy, voy. ¿Cómo me dio? No te metas tanto ahí. Va, va, va. Atrás. Que tira ahí cosas mal nocivas. Para nuestro culpecito. Ah, vale. Pues da... Temón, eh. Aquí, eh. Temazo, eh. Temazo, papá. Es mi momento, es mi momento. Ven, gorilo. Va, 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 va. Va, va bien la cosa, eh. Uy. Uy, que vi un montón de gente ahí. Arriba. Muévete. Uy. Espera, 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 espera. ¿Dónde estás? Miseria. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, tío. No me lo puedo creer. Se acaba de buguear ahí, tío. Ah, salió. Estaba bugueado detrás del vehículo, tío. No. A tu casa, a dicharraco. Se había bugueado, eh. Lo visteis que se había bugueado, debajo, detrás del vehículo, tío. Por cierto, ¿dónde está el cuerpo del colega? Por si hubiera estado guay Madre mía, cómo está el patio aquí Creo que se bugueó Creo que Creo que se bugueó Su cuerpo, tío, su cadáver ¿O está aquí? ¿Dónde está? Venga, Claudio, estupendo, hermano Disfruta, hombre, disfruta Al final estamos todos aquí para lo mismo Que es pasar un rato entretenido Espera, voy a coger Esto lo me ocupo yo no Individuores detectados Ay, 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 ay Boom, 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 bitch Oye, hay un montón de peña, tío Por cierto, le falta el cadáver del bicharraco, tío Es que el cadáver del bicharraco es un... Te da una ficha única, tío Vamos a estar aquí con... Voy a meter aquí... Drone Me recuerda... Es que en el... Ahí ya lo hacías Lo hacías, lo de saltar Si no me equivoco, ¿no? Vamos, yo creo que estoy convencido Hostia, qué susto, mamá Madre mía, qué susto Pues no sé dónde está el cuerpo del bicharraco, tío Pero me venía muy bien para pillar fichas Pero no sé dónde está Butano El del butano, sí, tío Joder, ¿dónde estará, tío? Nada, pues creo que lo perdí, me parece que lo perdí Creo que lo perdí El cuerpo del bicho Es que me pasó con el primero Con otro que hice el otro día No Pero con el primero sí que me pasó Desapareció el cuerpo, tío Zombie Manicking Channel Sí, sí, total Ya que no hace la T-pose esa de... La T-pose esa La T-pose de la T Que es más mítica De cuando hay fallos y problemas Así se queda Esto conmigo, papá A ver, ¿qué hay aquí? Que haya un millón de dólares O algo así A ver Esto es Vale, un... Joder, estoy desatado, amigos Realiza un salto justo después de golpearte En la partida para desvuelta con un ataque aéreo Pulsa desvuelta la playa con ejecución Las de... No son muy guays, tío Es decir, ¿eh? No me parecen muy guays, la verdad Las de... No sé, tío No hay ninguna que digas tú Hostia, vaya flipazo La de saltar encima, sí Esta, la de patada a la cabeza Sí que me parece muy chula Pero el resto, tío Como que son un poco meh No son... ¿Sabes? No hay ninguna que digas tú Hostia, esta mola muchísimo Hay muchas que no... Como que no me hacen mucho... Mucho tiling, tío La verdad Pulsa el revés Después de un placaje para una ejecución Bueno, esta podemos hacerla O puntería certera Certera Bueno, se sacan esta Vale ¿Aquí cuántos tengo? ¿Dos? Sí, dos Otro consumible Aquí esto El uno disfrutaba con las patadas Sí Mola mucho En plan... Esparta Sí, sí, tío Mola muchísimo Vale, pues aquí no hay nada más Bueno, pues bien Todo guay Bueno, pues aquí creo que ya no hay mucho más compis La verdad Esto es una mierda No me interesa Ahí, aquí creo que esto ya Bueno, en su principio Esto ya me lo tiene que dar marcado como OK Sí, ya está Vale Hacemos esta Hengel, un profesor de historia Tenía un estudiante que quería encender una vela para conmemorar la masacre de marzo Pues estupendo ¿Qué tal, Dere? ¿Cómo estás? Sí, pues esto ya lo podemos dar Si queréis lo damos por finiquita Me voy de aquí No, 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 no No, 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 por favor No, 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 no Es aquí Ah, sí ¿Qué es esto? Ostras, no sabía que había aquí esto, tío Investiga la plaza Cuidado como nos mete aquí el aullador Bueno, aquí en principio no habría problema porque no pueden entrar Aquí no pueden entrar O sea ¿Qué ocurrió aquí? Aquí fue donde comenzaron las revueltas El 6 de marzo Del 2024 64 personas fueron asesinadas a sangre fría por los soldados del coronel Williams Later Butcher Citizen Carnicero, tío ¿Qué hora está en tu país? Las 8 de la tarde 8 de la tarde, justo Con un montón de nombres Son las víctimas de la masacre Si Si, 64 nombres Por aquel entonces Nintendo 64 En el exterior de las murallas Y el ejército necesitaba más armas Así que confiscaron las armas de los civiles Desde entonces Se prohibió la tenencia de cualquier arma O munición Vale Algo más por aquí Aquí hay algo Aquí pegaron tiros El ejército empezó a disparar contra la gente Cundió el pánico Y por supuesto Las cosas no hicieron más que empeorar Las revueltas se hicieron cada vez más violentas Fue el principio del fin Enciende la vela Vale Enciende la vela en un monumento Entonces crees que Pratt se equivocó Al quitarles las armas a la gente Es difícil saberlo a ciencia cierta Pero las cosas no acabaron bien para nadie De hecho Lo más irónico Es que el ejército no tardó en quedarse sin munición Y de pronto las armas de fuego se quedaron obsoletas Al menos es la versión más aceptada acerca de lo que ocurrió Bueno hay gente que dice que Pratt tenía un adijo secreto de munición en algún lugar de la ciudad Pero si es así Se llevó el secreto a la tumba Así que supongo que nunca lo sabremos Y eso es lo que ocurre con la historia Pocas veces sabemos nada con total seguridad No es una ciencia exacta La historia es tan frágil como el paso del tiempo Hace falta que gente como yo Este pendiente para asegurarse de que no se reescribe al gusto de la lucha fanática De cada nueva generación El deber de recordar Todos deberíamos practicarlo Hasta la vista peregrino Espero que este viaje a los recuerdos Ilumine tu camino Vale nos tienen una pequeña lección de historia La lección de historia literalmente Además os dais cuenta de lo de la luz Que da como un toque super creepy Lo de los rayos ultravioleta Dan como un rollo super creepy Bueno pues Así me digo Hacemos esta misión Y que queréis que os diga Hacemos esta misión Y finiquitamos todos de momento Nos quedaría la principal O sea que nada Vamos a hacerla Y lo dejamos centrado para mañana Ponernos por Principal Y los niños perdidos Pasamos de los niños perdidos Absolutamente Creo que la que es No sé cuál es esta Esta es la de los niños No el jardín de rosas Peter un florista Tenía una peculiar clienta Una señora mayor Que había dejado de pasarse Me pidió que le llevara un regalo Una rosa Una rosa rosa Una rosa rosa Vale Y la de los niños también está ahí La de los niños Lo que pasa es que nosotros odiamos a los niños Odiamos a la madre de los niños Y a lo mejor no la hacemos Porque YOLO Joder Qué luna más bonita Jugarás Darksiders 2 Sí Pero bueno No sé cuándo realmente Mira aquí hay recursos Amigos Atrás 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 Por aquí Atrás Soy un malvado Lo sé Bueno Son carne putre Facta A ver si me entendéis No son humanos Son cosas Son seres Son No sé Como Son como mo Igual Son mo Son mo Literalmente Es lo que son Inventario 4 3 Voy a tirar esto Y voy a tirar esto Y voy a tirar esto Vale Bien Son queso gruyere Sí Son como tranchetes No sé Son Nada tío Puñetera Escoria Zombie ¿Sabes? Son Son carne Carne que se mueve Vamos a decir eso Son carne que se mueve Me parece muy adecuado Ese término Son carne que se mueve Es carne que se mueve Pero no son humanos Amigos No, 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 no No, no De verdad No, no Es carne Que se mueve Eh Bueno Creo que no necesitan Mejorar Mejoro algo 1548 419 1 8 ¿Dónde está la cama aquí del colega? Es que no sé No sé dónde queda la cama de esta peña Es que aquí no hay cama Tío Es cierto Es que aquí no hay cama Hay cama aquí Me cago Mi vida Pues nada Tenemos que ir ahí Un pepito de lomo de zombies Sería canibalismo Bueno, sí No sé Oye Si hay que comerse un pepito de lomo de zombies Nos lo comemos No tenemos ningún problema Son carrions Exacto Son carroña Escoria Son basura Son Son puñeteros zombies Por aquí Basura Basura No sé a dónde coño te voy a ir Vale, yo puedo ir aquí Sí Sí Me encanta Pero si no se puede reparar Hacer más un poco rollo Que consigue ser más muy chida Sí, pero bueno Supongo que coiré Quiero decir que van Supongo que irán Dándote armas Según vas subiendo de nivel Y vas avanzando Entonces A ver Sí que sería guay El que pudiera reparar Estoy de acuerdo Pero Tiene pinta como que Van dándote sin mucho problema La verdad Armas Hombre, lo que pasa es que Si te encariñas de una Pues sí es un poco canallado La verdad Si te encariñas de alguna Puede que sea un poco No sé Voy a crear el máximo Voy a crear el máximo No hace gracia con huele a los manitos El protagonista Eso es muy de Dice Land Y muy Y muy Bueno, es muy Tech Land Muy de Dice Land Y muy Era Perdón Teníamos que hacer Esta de noche Es muy Dying Light 2 Dying Light Perdón Es muy Dying Light Eso de Y Ocurrió lo mismo En The Dice Land Es muy del palo Es muy, muy del palo Vale, para allá Creo que no tengo nada Para venderte, ¿no? Ah, sí Tengo una cosita aquí ¿Esto es de una mano? Bastón largo único Nah No me interesa Consumible Estorso Oh, esperad A ver que tengo A ver cómo voy aquí Estas tres Gorro único Médico Resistencia al daño Daño al ataque al carbón Salud Vale, podemos meter esta Vale, es que me gusta Joder, es que Es que Aquí pierde un punto De armadura No sé que no me interesa Joder, aquí solo me dan De Médico, tío Pero este sistema A mí no me acaba de convencer Os digo No me convence Este Este sistema No me mola, tío Este sistema Es que Es un poco como que Se queda ahí A medio de todo, tío El sistema este Es un poco Es como un poco raro, tío No No sé Es un poco extraño El sistema este No me acaba de convencer Demasiado No lo veo mal Pero Yo lo habría hecho Un poco más clásico, tío Pero lo de las clases Y Sabéis Ahí como Te da un montón de Números Y datos Que No sé A lo mejor Un poco más fácil Como por ejemplo Un blindaje Un poco más No sé Que se Bueno También es chorrada mía A lo mejor Estamos hacia No me queda otra Que recusar toda la calle Es que como me pillen A estos ahora Voy a tener que dar Toda la puñetera vuelta A no ser que Mira Voy a reventar a este Es que estoy aquí Buah Qué bien Que me caiga al lado Este Joder Qué maravilla Estupendo Bien hecho Richard Fantástico Bien hecho Vale Cojo este Es que me valen los dos Aú 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 Vale Por lo menos Tienes una linterna Eso es completamente Cierto Que parece que no Pero Las linternas Dan mucho juego Las linternas Dan mucho juego Papá Joder Pero está Madre mía Me da la sensación De que está lejísimo Como que no me acerco Tío Hola Donde coño Donde coño está Pregunta Eh No la veo Tío Atrás amigo Atrás amigo Atrás Por favor Es que cuando estás En bajada No puedes hacer La animación De Tío Donde coño está El marcador No aparece En ningún lado Es aquella Es aquella casa Debe ser aquella Debe ser aquella Pero Hay veces Como que El mapa No Marca No ves El marcador Que pusiste Y cosas así No son nada grave Pero hay veces que Supongo que necesitará Un parchecito Tío Todavía ¿Qué huevo será esto? Encuentra La casa de cristal Hombre Tiene pinta de ser esta Una casa de cristal Me recuerda A la zona de las flores Igual debería comprobarlo Vale Capi El culo de América El culo de América Papá Y Metes ahí Menudos saltos que pegamos Parkour Marta Somos los putos amos Del parkour Los puñeteros amos Del parkour ¿Por dónde puedo entrar? Vale ¿Puedo entrar? No Tato cerrado Tato cerrado Pues nada Tendré que entrar en la casa Supongo Y ir al Ir al A este especie de jardincillo Que tienen aquí ¿No? Esto aquí creo que puedo entrar No 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 ¿Me deja alguien entrar? Por favor Aquí Hola 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 Eso sí El alcohol que no falte Viciosillos Que sois unos viciosillos Y viciosillas No Es que no tengo para comer No Pero voy a meter unos lingotazos Aquí de Ron Entre pecho y espalda Que no saben a la coloría Rosas Rosas El jardín de rosas Tengo una nota Testimonio de Ellen Receta de Mepones What the fuck La receta de profunda herida Me pones Madre mía Era Creo que No sé ni si me la dio Tío Historia Ahora comprendo Por qué iba a la floristería Todos los días Vale ¿Dónde está? Paraíso por Dido Esta no es Esta no es Código de seguridad No Artículo Carta No 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 Testimonio de Helen Creo que se acerca A mi momento Así que he decidido Escribirte esta carta He querido decirte Lo cada vez que visitaba Tu bello mundo Repleto de flores Pero siempre me ha faltado El valor necesario Soy tu madre Así es Soy la mujer Que te privó De una niñez normal Y te abandonó En un orfanato No puedes imaginar Cuanto lo lamento Y cuanto querría Pedirte perdón Tu padre me dejó Una semana después De que nacieses Desapareció así Sin más Yo era muy joven Y pobre No podía concebir la idea De ser una madre soltera Estaba sola y asustada Así que tomé la decisión Que creí mejor para mí Te dejé en un orfanato Mucho más adelante Conocí a otro hombre Y formamos una familia Intenté olvidarme de ti Pero no pude Señalaba contigo Casi cada noche Con esos ojos centellantes Que me miraban desde la cuna No te volví a ver Hasta que te conviertes Un adulto Fui al tulipán floreciente Y me quedé de piedra Me di cuenta al instante Eras mi hijo Quise decirte algo Pero sentía demasiada vergüenza En su lugar Fui a por flores cada día Para hablar contigo Para conocerte Y te convertiste en mi amigo Era lo mejor que podía hacer Puede que fuese un error Pero no quería interrumpir Tu aparentemente impacible vida Pero ahora deberías saber La verdad Has de saber Que siempre te he querido muchísimo Y que me he preocupado Enormemente por ti Es increíble ver la clase de hombre Que tan gentil y considerado Que te has convertido Tu madre está muy orgullosa de ti Helen Su hijo Debería saber que le querían Que chungo A ver Hola soy tu madre Hola soy mamá Pues creo que me da más Pues no Me voy de aquí Come setas Consume drogas Te lo dice el juego No te lo digo yo Dice el juego Consume drogas A ver amigo Que aquella que te compraba Que se gastaba 4000 euros al mes En flores No era que tuvieras Unas flores increíbles Es que era tu madre ¿Me entiendes? No es que tus flores Fuesen la mejor de la ciudad Es que era tu madre Amigo Que pareces bobo ¿No te Pareció raro? Con la mierda de flores Que tenías Vale Pues Sería aquí A ver La encontré Me temo Que ha muerto Estaba con sus flores Entonces Murió en paz No lo sé Estaba muerta No lo sé No sé si se murió en paz o no Estaba muerta ¿De verdad? Sí Ten Creo que deberías leerla Aquella anciana era Mi madre De pequeño Me intenté imaginar muchas veces Cómo sería Es que Veía a los demás niños En el parque con sus madres La voz, tío ¿Qué le... Las voces Sabía que nunca vería la mía Que nunca podría agarrarla De la mano Pensaba que no le importaba Cuando en realidad Sí que le importaba Es como un poco turbio, tío Este rollo ¿No os parece, tío? La cara del tío La voz Cuando le cogía la mano Y la besé Y era la madre Tal vez Ese es el motivo Por el que no podió Deshacerme de sus flores Gracias, Aiden Al final El amor no ha muerto Hoy Voy a necesitar Un poco de tiempo A solas A ver Que la historia está guay Gracias por haberle dado La historia Nos vemos, Aiden La historia está guay, tío Pero Pero la voz de aquí Del amigo Uf Es que las voces Las voces de la secundaria Son tremendas, tío Esto es para vender Guay, guay Estupendo Puedo vender Ah, no es para vender En serio Entonces, ¿para qué quieres A movida? Es que tremendo, amigos Tremendo Bueno, pues nada Nos queda Os digo Nos queda La historia De los niños, tío Mis o secundaria Estos son desafíos Nos interesa Para que el cervecero Quería que buscara Sacos de azúcar Y que alimentara Las abejas de sus colmenas Tenían hambre Acaba el desafío Una medalla de bronce Como mínimo No me interesa para nada Desafío 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 Y desafío Esos de desafíos Me importan Pero vamos Tres pimientos Os digo Pero tres pimientos Literalmente Además ¿De dónde está un bombonero Con salón Se le necesita Pues sí No sé por qué Me dieron un collar ahí Que no sé muy bien Qué hacer con él La verdad Uy, qué salto más largo Mejor por aquí Es que estos de Es que no me interesan Absolutamente nada Hacer esas movidas De No, hacer el reto En menos de dos minutos Me sudo No me interesa No estoy yo para hacer Estas mierdas Con la cantidad de cosas Que tengo que hacer Me acuerdo con los pimientos Que son muy indigestos Muy indigestos Yo como Cuadrenta toneladas De pimiento al día Yo tengo que comer Mucha verdura Y puedo comer El tipo de verdura Que sea Da igual Entonces La que más tolero Son los pimientos Me como 850 kilos De pimientos al día Sí, vale Ya, ya, ya Lo sé ¿Qué corre detrás de mí? De esa manera Busca a los chicos Por el bazar ¿Dónde estarán Estos Auténticos Subnormales De los hijos De la señora Esta Tiene pimientos la cosa Sí, sí Como toneladas De pimientos Tío Ah, mira Puedo vender Puedo vender Esta movida Estupendo Bien, bien Vendí el collar De la señora Vendí el collar De la señora Amigos Vamos a buscar A estos Petardos Que estarán Qué sé yo Dónde estarán Me encantan los pimientos Sobre todo Las pizzas Grande, Gustavo Un hombre inteligente Sí, señor Un hombre que Sape Sape Un hombre que Sape Sí, señor Un hombre Que controla ¿Dónde están Los hijos De Caín? La Biblia Cuenta una historia Que un dios Terrible Dictó El drama Dos de dos hermanos El justo Y el traidor Abel Mezquino Y cobarde El siervo De su señor Caín Que no entró En el juego Y que se reveló Te maldigo Vale, hay que encontrar A los niños ¿Dónde están A los petardos De los niños? A ver Va, tío Que llevo 20 horas, hermano ¿Ahora me lo dices? En serio ¿Dónde están El niño? A ver ¿Dónde están Los niños? Ya, los dando Por saco Los niños ¿A qué hora? Guau Guau Bitch El típico Dora Guau ¿Puedo entrar aquí? ¿Dónde estarán Los niños, tío? Aquí el colega Este es más malo Que un dolor Richard, el amigo De los niños ¿Dónde estarán Los críos? Mira, una gallina Una gallina ¿Dónde estarán Los críos Estos? Buah ¿Dónde estarán Los críos Estos? Dando por saco ¿Os acordáis El otro día De la cabra, tío? ¿Os acordáis De la cabra? Que acabó La pobre frita Iba de peregrino Me cogiste la mano Sí, peregrinos Somos, tío Peregrino Busca a los chicos Por el bazar, tío Guau Están ganando De los críos estos Visión mierdosa Esta, os digo Pobre cabra Yo me reí Va, pobre cabra Sí, la verdad Pobre cabra La verdad es que sí Pobre cabra Pero es que no puedo Saltar aquí, además Me pone ahí Como que puedo saltar Como para cogerme ahí Pero no puedo Pues sí Es lo que pasa Cuando no te quedas Sin agua Bueno Básicamente que te mueres Ya se encontraba Hermanísima Que va, Marta Supongo que hasta el final Tío, ¿dónde estarán Los puñeteros críos, tío? Había encontrado Un gran sitio Para vivir Por encima De una Jona Oscura Aquí Trabajamos Con los mejores Productos Ni idea, tío Estarán fuera, tío Es que no sé si No sé si es zona de misión En el exterior, tío Sí, sí, sí Es zona de misión también O sea que tiene que estar Por aquí, fuera No te quedes fuera Hasta muy tarde Hola Estoy buscando a dos niños Es que estarán con el formite Seguro Es mi mejor amigo Después de Toby, claro ¿Lo has visto hoy? Hoy no Pero él y Scott Venían a jugar conmigo Y con Toby últimamente Toby no se fiaba de ellos Al principio Pero ahora nos lo pasamos bien ¿Qué estilazo tiene Dominic? Un tío Conoces a Toby Es mi perro ¿No lo has visto, verdad? Es bastante grande De pelo negro y grueso Persigue pelotas Como un cachorro Pero es bastante viejo En realidad No, pero de todas formas Creo que no se admitían Mascotas en el bazar ¿Qué hay de Moe y Scott? ¿Alguna idea de a dónde Podrían haber ido? Pues ni idea Pero Toby Toby es un perro callejero Viene aquí todos los días A jugar conmigo Lo traería a casa Pero mi tío no me deja Puede que algún día Oye ¿Sabías que no es cierto Que los perros Solo ven en blanco y negro? Tengo dos pelotas De juguete Pero Toby siempre va a por el culo No importa Que no me des la chapa Si no te gustan los perros Podrías haberlo dicho Yo no Déjalo Oye Te avisaré si encuentro a Toby Mientras tengo que encontrar a Scott y Moe Que te meto un escudazo Que te... Acabo de tener una idea La puerta del bazar Claro Lo siento, chaval Ahora no tengo tiempo para Toby Tengo prisa A mí me da un poco de grima Que de sentir rehuesos humanos Pero Scott y Moe Lo encuentran muy divertido Espera ¿Así que... Puede que Scott y Moe No hayan estado por aquí? ¿Sabes algún sitio Que hayan podido ir? Si tanto los quieres encontrar Pásate por el camino Del rey William IX Scott nos enseñó A cazar martas por la zona Gracias por el dato No te preocupes En cuanto los encuentre Toby será el siguiente Toby Será el siguiente Toby Si los encuentras Puede que Toby también quiera ser tu amigo Hostia, pero chico Pero vamos a ver Esta conversación Tiene más Tiene más texto Que medio Fallout Pero vamos a ver muchacho Pero viste la chapa Que me acabas de dar Tu viste la chapa Que me acabas de dar Para buscar encima Los niños de mierda De la otra asquerosa A ver ¿Dónde es esto? Madre mía Pero Pero Que los críos Están en Están En otro estado Los niños Tío Pero vamos a ver Kim William El noveno road Pero si están En otro estado Tío Pero Pero Madre mía Si tengo que cruzar Media ciudad Para llegar A con los puñeteros niños Yo que pensé Que estaban Aquí al lado Eso me dicen Todos los días Eso me dicen Todos los días Aquí ahora podemos subir Sí No No fastidies En serio Que tristes somos Pero si habíamos Bastado Venga arriba Hombre Que inútil eres Hay que considerarlos Fallecidos Yo ya Los daba por muertos La verdad Mira Cordyceps ¿Recordáis de las ofas? Ese jueguito Que nadie conoce Yo Yo les diría ya Que están Caput Mira Intenté Lo intenté De verdad Pero no Nada No los encontré Yo creo que ya Yo creo que ya Podemos darlos por muertos Sinceramente Yo creo que podemos Darlos por muertos Niños de mierda Es perfecto Para montar Una guardería A ver Bueno Ahí fue Igual fue un poco brusco Es cierto Perdonad Mi lenguaje Soez Igual he sido Un pelín brusco Perdonad Esperad Que voy a Coger cosas Coger margaritas Es más importante Que vuestra vida Eso Eso sonado Eso sonado Todavía nada Esto no pinta bien Están caputos Los críos Oigo los perrillos What the fuck Eso no pinta No pinta muy guay Os digo Igual 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 Bueno Bueno Espera 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 Eh Esa boca Papá Ahí está Bien hecho Atrás Uy Sabes dónde vas Sabes dónde vas Cáete Escoria ¿Qué tal Tadeo? ¿Cómo estás compi? Soy un malvado Amigo Soy un malvado Soy una persona horrible Es así Soy cierto Es cierto Es cierto Soy persona horrible Con la gente Con algunos Luego con otros Soy un pringao Que se ríen de mí Eh Creo que es aquí dentro Tío No sé Para allá que voy Hola Hostia Puta Que susto Scott Me envía tu madre ¿Dónde está tu hermano? Estábamos Estábamos jugando Y el perro se escapó ¡No! ¿Qué ha pasado Exactamente? Estábamos tirándole palos Al perro Para que los recogiera Y se metió ahí dentro Dijiste que se escapó Bueno Se metió dentro Eso Eso es muy Eso es muy Eso es muy Si lo digo Yo soy leyenda Cuando el perro se mete Dentro de la casa Y tal Dentro de Bueno Del nido Y tal Es muy Joder Voy a verla hoy Soy leyenda Voy a verla esta noche Que me mola mucho Soy leyenda Voy a verla esta noche Creo que están Creo que están En Amazon Video No Disney Plus Me parece que están Gracias Scott Que tengan ellos Cuidado conmigo Venga Solo se vio una vez Voy a verla En HBO Vale Sara Gracias Guapa Pues mira Iba a decir Amazon Video Y luego pensé que era Disney Plus Y ni uno ni otro HBO Vale gracias Lo tengo también En otra cosa no gasto la pasta Pero en canales de televisión Madre mía Me di de baja de filming Tío Porque al filming Al final Era como el que menos usaba Tenía series muy guays Pero tío Es que tenía que darme De baja de algo Y me di de baja De filming Vamos Mira había bicis Sí Porque en principio Esto es como Alemania Y allí en Alemania Son muy de bici Bueno es como si fuera Es Europa Y es como si fuera Alemania Entonces es muy Es En Alemania son muy de bici Muy muy de bici Ah Estupendo Eh Eh ¿Cuál? Te recomiendo No la conozco No la conozco Ahora Eh ¿Cuál estaba viendo el otro día? Que termine Ah De Hez Me gustó mucho tío De Hez En Disney Plus De Hez Me gustó mucho Así rollo Un thriller Así De una serie de asesinatos En una estación En la Antártida Está Está muy guay Me gustó Me gustó Y además española tío Son actores internacionales Pero 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 es una serie española tío Aquí en Puerto Rico Soy leyenda Hasta en Netflix En Netflix creo que No sé si está ahora Puede que a lo mejor esté No lo sé Entróme un bici Me da presupuesto Para la bici Se va a ver Suele pasar Suele pasar amigo Suele pasar Ay el perrillo Está ahí Hombre Qué pena tío Ah Joyería Exacto Exacto El niño Bueno El niño puede morir Pero hombre Si encontramos cosas La verdad Ay El perrete Pero no era negro De pelo grueso El niño es daltónico Pero si es un pastor alemán No dijo que era negro De pelo grueso Un saludo Humberto Ya verás Tranquilo Está bien No pasa nada Estás a salvo Está ahí fuera Nos atacó Y el perro nos salvó Pobrecito Y entonces Parece a Macario tío Pero qué pasa al niño La cara Parece a Macario tío Parece un muñeco tío Ha vuelto No voy a salir Cierra la puerta Ciérrala Dale Quédate aquí Iré a ver No me dejes aquí Tú mantén la puerta cerrada Sí Bueno Esto puede que sea Esto puede que sea Otra Otra Otro Quiero decir Otro Como otro rollo Soy leyenda No lo sé tío Hostia Mamá Cuántos hay tío La que se va a montar aquí Va a ser pequeña Eh Levántate Vaya joya que tuvimos Que le metimos crítico Vaya joya que tuvimos Con que estamos metiéndole crítico Este sí que me da una tirria Este Aquí vamos a sacar Unas chapas De aquí Os digo He quedado solísimo Tío Brazalete Infectado Poco común Eh Poco común Si eso es único ¿No? Bueno único No claro Poco común Buenas chapitas Acabamos de conseguir Esa especie de rabia Que es Es el El factor de daño De Hostia 63 Tío De De Bah es que me haces a dos manos Que me mola De El arma El ataque eléctrico Ciudadísimo El personaje No No es el personaje Son las mejoras Que le pones al arma Que tienes que ir Bueno mejorando Bastándote Lógicamente Recursos Y Y las mejoran mucho El personaje Es Es Al El El Un De Des Un Un Est Un 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 No, ahí no llegó Suba aquí, mejor No hombre, no hombre Ah, no usé antes el ataque en bajada Tío, se me olvidó, tío Se me olvidó, tenía que haberlo usado Está arriba Tal vez ¿Aquí hay algo? No Llevaré Y si, nada, directamente lo veo un poco complicado No sé si leíste, pero ha metido el teclado un poco Ah, no, no Yo la verdad no estoy teniendo ningún problema Yo esta vez estoy teniendo Toco madera Estoy teniendo suerte, tío No estoy teniendo ningún problema Ni de rendimiento, ni de bug raro A ver, alguna chorrada y tal Pero nada, cero Cuando escuchamos ladridos Y entramos Pero tu hermano me dijo que estabas jugando con el perro Y que echó a correr hacia aquí Eso Eso quería decir Mira, Moe Creo que me estás mintiendo No miento Digo la verdad Vinimos porque Porque el perro Atacó a esa cosa Toby nos salvó De lo contrario Abríamos No podemos hacer nada por él No lo entiendes Es culpa nuestra Lo seguimos porque lo estábamos cazando Espera ¿Cazando al perro? ¿Por qué narices ibas a cazar un perro? Para mamá Por su cumpleaños No tenemos nada Ni siquiera Ah, que se iban a comer al puto perro No queríamos que pasara hambre No es su cumpleaños Vale, giro de los acontecimientos, eh Ojo aquí Ojo aquí El niño psicópata, eh Date la vuelta y no mires No miréis, no miréis Ya está Vuelve con tu madre Pero bueno Monchito psicópata, tío Monchito psicópata, tío Monchito Quería comerse al puto perro Pero visteis ese Ese giro en los acontecimientos tan maravilloso El puñetero El puñetero Monchito Quería comerse al puñetero perro, tío Madre mía Chaval Pero, pero Niño psicópata de las pelotas Monchito, tío Monchito el come perro Por un perro que comí Mata perro Me llamaron Mata Monchito Monchito tiene todas las papeletas Para que le meta un gorrazo Y los nuque Seguramente 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 Puñetero Monchito, tío Puñetero Monchito, tío Es que lo visteis la cara Es igual que Monchito, tío Por cierto Menudo par de idiotas Que tiene la señora esta por hijos Pregunto Le digo, eh Las comento Hay cabras Claro, tío Se come una cabra A ver Esto que hay A ver Pero un perro, tío En serio Bueno, decían que no tenían nada Estaban muertos de hambre Cuando hay hambre El hambre aprieta Papá, pues Se come Hasta la abuela Monchito, se come Hasta la abuela Mira lo que te digo Monchito Con la cara de tiene Se come hasta la abuela Si tuviera Porque seguramente No tiene No tiene Esos mofletes De plástico Que tiene Ay, Monchito Menudas piezas Que tiene aquí La señora Colega Ay, Dios mío A ver Por si acaso Tengo algo Para vender Mira, sí Y tú tienes aquí Algo aquí Que merece la pena Nudillera de oro Hostia Una nudillera, tío Machete de una mano 1800 Me la compro Sí, esta me la compro Y una nudillera, tío Regeneración de resistencia Daño de ataque poderoso 55 de daño Hostia, pues mete, eh Bueno, mete Sí, vamos a Creación Habilidades Inventario Hostia Tenemos un montón De armas ya Chidas, eh Os digo Este está muy guay Por ejemplo Mira, sube 5 puntos A 79 Y esto Si meto Llama Sube 7 A 86 Hostia Un arma de casi ya Casi 100, tío Muy bien Sí, señor Sí, señor Puñetero monchito, tío Me acaba de dejar Absolutamente traumatizado La historia aquí A ver dónde está la señora Vaya par de joyas Que tiene, señora Menuda par de joyas Que tiene aquí Y van a comerse El perro del colegio Vaya par de escoria Estos dos, tío Tobi murió Salvando a No, no Es que encima Todavía van a quedar Estos de guay Voy a decir Que te mintieron Voy a decir La verdad Monchito Quería comerse a Tobi No, que se hablaban Con el niño Vaya par de escorias Vaya par de escorias Vete ahora mismo El chico merece saber La verdad La verdad Es que ahora Eres un peregrino Honesto Eso ha sido buena Venga, venga La gente no te margina Por contar Venga, venga Como un Te encuentre fuera Antes de que llame A los guardias Eh No dijiste Que compartirías Ese el hijo Para imprevistos Venga Vaya escoria La señora Toma un cuchillo Hombre Toma No traigo un cuchillo Cuando estén Lavando las manos Y ya está Mata a Monchito Mátalo Mátalo Gracias Dominic Mátalos Mátalos Crece un poco Y mátalos A los dos Y a la madre Pero será escoria Pero será escoria Será basura Será escoria Vamos Me acabo 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 Veneno Veneno Vamos a empezar A mejorar Esto Vamos a mejorar Veneno Se activa Acá Hace una explosión Vamos a meter Este también Vamos a meter Este también Ah Puedo meter Aquí otro Voy a meter Aquí otro Y aquí Y aquí Y no puedo Meter más Vale Pues bien Aquí ya podemos Meter Veneno Tenemos que probar Veneno Tío Que veneno Tiene buena pinta Y este es Arrojarse Explosión Bueno Poco a poco Que nos acabamos De gastar un montón Nos acabamos De gastar un montón De infectado Poco común Un montonazo Estoy desatado Estoy desatado Estoy desatado Lo que si podemos Hacer es Comprar Toda esta movida Voy a comprar Toda esta movida Y este Y este Y Vale Y podríamos coger Un arma Y probarlo Podría coger Por ejemplo Esta Lo que pasa Que esta es A dos manos No sé Porque a mi A dos manos No me hace mucha gracia Voy a probar Arrojarse Vale Y aquí voy a probar Veneno Vale Y aquí voy a meter Ocho de año Ocho de año Que gordo Tío Y aquí voy a meter Este Eran unos niños De mierda Eran unos niños De mierda Amigos Es que es así De verdad No penséis Que lo decía En plan No Es que Eran unos niños De mierda Eran unos niños De mierda Merecen La podredumbre Son Escoria Y vamos a probar Al primer zombie Que veamos Vamos a meter Unos leñazos Con este Y amigos Por hoy Yo creo que ya Pues muy bien A ver ¿Quién prueba mi arma? A ver Que mierda A ver Como es Uy Esto tiene una What the fuck Arriba explota Echa gas Y corta Joder Esta es Gloria bendita A ver Alguien por ahí Para Reventar la cabeza Por favor A ver Tú Tú Uf Porque me diste la gracia Si no te reviento A ver A ver Tú Bueno A ver Tampoco es que gane mucho Tampoco es que veo yo gane mucho Ay sí Vale Vale Explota Y lo caso Vale Bien A ver Bueno Es que lo hace Claro Es cuando hace El Es cuando hace Crítico Eso se activa Cuando hace crítico A ver Ahí Ahí Mira Ahí 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 está Muy bien Cabeza Frente Frente prominente Ahí está Eso es Eso es Bien 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 Hostia Mete Que flipas Este Ah este Me acabo de dar cuenta Que es de una mano Tío Ojo Este es muy top Este arma Me gusta A ver Señora Madre mía Es mucada Mira que atractiva Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Sí señor Arma de una mano Como a nosotros nos gusta Oye No probamos la espada A ver A ver este Las patucas A rodilla Rodilla Vale Cabeza 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 Eso es como suena Maravilloso Una gran forma de terminar el directo Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh